A todos y a todas, vamos a proceder al comienzo de la sesión plenaria en el día de hoy. El primer punto es el recuento de los grupos municipales Izquierda Unida. Nos falta un concejal, lógicamente. Estamos siete. Nos falta el que va a tomar posesión. Estamos completos los que tenemos que estar. ¿Partido Socialista? Completo. ¿Foro? Completo. ¿No ha escrito, Teo? Presente. ¿Partido Popular? Completo. Bueno, pues hallándose todos los miembros de la Corporación Municipal, procedamos entonces, damos por abierto el pleno y pasamos al punto número uno, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 27 de junio del 2014. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Pasamos entonces al punto número dos del orden del día, que es la toma de posesión de doña Mónica Menéndez González como concejala del Ayuntamiento de Castrillón. Mónica, si quieres te acercas aquí. Espera un momentito. Espera. Sí, voy a dar lectura un poco a los prolegómenos del acuerdo. Por la Junta Electoral Central ha sido expedida credencial de designación como concejala del Ayuntamiento de Castrillón a favor de doña Mónica Menéndez González, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por Izquierda Unida de Asturias, Los Verdes, a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución por renuncia, de lo que quedó enterado el pleno corporativo en sesión de 27 de junio de 2014, de doña Ángela Rosa Ballina de la Noval, y previa renuncia anticipada de don José Ramón Fernández García. Consta certificada por la Secretaría General que la citada credencial ha sido presentada en el registro del Ayuntamiento de Castrillón con fecha 31 de julio de este año, así como que la candidata ha presentado las preceptivas declaraciones sobre causas de incompatibilidad y bienes patrimoniales. Cumplidos estos requisitos, procede por establecerlo así el artículo 108.8 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que la candidata designada para adquirir la plena posesión de su cargo efectúe el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de conformidad con la fórmula diseñada o reseñada por el Real Decreto 707.79 de 5 de abril, a la que a continuación y una vez en presencia de la candidata procederemos a dar lectura. Bueno, y ahora sí, nos ponemos de pie. Hola, Mónica. ¿Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Castrillón con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. A partir de este momento queda posesionada en su cargo como concejala del Ayuntamiento de Castrillón y puede pasar a tomar asiento entre los concejales. Se da cuenta por la Secretaría de que por escrito del Grupo Municipal de Izquierda Unida pasa a integrar este grupo. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos. Sí, paso a dar un turno de palabras. piden la palabra señor Galán señor Quiñones, Teo Tamargo y el portavoz de Izquierda Unida Garrido le doy la palabra a Galán Buenas tardes del Grupo Municipal Socialista te queremos dar la enhorabuena por la nueva etapa que vas a pasar en la edad de legislatura y te deseamos mucha suerte y trabajo, y aquí nos tienes para lo que quieras Sí Tamargo Buenas tardes bueno, darte la bienvenida esperemos que te aciertes en el trabajo que vayas a desempeñar me imagino que sí, porque es por eso que te han escogido y nada, darte nuestro apoyo, estamos aquí para lo que veas oportuno y que en lo que podamos vamos a colaborar Bueno, muchas gracias Sí, Teo Buenas tardes a todas y a todos darte la enhorabuena por tu toma de posesión como concejala y esperar que realices un buen trabajo como el que está realizando en la asociación de de Pillarno y aprovechar también la ocasión para dar la bienvenida de nuevo a Paz alegrándome de su incorporación y que su estado de salud haya mejorado Sí, señor Quiñones Sí, buenas tardes nosotros desde el Grupo Popular también felicitamos a la nueva concejala y también le deseamos suerte y acierto porque trabajo y voluntad de servir a Castrillón se le supone como a todos los miembros de esta corporación y todos los que han pasado por ella y por tanto nosotros desde nuestra labor de oposición seremos siempre una posición leal crítica con lo que se haga mal pero apoyando como es costumbre en nuestro trabajo todo lo que sea bueno para Castrillón y seguro que desarrolla en muchos facetas la nueva concejala Señor Garrido Querida compañera Mónica como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y en nombre de todos y todas sus componentes te doy la bienvenida a este Ayuntamiento y a este Grupo Municipal del que serás parte importante a partir de ahora Mónica tienes la suerte de estar aquí en sustitución de una mujer que para mí ha sido y es un hito importante en la vida municipal de este Consejo por ser la primera mujer alcaldesa de este Ayuntamiento pero sobre todo por la capacidad que ha tenido para transformar cambiar y modernizar este municipio por su trabajo dedicación y honestidad y ahora por si fuera poco por ser si no me equivoco la primera castrionense que se convierte en eurodiputada que el ejemplo de Ángela Ballina a la que sustituyes y su lucha te sirvan de guía en tu compromiso que acabas de adquirir sé que la decisión que has tomado al dar este paso es importante para ti pues de una manera u otra va a cambiar tu vida pero como le decía Yasmina en su día será una decisión acertada sé que te preocupa tu familia tus hijos tu trabajo como no puede ser de otra manera pero en este tu grupo estamos convencidos de tu capacidad para poder compaginar ambas cosas confiamos en ti en tu capacidad de trabajo en tu honradez lealtad y entrega que ya lo has demostrado en todos los grupos y asociaciones en las que has formado parte y participado Mónica puedes contar con todos con todas con cada uno y una de nuestro grupo para lo que precises y en cualquier momento sabes que vas a formar parte del grupo que está gobernando por lo que vas a tener una responsabilidad importante en el desarrollo de la política municipal en este consejo con tu aportación y con tu trabajo estamos convencidos y convencidas que vamos a salir más fortalecidos y fortalecidas todos y todas los y las castrionenses vas a ser un pilar importante en el grupo y sé que estaremos orgullosos y orgullosas de tenerte con nosotros y con nosotras gracias por el paso que has sabido dar y bienvenida a tu grupo y a esta tu casa Sí Mónica Sí Mónica Bueno para todo en la vida me imagino que hay una primera vez y yo es la primera vez que me veo en una tesitura así nunca ocupe un cargo de esta magnitud y espero hacerlo lo mejor posible por ganas de trabajar no quedan y en los primeros momentos pues era me imagino una toma de contacto una forma de organizarse como bien dice Garrido tengo que compaginar el trabajo y la casa y el ayuntamiento como muchos de los que estamos aquí y supongo que me resultará difícil pero voy a poner toda la carne en el asador Muchas gracias a cada uno de vosotros por las palabras de aliento y de apoyo que me habéis prestado gracias y encantada de estar aquí con vosotros Bueno pues Mónica ha tomado posesión agradecerte desde mi persona el compromiso que has adoptado en este momento donde la clase política estamos muy cuestionada donde el dar el paso adelante tiene que ser muy meditado y pensado y bueno yo creo que la sociedad lo necesita y sé que a pesar de tener bueno hay que pensarlo muy bien el dar este paso pero te lo agradezco de verdad te lo agradecemos desde el grupo municipal y creo que te lo va a agradecer Castrillón bienvenida y vamos a trabajar por el municipio muchas gracias Mónica Bueno pues pasamos al punto tercero del orden del día que es resoluciones judiciales dar cuenta se da cuenta de las siguientes resoluciones que han sido notificadas en este periodo sentencia número 138 14 de 21 de julio del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo procedente del procedimiento 97 14 seguidos a instancia de María del Carmen García Rodríguez contra el ayuntamiento de Castrillón y Zurich Insurance en materia de responsabilidad patrimonial el fallo estima parcialmente el recurso sin imposición de costas sentencia número 146 perdón barra 14 de 25 de junio del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo en autos del procedimiento abreviado 307 seguidos a instancia de Marta Díaz Junco contra el ayuntamiento de Castrillón en materia de responsabilidad patrimonial el fallo estima el recurso con imposición de costas al ayuntamiento un auto de 19 de junio de 2014 del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo empieza separada de medidas cautelares en los autos de un procedimiento ordinario seguidos a instancia de la unión de sindicatos independientes del principado de Asturias contra la resolución del ayuntamiento de Castrillón sobre aprobación definitiva del presupuesto general consolidado plantilla en relación de puestos de trabajo para 2014 el fallo deniega la medida cautelar de suspensión sin imposición de costas la sentencia número 239 barra 14 de 2 de julio del juzgado social número 1 de Avilés en los autos 767 barra 13 de impugnación de actos de la administración seguidos a instancia de doña Ana Rosa Escudero Arias contra el ayuntamiento de Castrillón y otros el fallo absuelve a la parte demandada por excepción de incompetencia de jurisdicción de todo ello queda enterado el pleno corporativo Pasamos entonces al punto del orden del día cuarto que es el expediente 77 2014 reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2014 El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas Hacienda y Patrimonio con fecha 28 de julio de 2014 en el que emite un dictamen cuyo conocimiento se eleva al pleno En el dictamen previos los informes de los servicios de obras y servicios municipales y del técnico auxiliar de informática propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobar las facturas que se relacionan en los antecedentes por un importe de 774 con 38 euros con cargo a la partida presupuestaria que igualmente se señala procedente de estas facturas del área de secretaría y aprobar unas facturas que igualmente se relacionan en los antecedentes procedentes del área de obras y servicios por un importe total de 1825 con 48 euros con cargo a la partida presupuestaria que se indica que dando la aprobación presente condicionada a la entrada en vigor de la modificación presupuestaria 307 2014 para la aplicación presupuestaria del gasto en este sentido y como concejalada de Hacienda y Patrimonio indico que las dos primeras facturas están claras y así fue explicado en la comisión de Hacienda que las que están de las que son del área de secretaría que se responde al contrato de Telefónica Móviles España teníamos que haber tenido ya listo el contrato para el nuevo periodo de contratación y nos estamos demorando la gestión de este contrato y por eso las facturas que vienen del servicio de la empresa que está gestionando este servicio pues vienen a reconocimiento extrajudicial de crédito respecto al área de obras y servicios ya está explicado en la propuesta de acuerdo que tiene que ver con la modificación de crédito que trajimos en el mes anterior a este pleno a aprobación termina la publicación en estos días creo que hoy ya estaba en vigor aún así como se emitieron gastos y no estaba aprobada definitivamente o no había pasado los días de exposición pública y se hizo algún cargo a estas partidas tenemos que traerlas a reconocimiento extrajudicial de crédito si bien los servicios se han prestado y por lo tanto los tenemos que reconocer para no demorar tampoco más lo que es el pago a proveedores ¿Votamos? ¿Alguna intervención previa? ¿No? ¿Votos a favor? Izquierda unida y no ha escrito no ha escrito Teo ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Alguna intervención? No Sí Tamargo Bueno explicación de voto Bueno en esto nosotros ya hemos sido reiterativos durante los plenos anteriores consideramos que esta figura que está en la ley presupuestaria es una figura extraordinaria y excepcional y una vez más debido a la improvisación nos encontramos con un reconocimiento extrajudicial de crédito unas veces porque el contrato no está hecho a tiempo y otras veces porque bueno como se sabe que en el pleno hay mayoría pues se tira para adelante total que más da en el pleno lo voy a aprobar y ya está pero yo creo que esto no es el procedimiento normal de aprobación de gasto que establece la ley y seguiré diciéndolo tantas veces como parece el reconocimiento extrajudicial de crédito bueno entonces esto es una esto es una vez más y yo por lo tanto lo repito bueno pues una vez más desde el desde la corporación desde el gobierno municipal reiteramos que el reconocimiento extrajudicial de crédito es una metodología totalmente que entra en transparencia del proceder del ayuntamiento de castrillón lo que no sería un proceder correcto sería no traerlo a reconocimiento extrajudicial en el pleno es la fórmula que existe para reconocer las facturas que claramente han tenido algún problema a lo largo de su desarrollo en este caso Telefónica Móviles está explicado que no hemos podido proceder al contrato y no voy a explicar más en este caso porque yo creo que ya es conocido por parte de toda la corporación municipal en el caso del área de obras y servicios admitimos el error es decir se ha procedido a ejecutar el gasto sin tener la consignación económica tramitada debidamente en el boletín oficial del Principado de Estudias porque acaba hoy hemos reconocido el error y yo creo que el proceder es traerlo a reconocimiento extrajudicial de crédito estamos admitiéndolo es un error lo admitimos y es el proceder correcto que tiene que adoptar el gobierno si en todo el año cuenta las facturas que han venido a reconocimiento extrajudicial de crédito y lo compara con el total de las facturas que manejamos es ridículo el porcentaje en algún caso siempre existe se puede desvirtuar y la gestión de las facturas es muy ardua y es normal que se produzca este tipo de situaciones el tema que tenemos que intentar manejar es que se produzca en el menor número posible de facturas y es lo que estamos intentando señor Tamargo pasamos al punto quinto que sería el expediente 186 2011 informe de intervención y tesorería exigidos por la ley 15 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales dar cuenta del segundo trimestre 2014 ayuntamiento de Castrillón vendrían a ser lo digo por también resumir un poco el punto sexto el séptimo y el octavo que tiene que ver en este caso con dar cuenta de la morosidad que mantenemos desde el ayuntamiento y desde los patronatos municipal de cultura y el museo de anclas en relación al museo de anclas sabéis que está el patronato inactivo y por lo tanto no se establecen resultados siempre se da cuenta de que no existe ninguna factura y por lo tanto no hay morosidad respecto al ayuntamiento pues es el informe que se ha dado cuenta a conocer en la comisión así los patronatos lo digo por resumir si queréis el debate de estos cuatro puntos dado que es dar cuenta si los puntos a los que se hace referencia son los puntos quinto a noveno y en todos ellos se da se deja bueno el noveno como es lo de plan de ajuste quinto a octavo bien se da cuenta de los dictámenes que se han emitido por las comisiones informativas quedando enterados de esta información así pues en el número 5 en el quinto del orden del día de hoy el dictamen indica así en la comisión informativa de cuentas haciendo y patrimonio en reunión celebrada el día 28 de julio 2014 se dio cuenta del informe de tesorería e intervención en cumplimiento de la ley de medidas de lucha contra la morosidad de fecha 21 de julio 2014 referente al segundo trimestre del ejercicio 2014 del ayuntamiento de Castrillón continúo yo con los puntos directamente el punto sexto del orden del día en el punto sexto se daría cuenta del dictamen de la comisión informativa de 28 de julio 2014 que indica en la comisión informativa de cuentas haciendo y patrimonio en reunión celebrada el 28 de julio 2014 se dio cuenta del informe de tesorería e intervención en cumplimiento de la ley de medidas de lucha contra la morosidad del museo de Anclas correspondiente al segundo trimestre de 2014 el punto séptimo del orden del día la comisión informativa de cuentas haciendo y patrimonio en reunión celebrada el 28 de julio 2014 se dio cuenta del informe de tesorería e intervención del cumplimiento de la ley de medidas de lucha contra la morosidad de 21 de julio 2014 del patronato municipal de deportes correspondiente al segundo trimestre de 2014 y por último el punto octavo en la comisión informativa de cuentas haciendo patrimonio en reunión celebrada el 28 de julio de 2014 se dio cuenta del informe de tesorería e intervención sobre cumplimiento de la ley de medidas de lucha contra la morosidad de fecha 21 de julio de 2014 relativa al patronato municipal de cultura correspondientes al segundo trimestre de 2014 bueno si alguna intervención hacemos conjunta la intervención de los informes de morosidad si os parece en todo caso si hacemos intervención conjunta de dar cuenta si señor Quiñones hay alguna intervención más no señor Quiñones bien nosotros nos parece positivo el que la el ayuntamiento esté bueno haya bajado su su plazo de pago en el sentido de que ahora estamos en en 46,05 días lo que se paga dentro de los 60 días 30 más 30 que es el plazo legal de pago actual dentro de ese plazo se pagaron en el segundo trimestre 700.363,81 euros sin embargo a pesar de que ha disminuido nos preocupa que una cantidad muy superior de más del doble de 1,6 millones se estén pagando en este trimestre por encima del plazo legal de pago de los 60 días con un periodo medio excedido de 29,90 días es decir la mayor parte de las facturas o de las facturas y del importe se está pagando fuera del plazo legal estipulado o sea 89,90 días si sumamos esos 29,90 días a los 60 que sería el plazo legal de pago y esto después de que después de que se haya publicado en el boletín de ayer precisamente en el boletín oficial del estado un real decreto que aprobó el consejo de ministros el viernes pasado y que yo tengo aquí aquí delante advierte de que la perpetuación de este incumplimiento del plazo legal de pago puede llevar y llevará efectivamente a que la administración central el ministerio de hacienda haga los pagos tanto a las comunidades autónomas o a las entidades locales que hayan incumplido ese plazo legal de pago y lo retenga o lo deduzca mejor dicho de las transferencias que tiene que hacer a las administraciones tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales por tanto valorando positivamente esta disminución del plazo de pago del ayuntamiento creemos que se debe hacer un esfuerzo y además de forma rápida para que no caigamos en estos incumplimientos que nos puede llevar a que la administración pague central pague directamente y nos lo retenga o nos lo deduzca mejor dicho de la transferencia que nos tiene que hacer como contempla el real decreto aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros nosotros siempre defendimos porque es una línea estratégica de política económica el que no hubiera morosidad en las administraciones públicas y es evidente que desde hace dos años este ayuntamiento llegó a estar en casi 120 días de plazo medio de pago y ha disminuido obviamente como la inmensa mayoría de las administraciones locales y las comunidades autónomas eso ha conllevado a nivel global el que se hayan creado o mantenido que tan importante es crear como mantener 400.000 empleos gracias a esa disminución de la morosidad a nivel de las administraciones del Estado creo que eso es un dato importante y creo que debemos de felicitarnos todos y debemos de proseguir en esta línea de que las administraciones como deberían de pagar también los particulares y las empresas y de hecho se les exige paguen en tiempo y forma por tanto animo e insto a la alcaldesa y además concejal de Hacienda a que agudice la política de disminuir este plazo de pago habría algunos problemas de orden interno de administrativo técnico administrativo que habría que corregir para puesto que parece que falta de liquidez no hay para que realmente se paguen las facturas en ese tiempo porque es bueno para los proveedores del ayuntamiento fundamentalmente pequeñas empresas y autónomos es bueno para el mantenimiento y la creación de empleo y es bueno para que la administración central no vaya a pagarnos las facturas que no estén en ese plazo legal de pago y nos lo deduzca de las transferencias que tienen que hacernos Bueno entiendo que usted su papel es instar al gobierno municipal y en este caso a la concejala de Hacienda y Patrimonio aunque esto se reduzca pero no hace falta es decir nosotros ya hemos venido haciendo este trabajo en la medida que hemos podido y de hecho es un trabajo ingente que venimos haciendo en los últimos meses de hecho está claro que hemos emitido una instrucción interna para facilitar el que las facturas se ordenen de acuerdo a la burocracia al papeleo que hay que hacer en cada una de ellas hemos bajado como usted dice muy bien de 120 días del periodo medio de pago que se da en una situación concreta una situación concreta es decir que no era la tónica cotidiana de este ayuntamiento ni muchísimo menos sino que el periodo de medio de pago estaba muy bien y se da en una situación concreta de bajada de ingresos de bajada de ingresos en este ayuntamiento que conlleva que tengamos un problema en un momento dado de liquidez ligado a otros problemas que ya hemos dicho en este ayuntamiento a pesar de todo ello sí que hacemos un esfuerzo en bajar y de hecho el periodo medio de pago de lo que usted dice que son 765.000 euros en el momento actual que hacemos en el periodo legal de pago se ha aumentado en un trimestre de 200.000 euros a 765.000 euros solamente en un trimestre que sumados al millón 600.000 que hemos pagado en una demora de 29 días es mucho dinero el que estamos pagando el total y la suma de los 765.000 más el millón 600 es que estamos mejorando no solamente en cantidad de pago que hacemos sino en la rapidez con que lo hacemos y solamente fuera del periodo de tres meses que son lo que hay que dar cuenta al ministerio que son de las facturas pagadas que superan o que pagamos superando los tres meses tenemos en el ayuntamiento solo diez facturas con lo cual ahí también hay una mejora muy sustancial que es lo que se tiene que remitir al ministerio como un anexo las facturas que se pagan en más de tres meses y esas solamente son diez facturas que son que ascienden a un importe de cinco mil y pico euros con lo cual la mejora es muy significativa no hace falta que el PP nos inste a ello nosotros creemos que es bueno que los proveedores reciban ese dinero pero ese no es el problema los proveedores claro que tienen que recibir el dinero pero tenga en cuenta una cosa con la política que está desarrollando el PP en el ámbito estatal de la comunidad autónoma y por supuesto de las entidades locales lo que está haciendo es bajando el gasto el gasto de una manera bestial y eso yo creo que no redunda en que los proveedores tengan negocio sino al revés porque al bajar nosotros el gasto al no poder hacer inversión al no poder hacer además restringiéndonos porque tenemos remanentes en este ayuntamiento que supera el millón de euros y que no podemos destinar a nada porque el ministerio nos lo prohíbe atendiendo a que tenemos una demora en este caso de 29 días en el pago que por supuesto ningún proveedor en este ayuntamiento se está quejando de esa demora y muchísimo menos tenemos ningún problema de intereses ni estamos pagando intereses adicionales de hecho no tenemos ninguna queja de los proveedores porque el pago en 90 días es totalmente normal siempre existió y no ha llevado a ningún problema entonces tenemos un dinero en remanente que no podemos utilizar para dar los servicios que la ciudadanía nos está pidiendo para el consejo entonces estamos haciendo buchaca estamos llenando el bolsillo del ayuntamiento que está bien yo no digo que no pero si tenemos necesidades que cubrir habrá que cubrirlas sabiendo que tenemos una deuda que no supera el límite y de hecho luego lo veremos como podemos vamos a ir a una refinanciación atendiendo a que la situación económica de este ayuntamiento es buena otra cosa es que el trámite burocrático que conlleva lo que es la tramitación de las facturas es muy difícil bajarlo a 60 días y eso está estudiado es muy difícil si el Estado dilatara un poco más o flexibilizara ese indicador mejor a nosotros nos mejoraría a ver si el Estado vuelve a tomar otra decisión respecto a lo que ha tomado por ejemplo después lo vamos a ver en el punto de la refinanciación y permite con ese decreto que acaba de publicar que a mí no me ha dado tiempo a leer a usted parece que sí nos permite y nos mejora la situación de morosidad del ayuntamiento que para nada es mala para nada es mala estamos en una situación de pago inferior a 90 días y eso me parece que es fabuloso con 10 facturas que superan esos tres meses y en los patronatos tenemos una factura que supera esos tres meses que asciende no sé si en el de cultura a 200 euros y en el de deportes a 900 euros con la cual la situación es buena no es nada preocupante ni nada que nos haga pensar que estamos en una situación de caos estamos en una situación saneada no es un problema de liquidez podemos pagar perfectamente lo que pasa que nos están exigiendo que lo hagamos en un tiempo récord que tenemos que hacerlo lo haremos porque es nuestra obligación insisto el empleo el gasto lo ha bajado el partido popular que no nos deja hacer más gasto y eso verdaderamente es lo que está quebrando a las empresas la imposibilidad de poder desarrollar más gasto en este caso yo ya le dije que nos parece positivo el que vayan bajando los plazos medios de pago pero lo que está claro es de que el nuevo decreto dice cuatro cosas muy claras que los proveedores podrán conocer paso a paso cómo están las facturas lo cual es positivo que en octubre se van a tener que empezar a publicar periódicamente mensualmente el periodo medio de pago todas las administraciones tanto las locales como las autonómicas que los días pendientes de pago empezarán a contar desde los 30 días posteriores a la fecha de entrada a la factura en el registro o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra entonces el límite va a ser como muchos 60 días quiere decir si en los 60 días no está pagado entraremos en el incumplimiento y el incumplimiento reiterado dice el decreto del plazo máximo de pago a proveedores podrá conllevar la retención de recursos del sistema de financiación y el pago directo del gobierno a los proveedores de comunidades autónomas y entidades locales deduciéndolo de las transferencias entonces está claro que aunque se ha bajado efectivamente hay que seguir en esa línea y aceleradamente porque este decreto va a entrar en vigor de hecho ya está publicado en el BOE en cuanto a lo que dice bueno es una cuestión de filosofías de que bueno que tenemos dinero y hay que gastarlo vamos hay que gastarlo si hay que gastarlo y no hay que gastarlo si no hay que gastarlo en cualquier caso recuerdo que nosotros tenemos una deuda viva que debe de rondar los ocho y pico nueve millones de euros entre facturas impagados el plan de ajuste y los créditos bancarios que tenemos entonces bien ahí tenemos una deuda que hay que reconocer y entonces no nos dejan utilizar el remanente porque estamos en una situación presupuestaria determinada entonces si tan mal fuera pregúntenle a las empresas si están ahora más contentas que en el año 2011-2012 en el cual era imposible pagar mire el periodo medio de pago tengo aquí un informe de las administraciones ha bajado de 41 a 28 días en el último en el último año se han ahorrado intereses en todas las administraciones públicas por estos precisamente por lo que usted critica de que haya dinero las administraciones tengan dinero tengan mayor liquidez se han ahorrado 624,8 millones anuales de intereses se han creado o mantenido como dije muy importante 400.000 400.000 empleos entonces no puede decir que eso es negativo que es decir podrán invertir y pueden invertir las administraciones que estén en determinadas circunstancias las que estén en una situación financiera determinadas son las que no pueden invertir de hecho ustedes pidieron han pedido un crédito ahora para inversiones entonces no diga que es que no les dejan invertir no se pudo invertir en el momento que el ayuntamiento estaba en una falta de liquidez importante y a nivel general es claro que llevamos siete meses creando empleo la última encuesta de población activa a nivel global se han creado 400.000 puestos de trabajo solo en un trimestre ha disminuido en 300.000 personas el empleo solo en un trimestre y no creo que eso deberíamos de felicitarnos todos creo que eso sea negativo eso es por parte de la empresa privada que es fundamentalmente quien crea empleo pero también porque evidentemente no tiene nada que ver no hay no hay ni comparación entre la situación en la que están ahora las administraciones públicas pagando y cumpliendo con sus obligaciones y la que había entonces porque si las deudas se acumula la deuda la deuda hay que pagarla la deuda hay que pagarla y no podemos estar endeudándonos permanentemente como el Estado el Estado la deuda del Estado si si la deuda del Estado evidentemente habrá que pagarla claro y solo hay dos maneras quiere decir o lo afrontamos ahora o iremos a la quiebra o si no lo transmitiremos a nuestros hijos quiere decir porque el dinero el dinero evidentemente es el que es y si no se tiene dinero ni se puede pedir porque no te los dan porque no estás en una suficiencia financiera para amortizarlo pues evidentemente no hay nada que hacer entonces el tema de que oye que tenemos dinero y por qué acumulamos dinero no tenemos dinero pero tenemos unas deudas considerables también que no es una deuda alarmante pero no son unas deudas considerables y por supuesto el Ayuntamiento de Castrillón va a invertir este año y ya han pedido un préstamo para inversiones dentro del presupuesto señor Quiñones ha terminado bien bien pero usted parece da a entender de que no se le ha permitido al Ayuntamiento de Castrillón invertir nada ni una peseta no es cierto a ver el Ayuntamiento de Castrillón ha invertido dentro del presupuesto sabe usted que en marzo se cierra el ejercicio presupuestario y da lugar al remanente y sabe usted que el remanente se puede utilizar si se cumplen determinados criterios usted sabe que tenemos un millón cien y pico mil euros de remanente usted tiene que saber también que ese remanente se puede utilizar solamente para determinadas cuestiones ¿no? y para utilizar ese remanente tenemos que hallarnos en una situación de cero demorosidad que es un tema que estamos corrigiendo ¿vale? entonces no podemos utilizar el remanente como queramos eso en principio a pesar de que la situación económica del Ayuntamiento tiene otros indicadores que los cumple perfectamente eso es así entonces no digan que podamos utilizar remanente remanente solamente se lo podemos utilizar para determinadas cosas y si se cumplen una serie de criterios ¿vale? eso en primer lugar luego 400.000 empleos me dice si tuviéramos más inversiones y más posibilidad de generar más gasto está claro que tendríamos en vez de 400.000 más empleos y no me vende la moto de los empleos porque cuando tenemos 5 millones de parados no me puede vender que 300.000 parados menos que habrá que dar porque la gente que se ha marchado en época de verano ligada al turismo pueda vender eso como si fuera el reino del mambo porque vamos cualquier parado que estaría entre el público y cualquier parada se echaría un poco a reír si usted considera eso un éxito después de los años que llevan en el gobierno y que no hayan conseguido parar este descalabro y estos datos de empleo cuando después de entrar en el gobierno supuestamente ustedes iban a bajar el paro a unos ritmos acelerados iban a entrar al gobierno y vamos a estar ya sin paro señor Garrido le doy la palabra si yo no contaba intervenir en este tema porque el punto es información sobre la tema de 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 y bueno creí que no daba más era una información yo creo que era bastante positiva y que no debería dar lugar al debate pero visto que surge el debate yo señor Quiñones como hicimos en Asturias déjese de rodillas déjese de rodillas hay una realidad muy clara en este país y hay una deuda pero desde luego esa deuda no es de los ayuntamientos esa deuda es de la banca de las autonomías y del Estado esa es la realidad y ustedes han supeditado esa deuda por encima de los intereses de los ciudadanos ahora pagar la banca punto esa es la realidad que ha venido a este país lo demás adorna usted como quiera vista como usted le dé la gana pero es una realidad real es decir priorizamos la banca y las necesidades de los ciudadanos son muchas y en esta época de crisis muchas más y los ayuntamientos tienen dinero todavía para endeudarse una capacidad grande de un endeudamiento todavía bueno no hace mucho ya no digo que estaba por encima del 100% y hoy día pues quien está cumpliendo precisamente los deberes quien los está cumpliendo precisamente son las administraciones lógicamente lógicamente si las administraciones gastan menos las locales si las administraciones locales gastan menos y ahorran es en perjuicio de los vecinos de solucionar los problemas reales de los vecinos de los problemas que están a la puerta de casa pero las administraciones que más endeudados están y que siguen endeudándose son precisamente las autonómicas y la nacional por tanto las deudas no son malas siempre y cuando se puedan asumir que familia no está endeudada hay muchas familias en dudas y pagando muchas el problema es que el endeudamiento te permite hacer frente a él y ir para adelante y trabajando y las administraciones estaban básicamente excepto en media docena de ellas que por desgracia estaban todas en sus manos ese es el problema real y hay que decirlo y por qué la administración tiene que pagar en 30 días si las empresas privadas pagan como mínimo 90 juguemos con las mismas reglas de juego todos porque hay que exigir a la administración que pague y las empresas privadas pagan de 90 días en adelante muchas mucho más si el problema era de la pequeña y mediana empresa no era de la administración no eran las deudas de la administración si las pequeñas y mediana empresas sabían que de la administración iban a cobrar tarde mal y nunca eso es lo que está pasando con la empresa privada que no cobran porque la empresa privada quiebra no hay por dónde cogerlos y esas pequeñas y medianas empresas que se dedicaban a poner ventanas a poner cristales a pintar a la fontanería quedaron sin cobrar un duro pero de las empresas privadas de la administración van a cobrar tardarán 3 meses 6 meses un año pero terminan cobrando porque hay dónde cogerlos pero la privada no y ustedes con la privada no dicen nada al contrario al contrario le están dando más alas continuamente más alas más beneficios que despidan mejor que hagan lo que quieran el reino de taifas pero la administración pública sobre todo los ayuntamientos les caen todas pero si es que hasta las reformas que están haciendo atacan a la pequeña con estas mociones que vamos a tener a continuación de la elección de alcaldías pero para que no lo planteen a nivel del Estado al presidente del gobierno al presidente de las autonomías pero es que a ustedes las reformas que están haciendo siempre son las más débiles a los ayuntamientos porque no les interesa a ustedes como partido popular que la ciudadanía esté alrededor de una administración próxima cerca que participe en la democracia no les interesa lo más mínimo y como tal quieren destruirla y por eso quieren ahogarla con la ley que acaban de aprobar en diciembre con todo este sistema de leyes que están intentando sacar incluso ahora con el tema de la morosidad que lo que pretenden es que no invertamos que no gastamos que no solucionamos los problemas del ciudadano de a pie pero eso sí nos faltaba más a la empresa a la gran empresa y a la banca hay que pagarle los intereses porque no queda otro remedio porque lo han cambiado hasta la constitución esa es la realidad pero qué problemas hay que un ayuntamiento se endeude para solucionar los problemas de los vecinos para ayudarles a pagar la renta final de mes para ayudarles a pagar la electricidad para ayudarles a pagar las medicinas qué problemas hay si el ayuntamiento puede asumir esa deuda pero déjenos a nosotros administrar que seamos nosotros los que ha elegido sus vecinos los ciudadanos los que tengamos esa capacidad de decidir hasta dónde podemos llegar y cuando le hagamos muy mal que nos echen al que esté gobernando pero los ciudadanos pero no, no tiene que venir un señor de Madrid que dice cómo tenemos que un deudanos cómo tenemos que gastar en qué condiciones pero qué es esto que coja ese señor de Madrid todos los ayuntamientos del país y que los gobierne él desde allí que lo haga una vez ya por todas y vamos a lo que había antaño si ustedes quieren que es lo que persigue mire, las deudas no son malas porque muchas familias de este país y de otros muchos si no fueran por las deudas no podrían vivir no tendrían vivienda no tendrían coche etcétera, etcétera porque se hipotecan porque adquieren una deuda y la van apagando las deudas no son malas son malas aquellas que son inasumibles las que ha hecho el Estado con la banca que tenemos que pagar entre todos inasumibles deudas que había que denunciar y condenar esas son las que son inasumibles y lo demás son pues como decimos aquí rodillas rodillas para engañar al ciudadano de a pie como diciendo oye cuidado que estamos con una deuda muy grande y que si la podemos asumir y que otra cosa era que el dinero que se gasta sea malgastado denúncienlo si hay malversación de fondos si una administración la que sea en todo caso ustedes no están para dar ejemplo de nada porque hay autonomías que no digamos ya con aeropuertos etcétera puertos etcétera etcétera y residencias sin funcionar y tal no están para enseñar a nadie ni para lecciones a nadie de nada en tema de ahorro pero el gastar bien gastado en gastar en apoyo a los vecinos está malo yo soy partidario de donde dudar hasta donde haga falta con tal de que un vecino llegue a final de mes y pueda comer y dar de comer a sus hijos y comprarle los libros y poder mandarlos a la escuela y tenga una solidaridad adecuada y una jubilación adecuada hasta donde haga falta hasta empeñar los muebles y lo que haga falta pero no y ustedes yo a ustedes no los entiendo la verdad si estoy convencido que para mi parte de ustedes están en dudaos convencido un minuto señor Quiñones y cerramos el debate bien claro en un minuto dice que digo rodillas usted lo que dice es un panfleto aquí demagógico tal mire voy a ser telegráfico la empresa privada tiene su marco de actuación obviamente aquí hay que exigir esas administraciones públicas que tienen su marco de actuación pública en cuanto a la banca ya se lo dije 20.000 veces pero es que usted pone el piloto automático de la demagoja y venga la banca fundamentalmente que se tuvo que ayudar fue a la banca pública ni se ayudó al banco de Santander ni al banco de Bilbao ni a los bancos grandes privados se tuvo que ayudar a la banca pública porque cometimos el error todos los partidos de meter políticos en los consejos de administración que no tenían ni idea y la banca pública las cajas de ahorros fueron las fundamentalmente se tuvieron que ayudar eso es así y el que tenga y el que tenga ojos que lo quiera ver y lo demás es demagogia y mire con la reforma laboral lo que se está creando es empleo con un 1% de crecimiento cuando antes en este país no se creaba empleo hasta que no se superaba el 2,5 o el 3% de ¿qué tipo de empleo señor Quiñones? ya estamos con el tipo de empleo antes y nos dice la alcaldesa no es que ustedes tenían que crear empleo inmediato hombre somos buenos pero magos no hombre lo que decían ustedes que iban a hacer con lo que dejó aquí el partido socialista el quiebra al país bueno ¿quién lo dejó? 10 segundos señor Quiñones 10 segundos ¿quién lo dejó? se ríe mucho el señor Zapatero que ahora lo tienen por ahí lo sacan de vez en cuando como un guiñol pero fue lo han dejado en quiebra y nosotros hemos tardado dos años en empezar a crear empleo pero lo estamos creando y eso y eso es a lo que la izquierda parece lamentar porque están viendo que la economía está surgiendo y está creándose empleo y ahora ya dicen no que el empleo no vale el empleo ese no vale finalice señor Quiñones oiga pero si en el 2012 estábamos perdiendo 4.000 empleos diarios y ahora se están creando 4.000 empleos finalice señor Quiñones y eso es la realidad y lo que no les gusta a la izquierda finalice por favor finalice finalice señor Quiñones el público y la población es la que va a dar la razón y a poner en cada sitio en su lugar a cada partido en su lugar está claro que la mayoría de la ciudadanía en España está sin empleo mucha gente entonces bueno si usted cree que son 200.000 puestos de trabajo que hay luego están los que se han ido que también los contabilizan los que no tal sí sí entre idas salidas entradas y salidas un contrato de un día otro contrato de dos días horas se suman y se restan bueno ahí está la realidad y se verá pasamos al punto número del orden del día el noveno que sería también dar cuenta y es el expediente 530-2012 plan de ajuste previsto en el real decreto ley 4 barra 2012 Ayuntamiento de Castrillón segundo trimestre 2014 bien queda enterado el pleno corporativo de que la comisión informativa especial de cuentas hacienda y patrimonio con fecha 28 de julio de 2014 quedó enterada a su vez del informe trimestral del plan de ajuste 2014 segundo trimestre previsto en el artículo 7 del real decreto ley 4 2012 ¿alguna intervención respecto al plan de ajuste? bueno pues yo solamente decir como concejala de hacienda que el plan de ajuste se está cumpliendo en el segundo trimestre del 2014 tanto en lo que se refiere a su capítulo de ingresos como a su capítulo de gastos si bien si bien digo y señalo que en el capítulo 2 que es el capítulo de gasto corriente nos está siendo muy complicado bajar el gasto tiene que ver con la discusión y el debate que se ha mantenido con anterioridad en el sentido que es muy difícil muy difícil que el ayuntamiento baje en cuanto al capítulo 2 de gasto corriente que es donde se desarrollan todos los servicios y prestaciones del ayuntamiento de Castrillón y que viene a redundar en la idea que la única forma de bajar el gasto en este ayuntamiento es externalizar servicios dejar de prestarlos para que en este caso el mercado liberal coja cacho y empiece a gestionarlo de forma privada si queremos manteniendo seguir manteniendo los servicios públicos en la medida que podamos de acuerdo la capacidad económica de cada cual y lo seguimos prestando desde el ayuntamiento ese capítulo 2 de gasto corriente es muy difícil de bajar y así lo estamos viendo en el desarrollo del plan de ajuste a debatir el punto del orden del día 10 el punto décimo es el expediente 876 barra 2012 contrato de préstamo con el fondo para la financiación de pago a proveedores el asunto fue dictaminado por la comisión informativa especial de cuentas hacienda y patrimonio con fecha 28 de julio de 2014 con la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno en primer lugar aprobar el pliego de condiciones técnicas y administrativas para la concertación de una operación de préstamo que se une como anexo destinada a la refinanciación del contrato de préstamo concertado en su día con el fondo para la financiación de pagos a proveedores a través del banco Santander Central Hispano por un importe de 2.232.222,72 euros o en su caso la cantidad inferior que quedare pendiente de amortizar en la fecha de formalización de la operación en segundo lugar proceder a la apertura del procedimiento de selección mediante invitación expresa a entidades financieras en los términos establecidos en la cláusula séptima de las condiciones administrativas de aplicación para que puedan presentar su oferta en el plazo de los siete días hábiles siguientes al de la recepción de la notificación bueno pues en este sentido saben ustedes que en el pleno del mes pasado hace muy poquitos días trajimos a aprobación una reducción del tipo de interés de acuerdo a un acuerdo que se había adoptado en el ministerio de hacienda en el sentido que estábamos pidiendo desde las administraciones locales que se bajara las condiciones del tipo de interés que estaba ligado a los planes de ajuste y a los y a y al bueno y a los préstamos que se había que habíamos accedido para llevar a cabo esos planes de ajuste atendiendo a que estábamos en una situación de no poder refinanciar la deuda y que nos situaba con unos intereses de esos préstamos muy superiores a lo que estábamos en el mercado libre de de licitación de préstamos así estábamos desde el año 2011 pagando solamente intereses de los 2 millones 300 mil que habíamos sido con el plan de ajuste a un 5 y medio cuando estábamos obteniendo en el resto de préstamos del ayuntamiento un tipo de interés del 1,9 más el 0,5 del euribor es decir en unas situaciones muchísimos más ventajosas hemos defendido en aquel pleno la desde izquierda unida la necesidad de que desde el ministerio se adoptara la posibilidad de la refinanciación de esa deuda que expresamente venía se anulaba por parte del ministerio desde el principio bueno pues en aquel debate se insistió por parte de izquierda unida que la posición era lo lógico ir a una refinanciación desde el partido popular se defendía que era la situación que había aún así sometimos a votación ese acuerdo de bajada de punto de interés que nos situaba en un 4,2% del tipo de interés siempre condicionado según una instrucción ministerial a bueno pues que desde el ayuntamiento asumiéramos compromisos que tenía que haber con la plataforma Emprenden 3 con la subida a una plataforma para el pago de facturas o para los proveedores y alguna otra cuestión estos días en estos últimos días hemos recibido por otra por otro acuerdo del ministerio de Hacienda que ahora sí nos podemos sujetar a una refinanciación de la deuda que tenemos ahora sí el partido popular y desde el ministerio se reconoce que sí que las administraciones locales si cumplimos una serie de condiciones siempre sujeto a condiciones podemos refinanciar esa deuda desde el punto de vista político de la corporación municipal y desde Izquierda Unida pues por supuesto era la postura que defendíamos desde un inicio y así traemos hoy las bases de los pliegos para sacar a concurso público esta deuda que a día de hoy mantenemos en cuanto al capital amortizar que son los 2.300.000 porque todavía estamos en periodo de carencia y dado que vamos que de alguna manera cumplimos los requisitos que nos condiciona el pliego que es tener el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos a diciembre del 2013 el nivel de deuda que tenemos en este ayuntamiento que dado que no tenemos una deuda alta podemos hacer esta refinanciación y a que cumplimos la regla de gasto esos tres condicionantes que cumplimos es decir que estamos en una situación económica más o menos tranquila nos permite refinanciar la deuda y por supuesto como lo defendíamos antes y lo seguimos defendiendo ahora sabiendo que nuestro tipo de interés se puede venir quedar reducido de un 4,2 que todavía no está en vigor a un 2,5 pues lo traemos a aprobación eso supone una reducción de los intereses que tenemos a lo largo de todo la vida del préstamo porque es para los 7 años y 9 meses que quedan pues una reducción de los intereses en 275.000 euros aproximadamente en esos 7 años claro si echamos la vista para atrás podíamos haber tenido ahorrado muchísimo dinero nosotros creemos políticamente que detrás de eso estaba la refinanciación clara de los bancos en contra de los intereses de los ayuntamientos los ayuntamientos recibimos dinero al 5,5 mientras que los bancos estaban financiando a través del Banco Central Europeo al 1% estaba claro que en ese negocio quien ganaba eran los bancos y no las administraciones locales que al final somos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de las entidades locales las que estábamos pagando ese exceso en el préstamo de ese dinero está claro de dónde sale dinero y hacia dónde va por eso traemos hoy aquí aprobación este pliego de condiciones que en todo caso creemos que nos puede situar el tipo de interés de este dinero que nos resta por pagar en 2,5 aproximadamente de media y que nos va a suponer un ahorro en los intereses intervenciones sí señor Quiñones algo más alguien más señor Quiñones bien nosotros vamos a apoyar esta medida esta propuesta porque consideramos que todo lo que vaya en beneficio del Ayuntamiento de Castrillón y el que se reduzcan los intereses va en beneficio del Ayuntamiento de Castrillón pues es es positivo y por eso vamos a apoyarlo y en relación al mantra ya del mantra bueno es que son unos mantras lo de los niños pobres lo de las apoyar a no sé quién y tal los paraos efectivamente hay 5 millones de paraos pero había 6 y ahora hay 5 te entres en el debate señor Quiñones estamos con el plan de proveedores usted también sale por la banca y espero ahora referirme a ella estamos refiriéndonos a la banca a tipos de interés bien pero bueno está todo relacionado con el debate anterior y el posterior ¿no? quiere decir que antes había 6 millones y ahora hay 5 y parece que no es no es bueno quiere decir pues el mantra de la banca la banca ya lo sacó antes el portavoz del partido de Izquierda Unida o de la coalición y ahora lo vuelve a sacar la alcaldesa siempre con el mantra de que estamos favoreciendo a la banca mire el Ayuntamiento de Castrillón lo digo por enésima vez entró en el plan de ajuste y estaba en una situación de morosidad con 2 millones y pico de euros sin pagar en 31 de diciembre de 2011 por su gestión no por la del señor Montoro ni la del señor Emilio Botín del Banco Santander por su gestión y estaba en morosidad por su gestión y hay que estar a las duras y a las maduras porque no vale solo presumir de inversiones dice no es que hicimos cosas ¿dónde están las cosas que hicimos? ya se lo digo muchas veces ahí está la piscina cerrada para verla todavía acabo de venir siempre pienso medio millón de euros aquí enterrados aquí durmiendo el sueño de los justos y podría sacar mucho más bosques no sé cómo ecológicos carriles bici por ahí que nadie utiliza etcétera 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 podríamos hablar mucho de las inversiones unas fueron buenas otras regulares y otras rematadamente mal en cualquier caso no vale solo presumir de las inversiones sino también hay que asumir la morosidad y ustedes entraron en el plan de ajuste que no entraron otros ayuntamientos de la comarca porque estaban en una situación de morosidad y tuvieron que pagar pedir el préstamo porque estaban en una situación de morosidad y eso es su gestión o sea que hay que estar a las duras y a las maduras entonces déjese ya ahora efectivamente bajan los intereses se hace una licitación bien pues está bien va en una línea positiva y nosotros lo apoyamos pero es que siempre parece que ustedes no tienen responsabilidad de nada si la tienen solo de lo bueno lo negativo no ustedes nunca hicieron nada mal ustedes hicieron muchísimas cosas mal podríamos hablar de muchísimas cosas mal de las que hicieron lo que pasa que muchas veces cortan el debate entonces hay que asumir los errores y hay que asumir las situaciones y ustedes fueron los que originaron esa situación entonces no vengan aquí a derivar responsabilidades y ustedes ya digo solo se ponen medallas para lo bueno pero nunca asumen ninguna situación que sea negativa y uno cuando está en política y sobre todo cuando está gobernando hay que asumir las maduras pero también las duras señor Quiñones antes de pasarle la palabra al señor Garrido insisto nosotros estábamos en una situación de morosidad porque veníamos de un sinfín de inversiones de una legislatura en la que se había invertido muchísimo dinero cuando se invierte muchísimo dinero hay una situación de digerir eso lo hemos hablado en muchísimas ocasiones pero es que esa morosidad si nos hubiera permitido el ministerio podíamos haber ido a una operación de préstamo de forma autónoma con el banco pero es que el ministerio nos exigía que a 31 de diciembre aquellos ayuntamientos que en marzo tenían esas facturas sin pagar tuvieran que sujetarse al plan de ajuste de forma obligatoria nosotros podíamos haber encargado una operación de préstamo con una entidad bancaria al interés que nosotros hubiéramos querido y con el banco que nosotros hubiéramos querido y nos lo hubiera permitido porque estábamos en una deuda inferior a la que tenían otros ayuntamientos y coincide que la mayoría de ellos eran del Partido Popular y lo que hizo el Partido Popular fue se lo dije en el pleno anterior fue tomar una decisión para toda España en general para salvar a sus ayuntamientos porque si no hubiera cogido a los ayuntamientos que estaban con una deuda excesiva y lo hubiera llamado a capítulo y les hubiera dicho usted usted y usted pues tener una deuda del 120 del 130 del 140 del 200% tienen que desarrollar esto pero el ayuntamiento de Castrillón nunca superó ni siquiera el 50% de deuda ni siquiera cuando entramos en el plan de ajuste y se nos obligó a entrar a un préstamo al 5,5% cuando ha sido el préstamo más alto que hemos tenido en este ayuntamiento que las últimas operaciones de préstamo no superaron nunca el 3,5% señor Quiñones y en ese momento cuando estamos en una situación más complicada y venimos a hacer mayores inversiones nos obligan y además con un banco determinado en este caso el Banesto pero por qué pero por qué si ustedes están defendiendo siempre la libertad de mercado por qué se nos ordena con qué banco en qué cantidad sin poder hacer nosotros esa operación de forma autónoma con este afán de dirigir todo pero por qué qué finalidad hay detrás nada más que la que es que es tapar la gestión de los gobiernos del Partido Popular que son los que se encuentran en mayor situación de deuda porque no se los voy a relatar se lo hemos relatado un montón de veces no es de los que más la mayoría de la doda la tiene el Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Murcia Cataluña Valencia y a día de hoy son los que se encuentran en una situación peor y los que nos están tirando de la mayor deuda a nivel estatal y de la comunidad autónoma no es el problema ni de Asturias ni en este caso de Castrillón donde la deuda de las entidades locales suponen un porcentaje muy inferior de la del global y usted lo sabe usted lo sabe entonces defiende la libertad de mercado en algunas ocasiones y en otras no porque si defiende la libertad de mercado déjenos a los ayuntamientos decidir con quién realizamos las operaciones de préstamo y el Ayuntamiento de Castrillón no se halló nunca nunca en este ayuntamiento en una situación de una deuda excesiva ni siquiera cuando se bajó del 120 al 75 siempre nos hallamos en una situación que no es que yo creo que no no subimos más del 45% de la deuda ni siquiera ahora tenemos esa situación y usted insiste que estamos en una situación económica negativa en este ayuntamiento o no deseable no no estamos en una situación buena en una situación buena esos 2.300.000 podríamos haber ido deuda nosotros solos sin ningún problema sin ningún problema entonces no sé a quién quiere vender la moto desde luego a nosotros no señor Garrido si yo la verdad cuando oigo hablar de mantras sobre todo cuando se relacionan a personas me echo a temblar porque detrás de esas mantras hay personas personas con problemas reales y desde luego con la creación de empleo que ustedes están llevando a cabo tardarán 10 años 10 años en eliminar el paro actual 10 años posiblemente en el transcurso de esos 10 años muchos de estas personas estén bajo tierra fallecidos pero bueno morasidad efectivamente desde este desde este gobierno hemos hecho una infinidad de obras en este municipio le hemos cambiado la cara y eso trae consigo una morosidad que yo asumo es más yo defiendo y creo que los ayuntamientos en general deben estar todos endeudados porque las necesidades de los vecinos no están cubiertas al 100% y si no están cubiertas al 100% es absurdo pensar que en un arca determinado en una caja fuerte de un ayuntamiento hay un dinero hay guardado mientras que hay vecinos pasándoles mal o mientras que hay vecinos que su entorno tanto social como cultural como urbanístico no están las condiciones que yo haya de estar y el dinero guardado por lo tanto yo entiendo que los ayuntamientos tienen que tener una deuda susceptible de poder seguir pagándola todos los años entiéndolo así quizá otros entiendan que el dinero tiene que estar en la caja y el que tenga problemas como ciudadanos que lo resuelva con sus propios medios que es lo que pertene en algunos que sean los ciudadanos los que resuelvan sus propios medios el que tenga un bache que lo repare el que tenga que mandar a los hijos a la escuela que lo pague y el que tenga que acudir al médico que lo pague yo como no defiendo eso entiendo que los ayuntamientos como ente como organización social próximo al ciudadano tiene que aportar eso y eso trae consigo lógicamente una morosidad el problema es que ustedes han permitido a los ayuntamientos gastar en lo que querían conveniente sin poder ninguna traba ese es el problema que han permitido gastar y después vienen el salvador de turno y nos dice cómo tenemos que pagar ese es el problema han permitido gastar es decir como cuando dan dinero a un guaje y después cuando lo gastan vienen y le tiran de las oreilles ¿no? es decir han permitido gastar a los ayuntamientos y ahora vienen ustedes salvadores de la banca y dicen cómo tenemos que pagar pero no para salvar a los ayuntamientos porque si fuera para salvar a los ayuntamientos si fuera en ánimo de que los ayuntamientos amortizaran esa deuda que tienen ese dinero que venía de Europa dirán oiga bien al 1% tenga al ayuntamiento fulano de tal al 1% al 1,5% pero no, no, no se la da a la banca y no a la banca participativa de la administración a la banca privada real al Banco Santander que usted decía antes al Banco Santander se le da el dinero a un 1% y el Banco Santander nos lo da a los ayuntamientos por imperativo legal del salvador de turno que tenemos que pagar al 5,5% aquí nacen el beneficio al Banco Santander a una entidad privada que parece ser según usted no tenía ningún problema si no tiene ningún problema ¿por qué le dan esa ventaja a él? denle ese dinero a los que teníamos el problema a los que teníamos la deuda y no lo han hecho por lo tanto vienen como salvadores de la banca en contra de los ayuntamientos pero yo defiendo la amorosidad que tenía este ayuntamiento la deuda que tenía este ayuntamiento la defiendo como bien empleada es más entiendo que deberíamos a más porque tenemos vecinos pasándolas mal y yo creo que tenemos que invertir más dinero en apoyar a algunos vecinos y si hay que recurrir a más deuda habría que ir a más deuda pero sigo diciendo denos capacidad de gastar y denos capacidad de pagar y denos capacidad de pagar que no nos tutelen que somos representantes del pueblo nos ha elegido el pueblo para que gestionemos sus intereses sus dineros no han elegido al señor Rajoy los castrionenses para que gestione castrillón nos han elegido nosotros nosotros gastaremos en aquello que creamos conveniente y pagaremos como creamos conveniente pero que no venga el salvador de turno decirnos a quien tenemos que pagar en que condiciones y en que tenemos que gastar que no hombre eliminen los ayuntamientos una vez y lo que quieren y que lo lleven todo desde Madrid o el interventor de turno que ya le están dando bastantes posibilidades háganlo tiene mayoría absoluta háganlo y los ciudadanos que les voten y que les aplaudan yo no tengo ningún problema pero no nos engañen no piensen que somos tontos que yo creo que nos están tomando el pelo deben pensar que somos tontos no es que la deuda la deuda ustedes la han hecho para pagar a la banca o para darle más intereses a la banca en contra de los ayuntamientos porque el dinero sale de los ayuntamientos ese 4,5% que pagamos de más serviría para quitar esa deuda pero a ustedes no les interesa para nada porque así nos tienen cogidos poñarigón no podemos invertir que es lo que ustedes quieren que no invertamos aquí hay un millón y medio para gastar un millón doscientos mil euros pero no podemos porque nos ponen trabas para gastar porque no interesa que se gaste no interesa que se gaste a ustedes no les interesa porque lo que les interesa es privatizarlo todo y que tengan manos de los privados y que sean ellos que deciden y el que vecino que lo pueda pagar que lo pague y el que no al cementerio es lo que ustedes defienden pues díganlo claramente y nada de mantras de mantras nada de realidades con números en la calle con los números de la Cruz Roja con números de Cáritas con números de todo Dios que no son nada nada próximos a nosotros están ahí cantando y sigo diciendo a ese paso diez años necesitamos ustedes para quitar el paño en España el paro diez años en diez años muchos de ellos ya estarán muertos como que pasó con la ley de dependencia muertos bueno pues ser los turnos del minuto un minuto para finalizar el debate me gustaría que también al portavoz de Izquierda Unica no, digo un minuto en esta segunda vuelta mire vamos a ver a 300.000 empleos disminuir el empleo por trimestre es mucho menos de diez años para poner la tasa de paro en una situación aceptable y le digo más y le digo más hay que hacer política social hay que hacer política social pero yo se lo dije muchas veces la mejor política social es el empleo la mejor política social es el empleo mucho mejor que los subsidios porque muchas veces los subsidios es clientelismo político en cualquier caso mire me sorprende que usted defienda no que defienda el endeudamiento el endeudamiento el endeudamiento el endeudamiento oiga yo no estoy diciendo que nosotros el ayuntamiento tenga que ahorrar y tenga que ser como una especie de caja de ahorros no lo que hay es que gastar equilibradamente lo que tampoco se puede es endeudar indefinidamente hasta que haga crack porque además esa política es incoherente porque usted que está criticando tanto los intereses que pagan a la banca si usted aboga por el endeudamiento usted estará permanentemente pagándole intereses a la banca está engordando la banca porque como le gusta endeudarse y la que tiene que prestar el dinero es la banca con más o menos intereses usted aboga en definitiva porque los ayuntamientos o administraciones públicas estén financiando permanentemente a la banca es por lo que está abogando está diciendo que sí bueno pues entonces es totalmente incoherente con lo que está criticando yo no creo que la administración central esté coartando a los ayuntamientos en nada está marcándoles la política económica global que hay que hacer obviamente nosotros entramos en el gobierno central con un país en quiebra en quiebra absoluta y hubo que tomar medidas de caballo y hubo que tomar medidas de caballo que afectaron a todas las administraciones porque usted pone las comunidades autónomas como si fuera la panacea efectivamente tiene mucha deuda pero es que se les ha metido en cintura también ya lo dije en el anterior pleno si hubo un consejo de política fiscal y económica en el que todas salieron bramando porque se les ajustaba el déficit público todavía más parece como que se están pidiendo responsabilidades solo a los ayuntamientos a las comunidades autónomas y el propio Estado también para cumplir el déficit público tienen que cumplir todas las administraciones y en esa línea está y la recuperación económica y sobre todo lo más importante la recuperación de empleo de este país está porque las cuentas están cada vez más saneadas y eso es así dígalo como lo diga es más todavía ayer o anteayer hubo una reunión de los sindicatos los principales sindicatos con el presidente del gobierno y la patronal y yo oí las declaraciones de los sindicatos que por cierto llegaron a un acuerdo entre otras cosas para dar unos subsidios a los parados de larga duración y a las familias sin ningún miembro trabajando ¿eh? y eso lo aceptó el presidente del gobierno del PP y tal pero es que los representantes de los sindicatos aceptaron que se está creando empleo que está mejorándose la situación claro dijeron claro tienen que decir algo dijeron que claro que el empleo habría que mejorar la calidad y tal pero eso lo reconocieron los mismos sindicatos entonces yo vengo aquí y alucino cuando ustedes quieren negar la evidencia lo que todo el mundo ve que es suficiente no que nos preocupan los parados efectivamente pero antes había 6 millones de parados y ahora hay 5 millones de parados y esperemos que dentro de poco haya 4 millones y esa es la tendencia que todos debíamos de señalar como positiva y aplaudir pero a ustedes parece que le cuesta mucho porque claro eso lo hace un gobierno de centro derecha y parece que no se le puede dar ni reconocer ningún acierto en su política ya lo dije hasta peor gobierno acierta alguna vez ustedes que no fueron precisamente un buen gobierno a nuestro juicio en la anterior legislatura algunas inversiones las acertaron otras fueron rematadamente malas sí señor guiñones esto señor Garrido dos puntos de acción es miren es verdad que hay un déficit público pero sigo diciendo las medidas que ha tomado el gobierno de la nación en este caso señor Rajoy no han sido no han sido para quitar el déficit público han sido para sanar la banca es que ha sido así el dinero va a la banca si se está quitando a los ayuntamientos si pagamos nuestra deuda a un 4,5% más si la pagamos a un 4,5% más ¿a dónde va ese 4,5%? a sanear la banca que es el verdadero problema de este país la burbuja que había en este país no es de las administraciones lo que han cogido ya las administraciones porque ¿dónde sacaban el dinero para pagar a la banca? subiendo los impuestos a los ciudadanos era difícil la única posibilidad que tuvieron fue enganchar las administraciones las administraciones autonómicas y municipales para decir espera tienen ustedes una deuda van a pagar esa deuda a un 5,5% pero espere que ese 4,5% lo vamos a dar a la banca para que enjague esa deuda grande que tiene que ahí estaba el problema real y ustedes con la banca no han tomado ninguna medida al contrario si han tomado medidas con las administraciones que debían deudas y con la banca ¿qué han hecho? la han gestionado más y están saliendo problemas continuamente la controlan más le exigen que den préstamos a quien en verdad lo necesita a bajos intereses no señor se han quedado con pisos gente que le han quitado el piso y todavía siguen pagándolo le han metido mano a la banca para nada le han metido mano a las administraciones a las locales sobre todo porque no les interesa a ustedes las administraciones locales nunca les ha interesado no les interesa para nada y ahora van a hacer las presidencialistas y de dentro de un poco va hasta con una persona que dirija el interventor y una persona puesta a dedo por no sé quién y ya tenemos un ayuntamiento es lo que ustedes quieren y es lo que pasa es que están dando continuamente tras continuamente y ha bajado el hombre si en verano si en pleno mes de julio no baja algo el paro algo eh bien en siete meses no digo que no y ojalá sean capaces de crear empleo dos millones al año cada mes ojalá porque sería bien para todos ojalá yo lo dudo pero ojalá sean capaces de crear un buen empleo y que sea bueno porque muchas veces muchos desempleos que están ustedes creando están por debajo de las coberturas sociales por desgracia están percibiendo dinero por debajo de las coberturas sociales por desgracia es ese empleo que se está creando porque en esos informes hay apatadas esa es la realidad y luego en cuanto que nosotros lo asumimos nosotros asumimos en cuanto a que nosotros el año la corporación pasada hemos hecho una gestión hefasta ya lo escuché yo la corporación pasada y diciéndonos ya vendrán las elecciones nos lo dijo unas cuantas veces la corporación pasada haga memoria están las actas ahí en la corporación pasada unas cuantas veces estábamos gestionando muy mal los panesal los estamos haciendo fatal ya vendrán las elecciones vinieron las elecciones nosotros hemos subido concejales y ustedes han bajado esa es la realidad y los ciudadanos ya no se han juzgado no sumen lo que quieran ustedes sumar bueno yo sumo como usted quiera tenemos una mayoría para seguir gobernando y este partido al que represento tengo el honor de representar ha subido concejales por lo tanto y ustedes han bajado esa es la realidad y nos estuvo vale y nos estuvo amenazando durante cuatro años que ya vendrán las elecciones que lo hacen muy mal pues los ciudadanos de Castrillón para su conocimiento parece ser que han valorado que lo habíamos hecho bastante bien hasta ahora ahora tienen aquí en adelante tendrán más juicios de valor y para seguir valorando a ustedes y a nosotros y lo que quieran no se preocupe para eso están ahí pero al paso que van ustedes a esos ciudadanos le van a quitar la posibilidad de valorar le van a quitar la posibilidad porque tengo mucho miedo que el primer paso oye que eligen alcalde no sé quién y dentro de poco será elegido por el presidente del gobierno por lo tanto ya veremos lo que tienen capacidad de valorar a los ciudadanos señor Quiñones es muy fácil decir que se han creado 300.000 puestos de trabajo en un trimestre esperemos esperemos que en los siguientes meses cuando no estemos en el momento de verano eso eso se mantenga dudo mucho de que se mantenga pero bueno lo que dice el señor Quiñones el señor Garrido es que a ver lo que pasa usted dice política social es el empleo pero es que ustedes no han hecho ni política social donde han bajado todo lo ha habido y por haber en prestaciones sociales porque la vamos los desempleados que tienen la posibilidad de cobrar prestaciones son mínimos es que no hay ya ni un 30% de las personas desempleadas que cobren cualquier tipo de subsidio eso por un lado entonces política social las prestaciones sociales el plan concertado los servicios sociales mínimo lo que ustedes están haciendo es desarrollando la beneficiencia la caridad que va en contra del derecho a tener prestaciones sociales lo que está aguantando el país es la voluntad y la caridad de muchísimas asociaciones sin ánimo de lucro y de muchísima gente en entornos privados y la administración y el estado está prescindiendo del deber que tiene de asistir en este caso a las personas que están con necesidad social y como garantía de derechos no como beneficiencia así que política social cero más bien a menos continuamente a menos pero es que la política de empleo también es a menos es que el dinero destinado a hacer políticas de formación en empleo y cualificación y mejorar la inserción laboral ha bajado ha mermado el presupuesto que está destinado a empleo pero no solamente a nivel nacional es que a nivel europeo en la política que ustedes tienen mucho poder a nivel europeo se ha bajado el dinero destinado estamos todavía esperando que vengan no sé cuántos millones de euros que iban a venir para mejorar el empleo juvenil y a día de hoy estamos sin ello así que ni política de empleo ni política social lo único que tenemos es bajada de las condiciones laborales de las personas que entran en el mercado laboral a través de esa reforma laboral bajando el convenio y las negociaciones con los sindicatos ya no hay ningún tipo de cobertura y dejando toda la libertad al empresario y claro la gente que no tiene ninguna posibilidad de trabajar se ata a trabajos en economía sumergida que es lo que están creciendo a pasos agigantados donde el peso de la economía sumergida en este país cada vez es más alto y donde los sueldos y los seguros cada vez son más bajos y los tiempos de trabajo cada vez son más bajos ¿qué nos va a llevar eso a la larga? a que tengamos menos coberturas y menos pensiones y de hecho ya la política que ustedes están adoptando es ya hablan y el presidente de la COE es tendiendo a que estamos la situación de la población de más edad está en una situación muy buena y que lo que tiene que hacer es un traslado de las concesiones que tiene la población jubilada hacia la población juvenil con lo cual vamos que dejemos de tener tantas prestaciones y pensiones con unas coberturas bastante satisfactorias a nivel europeo que eso tenemos que reducirlo para que mejoren las condiciones de los salarios de los jóvenes en vez de luchar para que todo el mundo tenga las condiciones aceptables con lo cual cada vez a peor y respecto a que la banca nosotros buscamos el dinero en los bancos y en los préstamos claramente pero nosotros también defendemos una banca nacionalizada y nosotros defendemos que el Banco Central Europeo por ejemplo nos preste el dinero a las administraciones al 1% igual que se lo está prestando a las entidades bancarias ¿por qué no nos lo presta nosotros directamente la administración local si se supone que el Banco Central Europeo es el órgano que representa a las administraciones en este caso a Europa y que está defendiendo el Estado y el Estado defiende a los ciudadanos y las ciudadanas frente al mercado pero ¿qué pasa? que el Estado ahora mismo está regulado por el mercado que son los poderes económicos porque hay determinado grupo político o grupos políticos de la derecha y neoliberales que están atendiendo al poder económico no al poder de la gente y nosotros queremos que el poder de la gente esté defendido por los políticos que verdaderamente se creen que se puede defender el poder de la gente y no el de los bancos que es lo que están haciendo ustedes en este caso pasamos a la votación del punto ¿votos a favor? lo ha dicho lo ha dicho ah, que diga los votos de cada uno vale, vale, vale lo digo yo lo hice escupar bueno, pues pasamos al punto onceavo de la sesión sería el expediente 1760-2014 grupo municipal izquierda unida moción para una elección democrática de los alcaldes y de las alcaldesas dado que tenemos el punto número 13 lo decidimos si el debate se hace conjunto que es el expediente 1786-2014 grupo municipal partido popular moción para apoyar la reforma de la ley electoral y promover la elección directa del alcalde y entendiendo entendiendo aquí alcalde en el otro lado alcalde y alcaldesas es broma esto pero digo por lo del tema de género en el caso del punto número del orden del día 13 que creo que el fondo de la cuestión es la misma si quieren hacemos el debate unificado y luego votamos por separado están de acuerdo todos y todas vale pues procedemos entonces a la lectura en primer lugar de una moción luego de la de la otra debatimos los dos las dos mociones y finalmente pasamos a votarlas de forma diferenciada ¿quién lee la moción de Izquierda Unida? señor Garrido si paso a leer directamente la exposición de motivos de la moción el ámbito local es un espacio complejo y plural de grandes transformaciones y constantes mutaciones y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la gente los ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del siglo XX los fenómenos migratorios los nuevos modelos familiares la dependencia y el envejecimiento de la población en esta primera década del siglo XXI son el principal dique de contención contra la crisis y el principal espacio de resistencia de dignidad de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y económicas para paliar los efectos de la crisis y los recortes desde diferentes posiciones políticas todos defendemos un modelo de gobierno local de proximidad un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias con recursos suficientes para hacerlas efectivas la educación los servicios sociales las políticas de igualdad la cultura la solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración municipal y la construcción de ciudadanía defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje el territorio y el espacio natural como vectores de identidad y de ciudades y pueblos sostenibles que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local justo y ajustado a sus competencias en definitiva un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la carta europea de la autonomía local y que se base en los principios de simplificación transparencia y modernización de los entes locales el principio de autonomía subsidiariedad diferenciación equilibrio territorial desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender las necesidades sociales de sus habitantes los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país miles de concejales y concejalas de alcaldesas y alcaldes elegidos por sus vecinos accedieron al gobierno de sus ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos y también ante la falta de definición constitucional de las competencias locales a afrontar aquellos retos y adaptaciones que fueron impulsadas por la ciudadanía desde ese principio de administración más cercana se configuraron los ayuntamientos como entidades que visualizan la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia hasta ahora irreversible de descentralización política consideramos imprescindible conservar ese papel que ha sido razonablemente garantizado durante todo este periodo por un sistema electoral que sin ser perfecto ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía de cada municipio hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación respetando la proporcionalidad contemplada en la comunidad europea la democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresados en las elecciones eso significa que una lista municipal no puede tener la mayoría de gobierno y consecuentemente la alcaldía si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes expresada por un sistema de representación política constitucionalmente establecido es más el artículo 140 de la constitución española establece que el voto de vecinos y vecinas será igual por tanto debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas además los y las concejales y concejales serán elegidos de forma directa la atribución de alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que podrían ser alcaldes o alcaldesas concejales y concejalas que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y por tanto no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas el examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos en todo caso con esos supuestos el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electos sería muy mayoritario la democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados la mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas lejanos y no queridos o queridas por lo expuesto el pleno del ayuntamiento Castrillón adopta los siguientes acuerdos el pleno del ayuntamiento Castrillón manifiesta su oposición a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales y concejalas y de alcaldes y alcaldesas de las corporaciones locales y muy especialmente a la atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o listas más votadas por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos constitucionalmente por la atribución la atribución de la alcaldía a la lista más votada cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y constituido en el pleno del ayuntamiento y c porque la constitución del pleno municipal por concejales y concejalas que no hayan sido elegidos o elegidas en el mismo acto electoral mediante sufragio universal igual libre directo y secreto tal como establece el artículo 140 de la constitución española a esta moción se le dará publicidad necesaria para que sea conocida por la ciudadanía del municipio y se dará atarrado de los acuerdos al gobierno de la nación y a todos los grupos parlamentarios del congreso de los diputados pasa señor Quiñones a leer la moción suya paso a leerla dice lo siguiente en la exposición de motivos el artículo 140 de la constitución española establece que la constitución garantiza la autonomía de los municipios estos disfrutarán de personalidad jurídica plena su gobierno y administración les corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual libre directo y secreto en la forma establecida por la ley los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos la ley regulará las condiciones en las que proceda al régimen de concejo abierto es decir la constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos es más en 1978 el gobierno de Adolfo Suárez presentó un proyecto de ley de elecciones locales que preveía la designación automática como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada por lo tanto no sólo establecía un sistema de elección directa sino que la lista que contara con un mayor respaldo ciudadano debía asumir la responsabilidad del gobierno municipal aunque esta previsión normativa no resultó aprobada lo cierto es que en varios países de nuestro entorno como Francia y Portugal se contempla la designación como alcalde a la persona que encabece la lista más votada asimismo durante el actual periodo constitucional hubo varias propuestas o planteamientos programáticas de reforma del marco electoral municipal así en 1998 el grupo parlamentario socialista planteó una proposición de ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes en la exposición de motivos de la citada norma se decía en definitiva las razones que justifican la elección directa del alcalde por todos los electores son de naturaleza política es decir son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad de una mayor identificación del alcalde con los electores y en fin de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos esta iniciativa del grupo parlamentario socialista proponía cambios sustanciales que afectaban a la elección directa del alcalde como el establecimiento de una prima electoral para el grupo político del alcalde ganador o una segunda vuelta sin embargo cuando el congreso de los diputados fue disuelto esta iniciativa legislativa caducó más adelante en el programa electoral con el que PSOE concurrió a las elecciones generales de 2004 este partido volvió a plantear la elección directa de alcalde de hecho esta fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del libro blanco para la reforma del régimen local que como tantas otras del gobierno zapatero fue incumplida por otra parte en el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones generales de 2011 y en las que contó con un notable apoyo ciudadano ya se dice que promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los ayuntamientos una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al alcalde personificando más su elección al permitir que la máxima responsabilidad municipal recaiga sobre el cabeza de lista de la candidatura más votada por tanto desde este grupo municipal consideramos que debe reforzarse la legitimidad popular y representativa de los alcaldes facilitando la gobernabilidad garantizando la estabilidad durante el mandato electoral y posibilitando el cumplimentar el programa electoral propuesto a los ciudadanos por todo ello elevamos al pleno de este ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo manifestar la voluntad de esta corporación municipal de que se adopten las modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del ayuntamiento de tal manera que el cabeza de la lista más votada en las elecciones locales sea elegido alcalde eso es lo que dice nuestra nuestra moción bueno pues voy a dar lugar al debate y a las intervenciones quien quiere intervenir si Teo quien más por ordenar el debate yo por supuesto Quiñones Galán y Garrido pues empiezas Teo si cierran bien bueno yo esta ley la veo la veo un poco ventajista en estos momentos y digo porque ventajista porque es una ley que viendo la diáspora que en estos momentos está sufriendo la izquierda española pues haría que en muchos municipios la lista más votada igual fuese el Partido Popular dice que iba en su programa bueno bien en su programa iba no subir impuestos ni recortar pensiones y eso de momento no lo está no lo está cumpliendo aparte de todo esto creo que quitaría mucho poder al resto de concejales que son los que ahora tienen la potestad para elegir al alcalde y tendría bastantes problemas también porque dice la moción que son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad una gobernabilidad en minoría creo que es bastante complicada o sea no no tendríamos unas buenas posibilidades de gobernar teniendo una minoría en un ayuntamiento beneficia al pueblo no beneficia al pueblo beneficia a los partidos da más poder al partido que al pueblo esta opción porque el partido sería el que elegiría al candidato que quisiese que fuese que fuese alcalde si creo que la idea es regenerar la política va mal encaminada ahora mismo la propuesta yo solo voy a hacer una pregunta al señor Quiñones usted en las próximas elecciones con una diáspora que se espera de la izquierda el centro derecha en coalición podría tener mayoría usted dejaría que gobernase algún partido de izquierda en este ayuntamiento sí señor Galán bueno buenas tardes yo voy a empezar por el artículo 140 de la constitución que habló que habló el PP en su moción dice los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal e igual libre directo y secreto en la forma establecida por la ley los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos pero vamos a seguir lo que dice la ley la ley regulará las condiciones en las que procede el régimen del consejo abierto bien sobre la elección normalmente el alcalde lo elige a los concejales que a su vez lo elige a los vecinos y en el consejo abierto que son los consejos menos de 100 habitantes el alcalde lo elige a los vecinos si no lo sabe el alcalde lo elige a los vecinos por ejemplo el PSOZ el alcalde lo elige a los vecinos por el municipio de los vecinos de 100 habitantes que un concejo abierto por lo tanto no diga usted que la ley que quiere usted poner que el vecino va a elegir al alcalde bien los sistemas electorales que hay en Europa que hay en Europa son muy variados respete señor Quiñones son muy variados además miente además miente lo que está diciendo aquí en la moción usted en Francia no elige al alcalde el vecino en Francia si pero usted dice aquí dice no no lo dice aquí muy claro aunque está esta previsión normativa lo cierto es que en varios países como nuestro contorno Francia y Portugal se contempla la asignación como alcalde de la presencia cabezada la garista más votada y es mentira señor Quiñones respete luego en la intervención cuando le toque pero no espere tranquilo tranquilo señor Quiñones en Portugal igual que en España se liberen el sistema proporcional y lo eligen en listas cerradas y en los demás países de Europa son listas más flexibles y la diferencia que hay ahora mismo es la votación que hay un cambio de esta importancia de la esfera política más próxima y directamente implicada en la vida de los ciudadanos exige un consenso político global no solo entre partidos que puedan perfilarse como sus principales beneficiarios sino a todos los actores políticos representativos de acuerdo con una realidad mucho más plural y dividida que la que existió cuando se diseñó la fórmula de gobierno local todavía en vigor para esto hay que reformar la ley orgánica del régimen electoral y además reajustar el régimen local es decir que no es tan fácil como usted dice hacer una modificación para que elije el alcalde de los vecinos y sobre todo unas declaraciones que hizo el señor Rajoy en un programa de regeneración democrática del país donde hace una declaración cuanto menos curiosa y llamativa ya que da a entender implícitamente que los actuales gobiernos municipales no cuentan con auténtica certificación de legitimidad democrática al haber surgido de un pacto entre fuerzas minoritarias que al final estas fuerzas son las que van a pagar el plato según la ley que ustedes quieren poner en este sentido habrá que recordar que una democracia parlamentaria como la implantada en este país dentro de los diferentes niveles de gobierno el órgano de representación política disfruta de la potestad incuestionable y legítima para elegir como presidente de la corporación municipal a quien pueda concitar el apoyo mayoritario de sus miembros esta regla de juego política constitucionalmente intachable se pretende ahora cambiar radicalmente por un mecanismo de elección directa del alcalde que ostentaría en este modo una legitimidad democrática y una posición homogénica frente a la asamblea de concejales todavía también en su propiedad de legitimidad de ahí que supondría una incoherencia constitucional la implantación de la elección del alcalde por los ciudadanos y no por los concejales que representan a estos además tampoco estaría justificada políticamente si no tenemos otros criterios de valoración que acreditan la estabilidad de la mayoría de los efectivos municipales formados por coaliciones de partidos que sintonizan ideológicamente y cuentan con un respaldo electoral significativo no obstante el Partido Popular podía aprobar esta medida en solitario como tiene mayoría pero ¿qué pasa? que no se atreven tampoco lo que intenta es buscar un consenso que es lo más normal un consenso mayor posible para poder llevar adelante esta cuestión tan importante sobre todo para las próximas elecciones de 2015 que creo que no creo que llegue a tiempo de hacer la reforma pero bueno esperemos que por bien e interés de los municipios de este país esta ley que quiere sacar el Partido Popular nos haga adelante Sí, señor Quiñones Bueno bien yo creo que los ciudadanos salvo que yo viva en otro mundo piden elegir cuanto más directamente sea posible sus gobernantes mejor y en concreto el alcalde o la alcaldesa en el ayuntamiento que gobierna el ayuntamiento y que es la institución más próxima a los ciudadanos con más motivo porque suelen conocer a las personas entonces no sé si es que yo vivo en un mundo ajeno a la realidad o creo que los tiros van por ahí la gente quiere elegir directamente al alcalde y no quiere que después en un conciliábulo de partidos normalmente perdedores quiten al alcalde o a la alcaldesa que saca los más votos yo creo que eso es la realidad y el sentido común eso creo que es la realidad y el sentido común entonces lejos de quitarle representación de alejar al alcalde como dice la moción de izquierda unida de cuestionar la 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 democracia bueno unas expresiones totalmente vamos absurdas después dice que ya hay que que está en contra de la proporcionalidad de que se aumente de que se vulneren los principios de proporcionalidad así es que proporcionalidad ya hay la ley don es proporcionalidad eh prima a las listas mayoritarias en este caso los beneficiados son ustedes además ustedes aquí son la lista mayoritaria luego saldrían directamente en este momento tendrían la alcaldía que decir no sé a qué viene ahora a rasgarse las venciduras pero la ley don tiene el sentido y la proporcionalidad de dar estabilidad y ha sido muy positiva para la evolución democrática de este país porque ha dado estabilidad a estabilidad a los gobiernos tanto municipales como autonómicos como generales salvo que quieran italianizar eh en el anterior pasado reciente de Italia la la política española llegando a tener cincuenta y tantos gobiernos en diez años como llegó a tener Italia ¿no? salvo que quieran eso eh pues la ley don que es una proporcionalidad eh derivada en el sentido que está reforzada las listas más votadas ya la hay entonces no sé porque dicen que va a vulnerar la proporcionalidad cuando se está hablando de la elección directa del candidato o la candidata de la lista de la lista más votada y de no que el de que el el en definitiva el alcalde o la alcaldesa sea fruto de acuerdos entre partidos y concejales eh conciliábulos a veces eh los partidos más votados cinco partidos menos votados quitan al partido más votado eh cosa que a la gente en general no le cae bien eh la gente pregunten por la calle verá como quiere elegir directamente lo más posible el alcalde o la alcaldesa y si pudiera ser también el presidente de la autonomía y el presidente de la nación pero con mucho más motivo el alcalde o la alcaldesa porque los conocen porque es su pueblo y conocen completamente a las personas que se presentan entonces vamos decir es negar la evidencia decir lo contrario es negar la evidencia entonces después hay cuestiones ya sorprendentes que ya como yo estoy curado de espantos pues ya no me alucina nada ¿no? Desde el señor Teo que me pregunta si si la lista más votada es la de izquierda si usted va a dejar que gobierne obviamente si la ley está así pues claro que voy a dejar que gobierne claro que voy a dejar que gobierne si la lista es así y como lo estamos proponiendo pues obviamente y nosotros creemos que sería un avance democrático en poner más poder en los ciudadanos en el voto directo de la alcalde o la alcaldesa y después bueno viniendo de usted claro es el ejemplo paradigmático es el ejemplo paradigmático de como a veces se fabrica se pueden fabricar alcaldes con concejales como usted que permítame la palabra es transfuga ha sido elegido en un partido está en el grupo no ha escrito ha sido evidentemente elegido por el voto de centro derecha y vota sistemáticamente con izquierda unida figura que se contempla que no es ilegal la figura está recogida en la ley pero dije yo que fuera ilegal yo no dije nada que fuera ilegal con mi sentido común no con izquierda unida bien el sentido común está repartido no creo que solo lo tenga izquierda unida pero usted sabrá por qué vota con izquierda unida no le voy a pedir explicaciones la realidad es esa que usted ha sido elegido en un partido de centro derecha con el voto de centro derecha se ha marchado al día siguiente a entrar en la corporación por los motivos que sea y se lo dije personalmente que no comparto que en un sistema de listas cerradas y bloqueadas uno se marche con el cargo si no está de acuerdo con el partido se marcha para casa porque el cargo es del partido en un sistema de listas cerradas y bloqueadas y lo que no se puede hacer encima es votar sistemáticamente con izquierda unida que no es precisamente el partido que creo que los electores de foro en su día consideraban como mejor opción entonces para evitar eso que concejal por favor Teo luego le doy la palabra Teo luego le doy la palabra por alusiones pues le doy la palabra y después ya la replicaré convenientemente no se preocupe lo que le digo yo es que para evitar estos tejemanejes estos tejemanejes pues mejor que los alcaldes y las alcaldesas los voten los electores directamente y sea la lista más votada y aquí es izquierda unida nosotros no seríamos los beneficiados es izquierda unida la lista más votada y bueno lo del PSOE ya es de nota ya es de nota resulta que lo llevan en su programa electoral el señor Zapatero lo pone en el libro blanco hacen una proposición de ley y de repente el señor este que tienen ahora de líder dijo que no que ahora que no incumpliendo el programa electoral después dicen que el PP no cumple su programa electoral y ustedes que lo llevan en su programa electoral cambian cambian de la noche a la mañana de posición con una proposición de ley presentada en su día etcétera etcétera claro así se explica como ustedes que fueron aquí la lista más votada con mayoría absoluta ahora tengan tres concejales porque se tienen que hablar se tienen que abrazar están sonados son un partido absolutamente sonados medio noqueados se tienen que abrazar a izquierda unida y si pueden podemos para tocar poder y eso es lo que pasa y eso es lo que pasa con ustedes pero sigan así sigan con esas posiciones que estuvieron once concejales siete cinco tres y no sé si quedarán en uno con esta política pero sigan así ustedes sigan así no varíen sigan RQR ustedes llevan en su programa eso presentan esa propuesta cuando el señor Zapatero y ahora de repente se les abre el cielo y dicen no pero si esto era un error mayúsculo pero como es esto hombre yo 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 mire lo digo incluso en las reuniones internas todavía ayer tuvimos una junta local de mi partido es fundamental para este país que haya dos partidos fuertes uno en el centro derecha y otro en el centro izquierda y es fundamental que ustedes consigan recomponer consigan que recomponer su partido y que ese líder que todavía les falta dos o tres hervores se consolide ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? señor Quiñones por favor intente hablar un poquito con más respeto y con más tranquilidad bueno lo de los hervores me parece que puede ¿los hervores qué? yo creo que lo puede evitar ¿eh? yo creo que lo puede que diga que puede que tiene que madurar y tal lo de los hervores yo creo que le pido por favor que modere su discurso vamos a mi juicio vamos a ver si el debate político dentro de poco no sé no sé lo que podemos decir yo no estoy ofendiendo a nadie yo digo que es un que ojalá se consolide señor Quiñones lo de los hervores sobra continúe por favor los hervores sobra bien bueno en cualquier caso lo que digo es que la incoherencia es supina es supina cuando ustedes llevan en su programa electoral lo que llevan han presentado una propuesta de ley y ahora de repente de la noche a la mañana cambian de posición ¿eh? y lo que antes era bueno ahora resulta que es malo malísimo eso no lo explica nadie y digo que esa incoherencia es lo que les lleva a ustedes en este en este municipio de llegar a 11 concejales y ahora tener 3 ¿eh? pero sigan por ahí no se preocupen no se preocupen ¿eh? porque antes decía el portavoz de Izquierda Unida mira es que lo hicimos tan mal que nosotros hemos subido nosotros hemos bajado vamos señor Garrido señor Garrido ustedes las cuentas en la anterior legislatura las hacían de izquierda y derecha y si suma izquierda y derecha ustedes en la anterior legislatura tenían 12 nosotros 9 y ahora ustedes tienen 11 y si suma foro ¿eh? el no escrito que aunque ahora está votando con Izquierda Unida fue elegido en las listas de foro más los del Partido Popular somos 10 ¿eh? 11-10 a 12-9 ¿eh? haga las cuentas como las hacía antes y no cambie de criterio que yo lo considero a usted serio ¿eh? no cambie de criterio cada legislatura y cuente como le viene en gana pero es más y usted lo sabe bien por 75 votos ¿eh? entre 19.000 electores por 75 votos el Partido Popular no les quitó un concejal a ustedes y empatamos a 7 concejales con lo cual el centro derecha si consideramos al foro en ese espectro que yo creo que debemos de considerar lo centro derecho tendríamos 11 concejales o sea que lo hicieron también que por 75 votos por 75 votos ¿eh? no perdieron la alcaldía entonces diga todas las cosas de verdad y ustedes tenían 12 y nosotros 9 en la anterior legislatura y ustedes ahora tienen 11 y nosotros tenemos 10 ¿eh? en lo que es el espectro de centro derecha entonces haga las cuentas y no cuente milongas ni mantras ¿eh? porque eso sí que son mantras contar como se como se le ocurre a usted vaya finalizando en una legislatura de una manera y en otra legislatura de otra entonces bien está claro que hay que atender lo que quiere el pueblo y la mayoría del pueblo hagan una encuesta ustedes que son tan pueblo tan asamblearios tan esto y tan lo otro la mayoría del pueblo no quiere que lo caciplemos entre los concejales la elección de alcalde quiere que el que elija al pueblo alcalde o alcaldesa con la lista más votada sea el alcalde y eso se puede corregir el que no haya una pequeña diferencia con lo cual alguien pueda ser el alcalde o alcaldesa con una pequeña diferencia sobre la segunda lista pues con otros sistemas con la diferencia con una diferencia establecida que haya con la segunda lista etcétera pero que la línea de que la lista más votada por los ciudadanos y por los vecinos sea el alcalde eso no lo niega el 80% de la población como una querencia natural de ello y todo lo demás toda su exposición de motivos vamos es un panegírico aquí que la mayor parte de ello no tiene nada que ver con lo que estamos tratando y lo otro es totalmente falso decir que la elección directa de alcalde es menos democrática no la quiere la gente etcétera etcétera o menos representativa es absolutamente incierto absolutamente incierto y saben muy bien lo saben perfectamente que la gente quiere eso y se va en esa línea de dirección y más tarde o temprano iremos en esa en esa dirección y lo demás son cuentos historias y historias para no dormir y que la gente no es tonta vaya finalizando señor Piñones ya te finalizo la gente no es tonta sabe que tiene más poder cuando ellos eligen directamente a un gobernante lo saben saben que tiene más poder cuando eligen directamente al gobernante y no son los gobernantes me está recordando usted a Pablo Iglesias cada vez más siga, siga termine bien, eso no sé cómo considerarlo dependiendo de usted si como una alabanza o un reproche pero quiero recordarle que los que se están haciendo el pal de gírico y están tratando de llevarlos y fusionarse son ustedes no nosotros quiero decir entonces bien no me preocupa no me preocupa mucho Pablo Iglesias probablemente a usted le preocupe más en todo caso en todo caso perdón al final pueden intervenir un poco de silencia no, no usted no puede intervenir un poco de tranquilidad finalice señor Quiñones por favor al final puede intervenir al final usted no es concejal de momento intervendrá cuando intervenga el público al final por favor señor Quiñones termine bien si me dejan acabar porque entre las interrupciones no, lleva ya un rato largo interviniendo por favor me interviene por lo de los hervores lo de Pablo Iglesias por favor finalice señor Quiñones ¿ha finalizado? si, si he finalizado voy a rematar voy a rematar remate voy a rematar digo insto insto en ese sentido a que se considere nuestra oferta porque nuestra oferta es de diálogo negociación y consenso claro que es claro que es mucho más deseable que estas cuestiones se decidan por consenso y en ese sentido llamaría a las fuerzas representativas a que tomaran en consideración estas ideas porque en definitiva son las ideas que quiere la mayoría de la gente bueno gracias señor Quiñones señor Garrido y luego ha pedido la palabra Teo por alusiones Tamargo Rosel y Galán abriremos otro turno mire señor Quiñones dígame dígame usted donde tiene el partido popular su oficina de la opinión de la gente porque igual me interesa de vez en cuando acudir por ella a ver a ver lo que opina la gente que igual tiene usted una oficina y yo la desconozco mire yo a mi entender es que a lo mejor cada uno lógicamente frecuentamos sitios diferentes y vemos opiniones de la gente diferentes yo lo que a mi me parece y viéndolo al resultado de las últimas elecciones europeas me parece que lo que pide la gente en todo caso serían listas abiertas que puedan votar al concejal que crea un conveniente uno de su partido otro del mío otro del otro y en todo caso lo que pide la ciudadanía española es modificar la ley electoral de tal forma que todos los votos sean iguales ante la ley como marca la constitución española y no así que haya votos de primera y votos de segunda por ejemplo ustedes en el parlamento nacional tienen el 43% de los votos emitidos sin embargo tienen el 53% de los diputados eso ante la constitución española hay votos de primera y votos de segunda es decir los votos que han votado ustedes valen más que los votos que han votado de izquierda unida por lo tanto el voto del ciudadano que ha votado de izquierda unida no es igual que el voto del ciudadano que ha votado el partido popular y eso es anticonstitucional y lo que piden los ciudadanos hace muchos años es una reforma de esa ley constitucional de esa ley electoral es lo que piden los ciudadanos eso y listas abiertas es lo que están pidiendo lo que usted plantea de que quieren elegir alcalde lo hizo usted lo hizo usted y a mí me gustaría escuchar del partido popular después de 35 años de una forma de elección de alcaldes y de concejales en los ayuntamientos cuál es el motivo que exponen para que cambie es verdad que lo que ustedes proponen está en la constitución lo pueden elegir los vecinos o lo pueden elegir los alcaldes pero ustedes deben dar argumentos porque hay que cambiar los ciudadanos no lo piden los ayuntamientos no son ingobernables en todo caso puede haber alguna falta de transparencia pero eso no se va a sanar no se va a subsanar dando más poder a los ayuntamientos miren los sistemas presidencialistas no está demostrado en ningún lado que son mejor que los sistemas parlamentarios en ningún lado porque los sistemas presidencialistas no responden más que hasta ante los ciudadanos que votan cada cuatro años los sistemas parlamentarios permiten como ha pasado aquí en este ayuntamiento las mociones de censura permite que la oposición pueda en un momento determinado si entiende quien que está ejerciendo no lo ejerce bien poder cambiarlo y ustedes lo han hecho aquí y nosotros somos coherentes y aunque estemos hoy con mayoría aquí defendemos que los alcaldes deben de ser votados por un sistema parlamentario por los concejales no nos agarramos a las ventajas en cada momento por ejemplo si usted defiende este sistema el sistema que el alcalde debe ser la lista más votada ¿por qué lleva tres años intentando quitar la alcaldía a la lista más votada? porque lleva tres años intentando consensuar una mayoría para quitarnos la alcaldía ustedes debían decir no, no que gobiernen estos que han ganado si es coherente con sus planteamientos pero ustedes sus planteamientos los van modificando en función de las posturas de su partido esa es la verdad y sigo diciendo las historias las cuentan ustedes no nosotros por qué quieren cambiar por qué quieren cambiar después de 35 años por el tema de tráfugas los tráfugas la mayoría de los casos son por problemas internos de las propias agrupaciones y normalmente por problemas políticos puede haber algún caso de corruptelas pero es que en este país hay muchos alcaldes denunciados por corruptelas por lo tanto el tema de los tráfugas el tema de las corruptelas no garantiza que va a ser mucho mejor con un sistema presidencialista para nada al contrario ese alcalde va a estar más blindado porque solo va a responder ante los ciudadanos por lo tanto no garantiza nada eso por un lado prestar mejores servicios a los ciudadanos es que está diciendo que hasta ahora en los 35 años de historia de la democracia en este país los ayuntamientos no han prestado los servicios adecuados a los ciudadanos y un señor por muy sabio y listo que sea sentado en el sillón de la alcaldía va a dar mejor servicios a los ciudadanos ¿usted de verdad lo cree? ¿de verdad lo cree? yo creo que no lo cree para nada el sistema si es tan perfecto que ustedes defienden ¿por qué no lo plantean a nivel general del Estado? ¿por qué el jefe del Estado que yo me imagino que será más importante que el alcalde de Madrid o el de Barcelona o el de Castrillón ¿por qué lo eligen los parlamentarios? es más el presidente del gobierno usted sabrá que no hace falta que sea parlamentario no necesita ser parlamentario sin embargo para ser alcalde hay que ser concejal hay que ser concejal tiene que elegirlo el pueblo para ser presidente de España no tiene falta haber elegido el pueblo basta que lo elijan los parlamentarios sin haberse presentado ninguna candidatura modifiquen eso pero eso no lo modifica eso no lo modifica ¿por qué el presidente de una comisión autónoma tiene que ser elegido por diputados? háganlo presidencial ¿por qué no modifican ahí? porque tampoco les interesa por lo que les decía antes ustedes van contra el municipalismo no les interesa a los ayuntamientos hay que deshacerlos hay que privatizarlos todos los servicios y el que tenga no que lo paguen no al cementerio esa es su política y lo están diciendo continuamente momento tras momento acción tras acción acuerdo de gobierno tras acuerdo de gobierno no han dado un motivo suficiente en el cual después de 35 años ha llegado llegado todos los ciudadanos de este país a la conclusión de que el sistema que estamos elegidos es un sistema erróneo y que hay que modificarlo no dan ninguna explicación se la digo yo ustedes pretenden cambiar esto a mitad de partido a 10 meses de las próximas elecciones porque ha habido unas elecciones europeas y están viendo las orejas al lobo están viendo que van a perder una gran parte de las alcaldías que tienen y a mitad de juego cambian las reglas para asegurarse esas alcaldías que ustedes tienen perdidas ese es el único motivo y no hablan claro la acción ya piensan que los ciudadanos españoles somos tontos así de claro y faltan 10 meses y mitad de partido vamos a perder y antes de perder cambiamos el juego y garantizamos unas alcaldías con una mayoría mínima porque saben ustedes que las van a perder pero es que ustedes están de verdad convencidos que con la elección del alcalde vía ciudadano garantizan estabilidad si no tienen mayoría para aprobar presupuestos o van a hacer lo que decía yo antes o van a hacer que el alcalde tiene la potestad tremenda de que él solo aprueba los presupuestos él lo dirige todo y lo hace todo entonces no elijamos al concejales no gastemos dinero de los ciudadanos pagando a los concejales que no van a servir para nada todo lo va a decidir el alcalde lo que digo yo y ya no hace falta tampoco ni que lo elijan que lo pongan desde Madrid no señor es decir la estabilidad se garantiza llegando a unos acuerdos entre fuerzas políticas diferentes ese es un buen sistema el francés el italiano y el portugués son buenos nadie lo discute cada uno en el sistema pero el nuestro porque es peor que el de ellos porque no lo cambian ellos porque tenemos que cambiar nosotros es que garantizan ustedes pero ustedes de verdad creen que el sistema francés es mejor que el nuestro que los ayuntamientos franceses funcionan mejor que los nuestros lo dirán ustedes porque desconocen para mi idea el sistema francés o porque no han pateado los pueblos franceses están igual o peor que nosotros igual o peor que nosotros no garantiza nada yo entiendo en el sistema democrático el mejor sistema es el parlamentario es el mejor sistema más que el presidencialista pero eso desde siempre en todos los sistemas pero ustedes ahora lo quieren cambiar porque quieren garantizar una cosa que van a perder una pila de alcaldías y sigo diciendo sigo diciendo con 44% de los votos tienen la mayoría en la cámara de los diputados ustedes están jugando con los votos de los españoles están jugando con los intereses de los españoles y con la justicia en este país no todos los votos son iguales cuando la ley recoge que tenía que serlo y encima ahora quieren premiar más a una candidatura minoritaria quieren darle un plus que va a tener la alcaldía pero en función de qué es decir en función de los de los ciudadanos de Castrillón que voten a Izquierda Unida que no es de la mayoría porque esos ciudadanos que han votado a Izquierda Unida van a tener un plus de encima tener la alcaldía en función de qué esos votos van a ser mayores que los suyos en función de qué de qué sistema democrático de qué justicia no señor el alcalde tendrán que elegirlo entre los concejales y tenemos que tener llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas para consensuar una mayoría que esa va a permitir la estabilidad y la gobernabilidad en ese consenso y si no se consigue pasaremos como está pasando aquí gobernará las fuerzas más votadas que ya se está haciendo pero cuando lo hacemos mal vienen ustedes y nos echan que ya lo hubo aquí o por sus conveniencias ya hubo aquí mociones de esas pero eso no pasa en otro sitio eso no pasa en un sistema presidencialista el alcalde está aquí cuatro años porque estoy convencido que ustedes no van a hacer un presbítero y si lo hacen que lo hiciesen van a pedir que no sé de 10.000 votantes van a pedir que sean 8.000 los que tienen que firmar para poder echar a la alcaldía con lo cual vamos corruptelas a patadas porque se las hay ahora con este sistema con el sistema presidencialista mucho más y todos tenemos en memoria Marbella con Jesús Gil porque puede llegar aquí una persona bueno pues un momento determinado por medios de comunicación y si quiero podemos nombrar a Podemos yo no tengo ningún problema pero que fenómeno es ese un fenómeno mediático ha pasado en Italia con Berlusconi eso es lo que ustedes pretenden un sistema de ese estilo presidencialista que un señor porque tiene medios económicos o unos apoyos determinados se alza con una alcaldía o con un gobierno eso es lo que ustedes pretenden yo defiendo el sistema parlamentario defiendo elegir a los ciudadanos que tengan la capacidad de llegar a un acuerdo y formar unas mayorías estables para sacar a un país adelante y un municipio adelante lo demás son milongas lo demás sí que son historias y demás historias sin justificar porque no dan argumentos ninguno no han dado ningún argumento que tienen el derecho por descontado yo no se lo niego y tienen la mayoría para hacerlo háganlo pero no nos engañen no han dado un motivo ¿cuál es el motivo que hay que cambiar después de 35 años? son ingobernables los ayuntamientos están mal económicamente tan por las autonomías y el Estado ¿quién elige al presidente? es más el presidente del Estado español aquí en las municipales se elige al alcalde en primera vuelta entre los concejales y si no sale elegido por mayoría automáticamente la lista más votada no, no en el gobierno del Estado hay una primera y una segunda y una tercera hasta que alguien puede salir al alcalde con una mayoría simple con mayoría simple pero ustedes eso no lo modifica porque no les interesa porque no les interesa y con este sistema y con el sistema de JOM lo que ustedes están privando lo que están intentando es consolidar esos partidos mayoritarios en contra de lo que opina la mayoría de la ciudadanía de este país si están en contra de ustedes lo han dicho en las europeas no quieren esos partidos mayoritarios quieren que la gente participe quieren que haya oposición quieren que haya más gente controlando es lo que pretende la ciudadanía no quieren presidencialistas que no responden ante nadie y que deciden ellos y nadie sabe lo que hace no están planteando solucionarnos por tanto yo estoy convencido que usted tiene otra opinión de la gente no sé dónde la sacará nosotros tenemos la nuestra y aunque aquí tengamos mayoría seguiremos defendiendo que los ayuntamientos sean participativos sean democráticos y sean sus alcaldes elegidos por los que han elegido los ciudadanos que son los concejales y no por un sistema presidencialista que algunos algunos como lo hemos sufrido 40 años esos sistemas presidencialistas no queremos saber ni oír nada de ellos vamos a hacer una segunda vuelta le doy primero la palabra a Teo para que en turno de alusiones después a Tamargo Rosel de nuevo Quiñones y finaliza Garrido y ya está no votamos si Teo bien yo le quiero recordar al señor Quiñones que si va a las actas de las sesiones de este pleno posiblemente la única moción en la que vaya a votar en contra de las que ustedes propusieron sea esta también le quiero recordar que para mí la palabra trasfuga no es ofensiva porque están en el diccionario de la Real Academia es ofensiva depende como se diga bien como le considera usted una persona educada creo que no lo dice en plan ofensivo pero también le quiero recordar que ustedes gobernaron en este ayuntamiento con unos trasfugas y le quiero recordar que en la campaña electoral siguiente usted dijo que si salía elegido concejal negociaría con él entonces no cambiemos el discurso depende como nos venga a nosotros el interés y posiblemente diciendo usted que me estoy acercando mucho a la izquierda la culpa la tenga las políticas de derechas que hace su partido que cada día me hacen ser más de izquierdas señor Tamargo me retiraba la palabra no quiere hacer uso de ella sí pero dos minutos nada más porque yo veo que esto está variando llevando un momento que por respeto a la gente que está aquí que se va a aburrir con todas estas intervenciones yo simplemente quería decir que bueno en principio el voto tal como está o la representación tal como está por la ley de don lógicamente no es proporcional no es lo mismo tener un concejal no cuesta lo mismo el segundo en votos ni el tercero ni el cuarto ni el quinto ni el siguiente con lo cual ya de mano lo que estamos haciendo es potenciando los partidos teóricamente mayoritarios y por lo tanto ya no es proporcional nosotros en este caso y siguiendo las palabras de Garrido seríamos de segunda seríamos de segunda porque los votos que vienen a foro no son exactamente los mismos que por ejemplo van en este caso a Izquierda Unida porque su último concejal no cuesta lo mismo que el nuestro ni lógicamente del Partido Popular entonces hay cosas que estamos de acuerdo con una de las de la moción del Partido Popular y otras que estamos de acuerdo con las de presenta Izquierda Unida porque si es verdad también que en aquellos ayuntamientos en los cuales tendemos hacia las mayorías nos podemos encontrar con que un simple parlamentario pueda manejar a un grupo de ellos a 45 lo vemos en el principado por ejemplo que el caso de UPyD con un solo diputado decidía quien gobernaba entonces tampoco tiene mucho sentido entonces por eso dentro de las dos mociones hay cosas que nos gustan y hay otras cosas que no nos gustan tanto a partir de ahí yo lo que nosotros consideramos es que bueno si el Partido Popular que tiene la mayoría en el gobierno de la nación cambia las reglas del juego pues lamentablemente como martillo milionario que no podemos hacer nada nos adaptaremos a las reglas del juego y tendremos que jugar con ellas nada más no porque consideremos que sean justas porque no son justas ahora mismo tampoco sino porque son las que hay que manejar y nosotros las vamos a respetar nada más señora Rosel bien buenas tardes solamente decir cuatro cuestiones al señor portavoz del Partido Popular yo reconozco que usted tenga muchas ganas de ser alcalde de este municipio y últimamente los plenos se lo dije el otro día a nivel personal y privado y ahora se lo voy a decir a nivel público cuando alguien insulta en el debate es que no tiene argumentos y usted últimamente de forma continuada y sustancial insulta al Partido Socialista en concreto y al resto de los concejales de forma un poco menos asiduamente que al Partido Socialista mire si tan buena es la ley que ustedes promulgan con respecto a las elecciones de la alcaldía ¿por qué necesitan consensos? háganlo ya ha habido cantidad de cosas que ustedes han hecho en esta legislatura por un real decreto no las voy a enumerar porque es conocidas por todas pues háganlo igual que los demás ¿por qué necesitan ustedes el consenso? habrá que preguntarse ¿por qué? ¿no? o sea ustedes quieren cambiar una serie de normas a muy poco tiempo de las elecciones municipales del año 2015 y se permiten hacer experimentos como hace la señora Cospedal en Castilla-La Mancha hagan ustedes tienen mayoría absoluta una mayoría absoluta refrendada por una cantidad de votos de los españoles a los cuales nosotros como Partido Socialista respetamos mucho cosa que ustedes o hacen cuando el Partido Socialista en el año 98 y el año 2004 plantearon esta cuestión ustedes estaban en sede parlamentaria pudieron haber apoyado eso y que ustedes me digan ahora que el Partido Socialista no cumplió el programa electoral me da cuanto menos un poco de de rubor que ustedes den lecciones de incumplimientos de programas electorales y para finalizar le voy a decir una cosa nuestro secretario general es el nuestro es el que elegimos los socialistas en este país nosotros votamos democráticamente a nuestro secretario general no como ustedes que lo eligen a dedo podrá ser más guapo menos guapo más listo o menos listo pero es el nuestro y ustedes tienen bastante para arreglar en su casa dentro para intentar arreglarlo de fuera insisto si tan malísimos somos y tan mal lo hacemos y tan mal aquello aquí buscan el consenso con el Partido Socialista háganlo solo ustedes que pueden hacerlo porque tienen mayoría absoluta tienen mayoría absoluta entonces me parece pues cuanto menos poco poco democrático poco ético y luego le voy a decir otra cosa mire el Partido Socialista en este en este ayuntamiento tuvimos mayoría absoluta ahora estamos tres podemos estar dos uno o ninguno pero sabe lo que pasa que nosotros podemos hacerlo bien mal o regular pero nunca nos vamos a meter con lo que opinan los ciudadanos de este consejo los ciudadanos de este consejo en un momento determinado permitieron que el Partido Socialista que el Partido Popular gobernara contra el suelo del Partido Socialista ¿me entiende? y ustedes gobernaron tranquilamente no hubo ningún problema cuando su alcalde decía que con aquella persona no iba ni a coger duros entonces aquí lo que no podemos tener es un embudo político a la hora de mirar las acciones políticas del resto aquí los ciudadanos pusieron en la alcaldía a Izquierda Unida nosotros lo respetamos y ustedes cada vez que hay unos acuerdos o cada vez que hay unos presupuestos lanzan el órdago a ver si nos queremos unir a ustedes para hacer una moción de cesura a Izquierda Unida que es que los ciudadanos pusieron en la alcaldía y en el gobierno con lo cual no vengan a arreglarse las vestiduras ahora si tan buena es la ley háganla pero no busquen el consenso de nadie ni busquen trolas ni busquen historias y sobre todo no insulten al resto que tenemos tanto derecho como los demás de tener el secretario general que a nosotros como socialista nos da la gana señor Quiñones me entiende porque usted en el Partido Popular nadie le preguntó si quería a Quiñones si quería a Rajoy o no vino el señor Aznar sacó la tarjeta azul o el cuaderno azul y les endilgó al señor Rajoy nadie les preguntó nosotros votamos ustedes no no nos vengan a dar lecciones ni de democracia ni de nada señor Quiñones tiene la palabra bueno en primer lugar quiero dejar clara una cosa sistemáticamente se dice que el Partido Popular incumple sus programas incumple el programa no sube los impuestos en vez de bajarla ahora los vamos a bajar baja las pensión no no situación de risas comedia de situación ya está ¿no? ahora vamos a bajar los impuestos oí por ahí que bajamos las pensiones no no las pensiones no se van a bajar van a subir el 0,25 cuando haya recesión y el IPC más el 0,50 cuando no la haya y no se han bajado a pesar de que esa alcaldesa se ríe es así lo sabe todo el mundo y está legislado cuando hicimos la ley de educación no la podíamos hacer a pesar de que estaba en nuestro programa cuando tenemos que cumplir una cuestión que viene en nuestro programa que no es en pleno en pleno juego no es que esto estaba en nuestro programa lo han votado casi 11 millones de españoles o más de 11 millones de españoles han votado que la elección directa de alcalde porque iba en nuestro programa y iba también en el partido socialista que es el segundo partido aunque ahora reniega de ello iban los dos partidos mayoritarios no entre en debate por favor por favor bien pues muy bien ustedes hasta tuvieron una iniciativa que decayó porque el señor Zapatero con el libro blanco una iniciativa legal en ese sentido aunque ahora renieguen de ello es igual ahora reniegan de ello pero nosotros lo llevamos en nuestro programa y tenemos mayoría absoluta efectivamente y lo podríamos aprobar pero queremos consensuarlo porque creo que es bueno consensuar creemos que es bueno consensuar las cosas pero bueno si se empeñan a lo mejor a lo mejor tendremos señor Quiñones continúe yo pido un poco de no sé ¿a quién? al público es decir es que esto parece continúe por favor parece una comedia de situación y no creo que sea para reírse pero bueno que es decir que las risas se vayan a hacer fuera y cuando yo no he oído ahora mismo ninguna risa cuando haya el taller de risoterapia pues ya que entre señor Quiñones continúo Valdez Valdez por favor por favor Valdez venga continúe señor Quiñones esto es esto es esto es increíble esto es increíble bien por tanto como tenemos que cumplir nuestro programa y lo llevamos en nuestro programa y queremos consensuarlo y si no se consensúa pues tendremos que cumplir nuestro programa claro que sí y no es a mitad de legislatura ni sobrevenido porque estas cuestiones el Partido Popular las lleva proponiendo no de esta legislatura sino ya desde varias legislaturas entonces no vengan a decir no es que con las elecciones europeas es que con las elecciones europeas a pesar del bajón que tuvimos del bajón que tuvimos y faltaría más con las medidas impopulares que hubo que tomar faltaría más que no hubiéramos bajado pero las hemos ganado claramente las hemos ganado claramente y en Castrillón hemos salido el partido más votado pero claramente con más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo que fue el Partido Socialista y eso es así aunque produzca risas pero es así esos son datos no son opinión Castrillón ha perdido votos también el Partido Popular bueno pues ya estamos pero ¿quién las ganó? no las ganó el Partido Popular igual que las elecciones europeas anteriores no traemos el debate por favor continúe no, no, no pero no habrá debates nuevos por favor continúe señor Quiñones y termine y finalice bueno pero ¿cómo que finalice? pero si estoy empezando madre mía estamos en un segundo turno por favor tendré que contestar a todos los que me atacaron o nos atacaron ¿no? quiere decir está usted en el lugar de la palabra en la toma de la palabra y está finalizando cuando los demás han intervenido con lo cual termine su intervención por favor bueno pero es una réplica podré replicar brevemente a los intervinientes que nos han criticado ¿no? el señor Teo bien ahora resulta que se está haciendo de izquierdas mire señor Teo usted se puede hacer de izquierdas de derechas de centro de extrema derecha que creo que es de donde donde procede pero es que sus electores de sus electores sí, sí, no se ría sus electores que además yo respeto mucho las evoluciones ideológicas yo las respeto mucho y usted se puede estar haciendo Quiñones por favor no ataque la ideología del señor Teo pero vamos a ver céntrese en el debate de los alcaldes y alcaldesas por favor y en el sistema de elección pero él me dijo que se estaba haciendo de izquierdas por la política del PP no puedo contestar a eso pero no que es de extrema derecha se tendrá que decir él, no usted digo yo en todo caso céntrese en el debate bueno quiero decir que me parece muy bien que sea lo que sea y que proceda de donde proceda pero sus electores no y usted oiga yo estuve callado mientras usted hablaba Bartolota por favor céntrese creo dijo creo a lo mejor Teo por alusiones le doy un turno último por favor respete el debate señor Quiñones se lo pido por favor céntrese y no se dirija Teo diríjase a todo la mesa bueno pues si me deja acabar y ya estoy acabando digo y además es muy fácil de comprender que el señor Teo y si no viene de la extrema derecha entonces le pido perdón que me parece muy bien que sea ahora de izquierdas y si quiere de extrema izquierda me parece muy bien pero usted aquí está por unos electores y unos electores que no son precisamente de izquierda ni de extrema izquierda y lo más digno en ese caso es dimitir irse para su casa y entonces en las próximas elecciones presentarse por un partido de izquierdas pero usted está representando o está usted está representando a unos electores que no son precisamente de izquierdas usted puede ser lo que quiera y evolucionar a donde quiera pero por respeto a sus electores entonces no tendría que estar ahí en cuanto al partido socialista en cuanto al partido socialista bueno y de paso los transfugas yo cuando dije que gobernaría que gobernaría en este caso con el señor Arias si saliera elegido es que saldría elegido y saldría elegido como independiente porque había unas elecciones previas no sería ningún transfuga sería un concejal como otro cualquiera que saldría elegido por unas siglas por las siglas de su partido independiente y tan legítimo como todos y si el partido popular gobernó con él en la anterior legislatura que nosotros creo que prácticamente nadie estábamos aquí en cualquier caso pues muy bien esta ley impedirá también impedirá eso impedirá los acuerdos que puedan ser difícilmente explicables a la ciudadanía impedirá eso y por otra parte usted que dice que yo estuve cada dos por tres bueno tratando de hacer una moción de censura por favor eso no se lo cree nadie pero lo que sí se cree alguien lo que sí se cree alguien es que ustedes ustedes públicamente reiteradamente estuvieron pidiendo la dimisión de la anterior alcaldesa reiteradamente reiteradamente bien pues entonces se supone que la anterior alcaldesa no hacía la política de Ángela Ballina supongo yo que estaría haciendo la política de Izquierda Unida digo yo digo yo a lo mejor me equivoco entonces lo coherente si se está pidiendo la dimisión de la alcaldesa reiteradamente es actuar en consecuencia vayamos al asunto y no vamos a ahora digo que no vayamos ahora a debatir todas las legislaturas que han pasado y los diferentes asuntos centrémonos en el debate que es la elección de alcaldes y alcaldesas directa o parlamentaria pero si yo estoy contestando a lo que ellos a que ellos dijeron yo no saqué esos temas a ver señor Quiñones finalice treinta segundos y después me critican que el Partido Popular está haciendo otras cuestiones como bajar los diputados en Castilla-La Manche como dice la Cospedal pues muy bien hecho y nosotros aquí en la Junta General del Principado estamos tratando de que como contempla el estatuto bajen de cuarenta y cinco a treinta y cinco porque con treinta y cinco diputados para un millón de habitantes son suficientes y se representa democráticamente y se hace el trabajo y eso lo estamos pidiendo en todos los parlamentos y en Galicia también se van a bajar y creo que eso es una cuestión que además piden los ciudadanos que haya menos diputados regionales porque sobran diputados regionales en este país hay un exceso de cargos políticos sobre todo a nivel de las autonomías y eso es así y lo hicimos en Castilla-La Mancha porque tenemos poder para hacerlo y lo estamos pidiendo finalice señor Quiñones lo estamos pidiendo en Asturias porque porque tenemos porque no tenemos poder para ello y lo pedimos ¿no? pero con poco éxito porque ustedes porque ustedes no lo quieren Izquierda Unida parece que tampoco Izquierda Unida de hecho pedía subir hasta 60 diputados en su día en todo caso el lo que está claro dice dice el señor Garrido que donde que nos movemos en situaciones diferentes y oímos a ciudadanos diferentes yo creo que no yo creo que la gente cuanto más poder le den para elegir directamente a los cargos públicos mejor yo creo que eso lo tienen claro que hay que ir a listas abiertas a mí no me no me espanta nada yo iría a listas abiertas o por lo menos cerradas pero no bloqueadas que dentro de la lista se pudieran mover por parte de los electores señor Quiñones finalice les voy a dar más tiempo de la cuenta no me produce ningún problema en cualquier caso tengo claro tengo claro porque yo ando por la calle igual que usted y supongo que usted lo también última frase que los ciudadanos lo que quieren en este caso estamos hablando de alcaldes y alcaldesas lo que quieren es elegir directamente alcaldes y alcaldesas a ver señor Quiñones el problema es que esto es como el caballo de Troya que usted está elaborando un discurso donde ejerce poder a la gente justamente cuando el partido popular todas las políticas que está desarrollando desde que ha iniciado la legislatura es quitar el poder ciudadano a través de toda la legislación que está aprobando prácticamente solo con cada una de las leyes y de los decretos que viene desarrollando entonces es que es incongruente totalmente es que no se puede entender como usted ahora tiene un discurso de ceder el poder a la gente diciendo que tiene la posibilidad de votar al alcalde cuando está toda la legislación que está haciendo es quitar el poder a la ciudadanía dándole menor posibilidad de decidir absolutamente nada y justamente a las entidades locales la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local reduce cualquier competencia y autonomía local con lo cual las competencias que tienen los alcaldes y los concejales quedan prácticamente quitadas las están convirtiendo las entidades locales en puras gestoras y manos del poder de la comunidad autónoma y del Estado eso es lo que hace la ley de racionalización y todas las políticas que están desarrollando son entes tutelados por las otras administraciones de carácter superior entonces que ahora mismo en ese discurso que estamos y que estamos viviendo todos en la práctica ¿cómo puede ser que nos diga que el poder lo tiene el ciudadano? es que no hay quien se lo crea es el caballo de Troya lo que ustedes quieren es tutelar a esos alcaldes que son suyos para que las administraciones estatales y autonómicas hagan lo que están en su ideología que es poner a desarrollar las políticas neoliberales entonces no nos vaya a engañar a la población no la engaña no defienda algo que nunca ha defendido ni ahora ni antes ni en ningún momento señor Garrido termina el debate y por cierto Izquierda Unida defendemos no alcaldes no a personas defendemos programas que es lo que tenemos que basar y cuando el voto del ciudadano lo que tiene que votar no es a personas es a programas por lo tanto seguimos defendiendo el método parlamentario y las ideas frente a las personas Garrido mire señor lo que pide la gente es trabajo casa digna una casa y pan y menos corrupción y menos corrupción en los estamentos políticos es lo que pide la gente por lo tanto lo demás son milongas que usted dice usted oirá unos y yo iré a otros pero sigo diciendo en todo caso si hablan algo en relación a las elecciones piden listas abiertas y que todos los votos sean iguales modificación de la electoral porque llevan años una serie de ciudadanos pidiendo en este país que se modifique la electoral pero en el sentido de que todos los votos sean iguales eso es lo que pide la gente lo otro no es lo que pide la gente lo otro es lo que piden algunas gentes y algunas gentes muy concretas que quieren cambiar llevar a Sardín a su asco para seguir lógicamente manteniendo una serie de alcaldías que saben de antemano que las tienen perdidas ese es el problema real que ustedes tienen pero terminando mire ustedes tienen la mayoría absoluta en el parlamento de este país es verdad el 53% de los diputados pero ustedes no tienen respeten por favor está interviniendo un concejal y están ahí ustedes hablando los dos sigo diciendo ustedes tienen una mayoría absoluta del parlamento nacional el 53% de los diputados representados en esa cámara pero ustedes no tienen la mayoría de los votos de los ciudadanos españoles por lo tanto no representan a la mayoría de los ciudadanos es mentira lo que pasa es que como hacen trampas al solitario con la ley de Hong pues les dan esos 53% de los diputados de Hong pero ustedes tienen el 44% de los votos de los ciudadanos es decir hay un 56% que no está de acuerdo con lo que ustedes han hecho ni con su programa la mayoría del pueblo español que ha votado no está de acuerdo con su programa están de acuerdo sus diputados que tienen mayoría por ese sistema pero la mayoría del pueblo español no les ha votado es mentira el 56% de los españoles a su programa han dicho que no les ha dicho que no por lo tanto no es verdad que tiene la mayoría del pueblo español es mentira ahora cumplir el programa hombre me parece muy bien y es lógico que todos los partidos políticos que gobiernan entiendan a cumplir su programa pero que no se sirva para coger aquello que no se interesa del programa cumplir y decirlo llevamos en el programa y lo que no no por ejemplo ustedes antes lo decía Teo ustedes las pensiones no se iban a tocar las han bajado año tras año o no han subido lo que corresponde según el IPC que es una bajada ustedes los salarios de los funcionarios los han tocado les han aumentado el número de horas que no se iban a tocar también lo han hecho ellos no lo discuto pero eso a mí sí sí lo que usted quiera el PSOE ha hecho lo suyo ahí está el resultado por eso han ganado ustedes pero eso a mí no me dice nada a los ciudadanos de este país el que unos y otros esa pelota de que usted es peor que yo a los ciudadanos de este país no les dicen nada pero nada así ha salido así ha salido lo que ha salido en las europeas y después claro usted dice que maneja los datos pero es que usted mismo lo hace de los resultados electorales y usted me dice las municipales yo cojo solo lo de Izquierda Unida y nosotros hemos subido un concejado ustedes han bajado dos pero ustedes suman las municipales pues suman las europeas en las europeas ha perdido la derecha aquí en este consejo por goleada porque si usted suma los votos de Izquierda Unida de Podemos y del PSOE y la derecha en Castrión ha perdido por goleada en las europeas súmenles también ahí no le suma solo las municipales si usted hace trampas juega los datos que le interese si hace trampas hace trampas y mire en esta segunda intervención ni en esta ni en ninguna porque no tienen datos no dan ningún dato es decir al ciudadano de a pie no le dan ningún dato de por qué después de 35 años debemos de cambiar es mentira que el sistema presidencialista es mejor que el sistema parlamentario es mentira no hay ningún documento de ningún técnico en todo el mundo no en España en todo el mundo que diga eso en ningún busquen ustedes un documento de técnicos estudiosos catedráticos etcétera donde diga que el sistema parlamentario es peor que el sistema presidencialista busquenlo no dan ningún dato ahora tienen el 53% de los diputados lo van a llevar adelante llévenlo espero que otros partidos vengan detrás con esa mayoría o con un consenso suficiente para echarle abajo esa ley que ustedes van a cambiar a mitad de juego que ustedes van a cambiar de juego y como no haga una cosa consensuada tendremos leyes que cada cuatro años seguirán cambiando y yo creo que eso no es bueno para un país no es bueno para un país hay que consensuar leyes entre ellas esa ley que es muy importante la ley electoral tiene que ser consensuada no vale que la aprueben ustedes con el 44% de los votos no vale no vale porque si no vendrán otros detrás y volverán a cambiar a los cuatro años y son leyes como la educación la ley de educación etcétera que hay que consensuarlas para que duren muchos años porque si no el país va al garete y no vale y ustedes van a cambiar nada más porque han visto que van a perder una pila de alcaldías esa es la realidad y no tienen otra y lo van a cambiar a mitad de juego a diez meses de las elecciones que hasta ahora no se ha preocupado para nada porque les iba muy bien con el sistema este que estaban dando ustedes eran un partido marital les primaba y iba como Dios pero ahora están viendo que van a perder muchas alcaldías y quieren cambiarla pero no es correcto no es justo y no intenten engañar a nadie a mí me extraña a usted que yo lo entendía por otro talante que defienda esto usted calle porque estoy convencido que no lo comparte en su partido lo ha votado por mayoría tendrá que acatarlo como me pasa a mí pero yo cuando mi partido toma decisiones que no comparto procuro callar no defenderlas porque no voy a atacarlas porque si no me tendría que marchar pero no las defiendo y usted las defiende con una vemencia que a mí me asusta porque estoy convencido que en el fondo no las comparte por su forma de ser no las puede compartir porque no va a decirme usted que va a defender un sistema presidencialista ante un sistema parlamentario no me lo creo que usted crea mejor en un sistema presidencialista que en un sistema parlamentario no me lo creo porque en este país hay experiencia coño fueron 40 años de un sistema que era santo, seña y el dios de todo y fue pero es igual va a ser una dictadura de 4 años de 4 años señor Quiñones es una dictadura de 4 años vamos a ver vamos a proceder a la votación vamos a votar el punto 11 que es la moción de Izquierda Unida pasamos a votar votos a favor 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 1 no ha escrito abstenciones 3 Foro en contra 6 PP queda aprobada por mayoría y ahora vamos a votar el punto 13 del orden del día ¿vale? queda el punto 12 lo debatiremos con posterioridad a continuación entonces en el punto 13 que es la moción del Grupo Municipal Partido Popular moción para apoyar la reforma de la ley electoral y promover la elección directa de alcalde votos a favor 6 Partido Popular votos en contra 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 1 no ha escrito abstenciones 3 Foro bueno vamos a hacer un breve receso de 10 minutos y por tanto continuamos a las 8 y 20 gracias vamos a continuar vamos a continuar la sesión vamos a continuar la sesión del día de hoy falta falta que se incorporará a lo largo del pleno sí y Benito se incorporará también bueno anunciamos cuando cuando entren iniciamos y cuando entren anunciamos en el acta su entrada su incorporación para que quede constancia que se incorporan en este segundo momento en el momento que es lo que lo hagan pasamos al punto 12avo de la sesión que es el expediente 1781-2014 el grupo municipal Izquierda Unida presenta la moción en defensa del pueblo palestino y de condena a la agresión bélica de Israel lee la moción Garrido si paso a leer la exposición de con el pretexto del secuestro y del asesinato Garrido perdón enciende el micro inicia que paso a leer la exposición de motivos con el pretexto del secuestro y del asesinato no aclarado de tres jóvenes estudiantes israelíes de las colonias de Cisjordania ocurridos el 12 de junio el gobierno israelí ha lanzado una vez más otra de sus operaciones de castigo sobre la población palestina encerrada en la franja de Gaza mientras el gobierno israelí ha incitado a represalias los lemas racistas y ataques contra la población palestina se han extendido en los medios y en las calles de Israel lo que resultó en el asesinato de un adolescente palestino que fue quemado vivo en Jerusalén por unos israelíes ultras el pasado 1 de julio el martes el martes 7 de julio Netanyahu inició una operación militar que yo para el inglés oír fatal Netanyahu inició una operación militar de gran envergadura contra la franja de Gaza satisfaciendo así las exigencias de suministro de exteriores los bombardeos han sido constantes y ha sacudido día y noche todo el territorio de la franja de Gaza los blancos del ejército israelí han sido los barrios más poblados golpeando cientos de casas hospitales ambulancias una mezquita a la hora del rezo un hospital geriátrico un centro destinado al cuidado de personas discapacitadas el sistema de sanamiento y de distribución de agua etcétera han sido asesinadas cruelmente hasta la fecha medio millar de personas un 80% de ellas niños y niñas mujeres y personas mayores millares de personas heridas y cientos de miles de desplazadas las masacres civiles se repiten cíclicamente en Gaza recordamos con horror la operación denominada plomo fundido en el que murieron más de 1400 personas o la de pilar o la de pilar defensivo en la que hubo 170 víctimas mortales a pesar de las evidencias ninguno de los responsables israelíes por estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ha sido procesado condenamos estos crímenes atroces contra la población indefensa así como los ataques racistas del ejército policía y colonos israelíes contra las palestinas y palestinos de Cisjordania Jerusalén Este e Israel la franja de Gaza incorpora Benito perdón con uno de los ejércitos con uno de los ejércitos más poderosos del planeta armado por la artillería y con la impunidad y el silencio de una comunidad internacional y unos organismos de derechos humanos que sólo alzan la voz y actúan en defensa de los verdugos nos parece extraordinariamente grave que la comunidad internacional Estados Unidos y los países de la Unión Europea España incluida permita al gobierno de Israel este tipo de comportamientos criminales como en todos los conflictos del mundo la solución al conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino vendrá por la vía del diálogo y la negociación como han reivindicado desde el pueblo palestino miles de veces por su parte el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a israelíes y palestinos a restaurar el alto fuego y a proteger a la población civil en cumplimiento de la legislación humanitaria internacional lo hace cuando ya han muerto más de 200 palestinos en los últimos ataques sin embargo Israel se niega a acatar las resoluciones internacionales y a respetar los derechos humanos más elementales de la población palestina la construcción del muro en Cijordania y el bloqueo de Gaza que dura más años suponen castigos colectivos para el conjunto de la población palestina por todo ello el Ayuntamiento de Castrión adopta los siguientes acuerdos este Ayuntamiento muestra su más rotunda condena a la agresión del gobierno de Israel al pueblo palestino instar al gobierno español que condene el ataque y que rompa todas las relaciones con Israel instar a la ONU a que ponga al Estado de Palestina bajo protección internacional instar a la ONU a crear una comisión de investigación sobre los bombardeos israelíes en Gaza exigir al gobierno de Israel para que en el cumplimiento de la resolución de la resolución 242 del CS de la ONU 22 de noviembre de 1967 proceda al retiro militar de los territorios árabes ocupados a Palestina incluyendo Jerusalén Este las alturas del Golán de Siria y el Sinai de Egipto del Golán de Siria y el Sinai de Egipto fijando sus fronteras internacionales exigir el derribo del muro y que se reparen los daños ocasionados por el bloqueo promover desde el Ayuntamiento una campaña de ayuda de emergencia para paliar la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza atendiendo así al llamamiento de la Cruz Roja para pedir ayuda humanitaria dar traslado a los acuerdos al presidente del Gobierno al ministro de Exteriores al embajador israelí y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se incorpora Inma bueno solamente decir antes de abrir el debate que los datos últimos del informe último que hay sobre el estado de bloqueo y desde mi punto de vista de exterminio que se está haciendo en la Franja de Gaza en Palestina ascienden a 1.372 personas de las cuales hay que decir que el 80% son niñas niños y mujeres lo digo porque la moción está realizada hace unos días y hay que dar también los datos a fecha a fecha de hoy en este último en estos 24 días de asedio que vive el pueblo palestino en la Franja de Gaza ¿alguna intervención? señor Galán señor Quiñones ¿alguna más? señor Galán y Garrido bueno el Partido Socialista ha exigido el alto fuego en la Franja de Gaza y una actuación más enérgica por parte de la Unión Europea muestra su profunda consternación por la muerte de centenares de civiles indefensos y ha pedido que Europa emprenda una acción diplomática efectiva directamente sobre el terreno y que además un aviso a Israel con medidas que podrían llevar incluso a la suspensión del acuerdo de asociación de Israel con la Unión Europea si no se tiene el uso desproporcionado de la fuerza que ha causado ya la muerte de varios cientos de palestinos y la gran mayoría población civil indefensa el PSOE también pide mayor energía por parte de España nuestro país no puede seguir siendo amigo sin condiciones de quien abusa de la fuerza Palestina tiene derecho a un Estado pero sobre todo el sufrimiento del pueblo palestino tiene que acabar pues los hombres mujeres niños palestinos tienen derecho a vivir sin sufrir la violencia extrema sobre sus ya difíciles condiciones de vida también quiero recordar que el gobierno principal de Asturias aprobó antes de ayer un crédito extraordinario de 70.000 euros para ayuda humanitaria de emergencia en Gaza por lo tanto nosotros vamos a apoyar la moción que presenta Izquierda Unida Sí, señor Quiñones Bueno, vamos a ver nosotros nosotros consideramos que bueno es una moción probablemente con buena voluntad pero completamente sesgada el ver blancos y negros malos malísimos y buenos buenísimos no suele ser cierto la realidad no es así y evidentemente en Gaza gobierna una organización declarada terrorista como Hamas que además del secuestro y asesinato de esos jóvenes había procedido al lanzamiento de misiles y cohetes persistentemente los diez últimos días antes de la invasión a los aledaños de Israel causando también destrucción y víctimas y víctimas entonces hay un solo hay que comparar la situación de Gaza con la de Cisjordania donde están también los palestinos y donde gobierna un gobierno palestino más moderado que es el de la autoridad nacional palestina ahí conviven con Israel no suele haber ningún problema nunca se ha producido una invasión y conviven más o menos pacíficamente luego algo habrá también en el gobierno de Hamas y en la y en la franja de Gaza para que se produzcan estos actos que son repudiables y para resolucionar los problemas yo creo que no es bueno ver la la realidad en blanco y negro que la realidad en blanco y negro nunca es así yo siempre lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir la realidad es una amplia gama de grises no hay unos malos malísimos y unos buenos buenísimos casi nunca sino nunca entonces si queremos realmente colaborar a resolver el problema modestamente lógicamente no es ninguna competencia de Ayuntamiento Castrión pero bueno podemos pronunciarnos en ese sentido yo llamaría a hacer una declaración conjunta como esta mañana se hizo o perdón probablemente esta tarde que fue el pleno pero bueno se hizo en la Junta General del Principado en la que todos los grupos políticos desde Izquierda Unida al Partido Popular consensuaron una declaración institucional que paso a leer y que creo que sería mucho más positiva porque creo que podría suscitar la unanimidad como se suscitó en la Junta General del Principado y no la desavenencia como obviamente nosotros no podríamos votar por sesgada esta moción y la declaración institucional ya digo apoyada por todos los grupos de la Junta General del Principado en las cuales estamos todos aquí representados menos UPID dice lo siguiente declaración institucional lógicamente habría que cambiar donde dice Junta General y Principado por el Ayuntamiento de Castrión pero dice lo siguiente declaración institucional de la Junta General con motivo de la declaración de 2014 como año internacional de solidaridad con el pueblo palestino por la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de la declaración del 2014 como el año internacional de solidaridad con el pueblo palestino por la Asamblea General de Naciones Unidas el Parlamento Asturiano lógicamente hay que decir el Pleno del Ayuntamiento de Castrión reclama primero el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas segundo el respeto absoluto de los derechos humanos de palestinas y palestinos tercero el principio de retorno de las personas y comunidades a las tierras y casas de las cuales fueron expulsadas cuarto que cesen los enfrentamientos y bombardeos sobre la franja de Gaza y después habría un párrafo dos párrafos finales que dirían manifestamos nuestro más firme compromiso con los derechos inalienables de las personas con la libertad y con el más pleno respeto de la dignidad humana después continúa finalmente el Parlamento asturiano lógicamente aquí diríamos el Pleno de Ayuntamiento de Castrillón no escatimará esfuerzos a contribuir desde Asturias en este caso desde Castrillón a construir un orden internacional bajo el respaldo de la legalidad internacional un mundo en el que la fuerza quede siempre sometida al derecho y realizamos un llamamiento a un arreglo negociado para una paz justa y duradera y digo esta es la declaración apoyada por todos los grupos en la Junta General del Principado creo que por nuestro grupo lógicamente sería asumible si fue en Oviedo asumible por el resto de los grupos debería serlo aquí y lógicamente pedimos que esta sea la declaración que haga el Ayuntamiento de Castrillón que creo que es una declaración de apoyo claramente al pueblo palestino pero con más equilibrio y abogando por una solución pacífica del conflicto ¿no? Bueno nosotros vamos consideramos que la moción es la que presenta Izquierda Unida y es la que vamos a someter a votación independientemente de lo que haya declarado la Junta en su momento y que si lo considera el Partido Popular pues que lo haga en su momento como estime oportuno en un nuevo pleno nosotros ahora venimos a debatir la moción de Izquierda Unida y es la que mantenemos para su debate en este pleno Garrido te doy la palabra a ti Sí en cada estamento sea municipal autonómico o nacional cada fuerza política allí presente es muy libre de presentar las mociones que crean conveniente y llegados a los consensos que crean conveniente aquí a nosotros nos ha llegado esta es una moción propia interna de la organización de Izquierda Unida la hemos presentado y es la que vamos a defender ustedes estaban en su derecho si quería como hizo con la otra con relación al tema de elección alcalde puede haber presentado esa moción u otra cualquiera no obstante nosotros lógicamente esa moción si la apoyamos en el Parlamento Regional lógicamente la apoyaríamos aquí también no obstante si leemos los puntos de los puntos otra cosa es que podemos estar de acuerdo no con la exposición de los motivos pero los puntos que comprende la moción los puntos de acuerdo serían muy sencillos y no creo que esto conlleva que nadie pueda estar en contra en el primer punto este ayuntamiento muestra su más rotunda condena a la agresión del gobierno de Israel al pueblo palestino que más o menos dice esa moción instar al gobierno español que condene el ataque y que rompa todas las relaciones con Israel que me parece normal instar a la ONU que ponga al Estado de Palestina bajo la protección internacional instar a la ONU a crear una comisión de investigación sobre los bombardeos israelíes en Gaza instar al gobierno de Israel para que cumpla de la resolución 242 de la ONU del 22 de noviembre de 1967 para que retire de los territorios ocupados y es lo que se dice y luego exigir el terributo del muro y promover desde el ayuntamiento una campaña y más o menos yo creo que va en línea con lo que se aprobó más o menos lo que se aprobó en Oviedo no obstante yo quería decir que bueno usted dice que ahí en Gaza está gobernando un grupo de terroristas yo lo que sé es que una guerra siempre está realizada por dos o más ejércitos más o menos en las mismas condiciones mejor o peor armados pero dos ejércitos sobre todo dos ejércitos profesionales normalmente cuando hay un ejército que ataca a un pueblo eso no es una guerra eso es un genocidio eso es una masacre y luego cuando alguien intenta decir que el pueblo palestino son todos terroristas porque yo me niego habrá un grupo terrorista no lo discuto pero como lo había en el país vasco y yo nunca me dije que los vascos eran terroristas y estuvo durante veintipico años la ETA y metida y nunca se me ocurrió condenar a los vascos y decir que todos los vascos incluidos niños y niñas son terroristas y con lo cual había que masacrar al pueblo vasco por lo tanto para mí pues bueno una barbaridad es decir yo creo que debemos de condenar eso yo creo que debemos de exigir que se cumplan las resoluciones que aquí es cosa muy sistemática hay a ciertos países en unas situaciones con cuarenta y pico años o cincuenta y pico años ya no sé ya perdí la memoria que están aislados porque su régimen de función político no está de acuerdo con unas mayorías determinadas es decir no es amigo de los Estados Unidos y ese señor y es Cuba en concreto lleva cincuenta y pico años aislada y hay otros regímenes Israel incumpliendo resoluciones de las Naciones Unidas Marruecos con una resolución aprobada para el tema del pueblo palestino de Saharaui y no pasa nada esos son amigos de mis amigos eso no pasa nada eso no pasa absolutamente nada se les permite todo hagan lo que hagan no se les condena nada no se les cierra fronteras no se les pide impide comercializar con ellos no pasará nada ¿no? y eso es una vergüenza porque las cosas pasan no porque hay alguien que las hace y las hace mal sino porque hay alguien que las permite que las haga es decir lo que ha pasado en Alemania no es culpa de un dictador que llegó allí por los votos y luego se convirtió en un dictador sino es culpa de un pueblo que ha permitido que eso haya sucedido y una sociedad internacional que lo ha permitido porque tan culpable es el que lo hace como el que cierra los ojos porque es cómplice de eso que está pasando y por lo menos nosotros no queremos ser cómplices de eso y vamos a denunciar donde podamos y como podamos lo que está sucediendo ahí ya van más de 1.373 muertos ya hay más de 7.680 ya hay 68 familias que han perdido 3 o más miembros de su familia ya hay 13 hospitales dañados 10 clínicas de atención primaria fueron destruidas o dañadas 34 centros de salud están cerrados 12 ambulancias resultaron dañadas 38 resultaron heridos del personal de salud 2 farmacéuticos 4 paramédicos un auxiliar de farmacia un labs un director del banco de sangre una enfermera y un gerente de administración murieron después de estos últimos ataques es decir ya hay 80 mezquitas destruidas o perjudicadas dos iglesias y un cementerio cristiano han sido parcialmente dañados más de 245.000 personas han sido desplazadas 1.700.000 personas toda la población de Gaza se ha visto afectada por la destrucción de electricidad agua, luz aguas residuales etcétera y eso la comunidad internacional tiene medios suficientes para impedirlo lo que pasa que es amigo del sheriff es amigo del poderoso es amigo del que manda y como ese es amigo del que manda tiene potestad para hacer lo que sale en Ghana tiene derecho de pernada tiene derecho de pernada no señor cortemos relaciones con ellos impidámosle a ese pueblo a ese pueblo llamado Israel que tiene que ser adalid y ejemplo de la paz en el mundo precisamente por lo que han sufrido y en que están haciendo con el pueblo palestino lo que hicieron los nazis con ellos cuando tienen que ser todo al revés por eso nosotros el resto del mundo debemos de impedir que eso suceda denunciarlos y exigir que se cumplan resoluciones aprobadas y si no las cumple hagamos lo que está haciendo lo que se está haciendo con Cuba quitemos el comercio prohibemos a las empresas que comercialice no les vendamos armas no les importamos productos etcétera y aislémoslos hay medios suficientes para ello mangamos la ONU allí que proteja a la población de Ghana de Gaza y que se solucione el tema lo más pronto posible y eso es querer lo demás son palabras al viento que continúen todos desiguales porque el Chery manda y los demás obedecemos yo si un momentito que yo solamente digo que también lo mismo que se ha dictado esa resolución en el bueno por unanimidad hoy también nuestra eurodiputada ha lanzado también el mensaje y la intervención en que la Unión Europea no puede mirar a otro lado y tiene que exigir a Israel el fin de la masacre en Gaza tenemos los medios para hacerlo es una cuestión política de voluntad política y hay que hacerlo ya pedimos el cese inmediato de la violencia indiscriminada y genocida de Israel contra la población palestina y de no hacerlo exigimos que se ponga en marcha una campaña de boicot de inversiones y sanciones rotundas en línea con lo que desde hace años reclaman distintas organizaciones humanitarias en todo el mundo contra un sistema de auténtico apartheid en el que se conculcan los derechos humanos sin el más mínimo respeto a la vida de las personas la carta fundacional de las Naciones Unidas dice que todo pueblo ocupado tiene derecho a defenderse en este caso estamos ante un pueblo que está ocupado que no tiene medios militares para defenderse lo hace con sus propios con lo que tiene ¿no? Israel sí tiene y de hecho Estados Unidos hace poco le ha dado doscientos y pico millones de euros en armas con lo cual Israel está siendo apoyado en esta ofensiva en esta masacre en este exterminio que está haciendo con un pueblo el tribunal de la Haya hace diez años que ha dicho que Israel tiene que tirar el muro que tiene puesto en Gaza y la comunidad internacional y la Unión Europea están mirando para otro lado hace unos días se votaba en las Naciones Unidas el acuerdo de denunciar este tema y Estados Unidos votó en contra y la Unión Europea se abstuvo entonces está claro que hay unos intereses aquí hacia el pueblo de Israel y hacia el poder económico de Israel los intereses económicos y estamos permitiendo todos mirando hacia otro lado o haciendo estos comentarios a viva voz de que hay que respetar al pueblo palestino pero en la práctica en otros conflictos hemos sido mucho más contundentes de lo que estamos siendo ahora mismo con lo que está pasando cuando están cayendo como dice Garrido y ahí están los datos del último informe escuelas incluso de las Naciones Unidas que están siendo destruidas sabiendo que hay dentro muchísima gente no se están respetando los momentos humanitarios para recoger a los muertos no se están respetando los minutos para esa recogida y se está atacando al pueblo cuando se están levantando los muertos y a los heridos y eso lo está haciendo Israel con la connivencia o con la pasividad de los estados poderosos en este caso la Unión Europea y Estados Unidos Sí lamento que la declaración institucional de todos los partidos de la Junta General del Principado de Asturias incluidos todos los que estamos aquí pues no se vea conveniente asumir Estamos debatiendo esta esa la puede presentar en otro momento y ya le ha dicho el señor Garrido y le digo que la apoyaremos pero eso no estábamos en el debate está presentado en el orden del día puede entenderse puede entenderse y así lo expreso como una enmienda transaccional al texto dispositivo de esa moción es mucho más concreta que la moción bien en cualquier caso creo que queda recogido en la moción en cualquier caso no es igual la moción que la declaración no es igual por una cuestión fundamental que es que en el punto primero la moción dice que la declaración de la Junta General dice que el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas Naciones Unidas tiene muchas resoluciones en relación al conflicto de los israelitas con Palestina y una de ellas es que se debe de respetar la existencia y las fronteras del pueblo de Israel cosa que jamás en su declaración fundacional dice que uno de sus objetivos es el exterminio y la disolución del Estado de Israel lógicamente conviviendo con una organización de este tipo que tiene en su declaración fundacional el exterminio del pueblo de Israel pues lógicamente el pueblo de Israel se defiende también y probablemente haciendo desmanes en determinadas circunstancias que son condenables por todos ya digo nosotros no condenamos al pueblo palestino en absoluto en absoluto pero si es cierto que la Franza de Gaza gobierna jamás y jamás es una organización declarada terrorista y que además en sus estatutos fundacionales está como uno de sus objetivos fundamentales exterminar al pueblo israelí y acabar con su estado en cambio en Cisjordania donde gobierna la autoridad nacional palestina descendiente de Al-Fatak y que antes era presidida por Arafat no suele haber ningún problema ni hay ninguna invasión ni suele haber altercaos ni nada ¿por qué? porque dentro de las diferencias que lógicamente las hay pues tiene una cierta convivencia pacífica entonces no es igual una moción en la que ya digo solo se condena al pueblo de Israel pero no se le da ni una mínima garantía de que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas que también consideran que ese pueblo tiene derecho a la existencia y a sus fronteras seguras y sin embargo en esta sí está con lo cual nos parece mucho más equilibrada por tanto nosotros en ese sentido no podemos votar una moción que nos parece totalmente sesgada y si asumiríamos como enmienda transaccional esta que no se quiere asumir otras veces se hizo esta vez no se quiere hacer me parece muy respetable no, no, es que son dos cosas diferentes es que una cosa es una moción y otra cosa es una declaración es que no está en el orden del punto del día una moción y la declaración se podrá votar en otro momento pero no en el marco de este pleno señor Quiñones además que la moción es más general que la declaración no hay voluntad política de asumirla no, no, no hay voluntad política del Partido Popular de declarar la situación que tiene en este momento y que se vive en Gaza está clarísimo y ya sabíamos que no le iban a apoyar nosotros bien adivina el futuro no, no, es que está clarísimo lo están haciendo a lo mejor es que se trata de que no se apoye cuando en Oviedo en Asturias sin embargo si hubo voluntad de acuerdo pero aquí se trata de que no se apoye y por supuesto no la vamos a apoyar pues muy bien señor Garrido sí, mire en relación a esta declaración en finalizando los puntos del día vamos a meter una moción por urgencia el Partido Socialista y Izquierda Unida por urgencia porque entendemos que es importante y yo esta declaración que usted dice yo confiando en su palabra estoy convencido que se lo dice usted es verdad que fue apoyado por todos los miembros de la Junta correcto yo no, por lo menos desde Izquierda Unida no tendríamos ningún problema en declararla meterla en el orden del día por urgencia y la votamos a favor es decir si usted quiere a continuación de la moción de Izquierda Unida se somete a la urgencia yo creo que es urgente porque todo lo que sea paralizar la masacre que está sucediendo con Gaza me parece bueno y por lo tanto nosotros como Izquierda Unida si usted lo quiere lo mete con urgencia lo votamos a favor y luego votamos a favor esa declaración pero no tiene que ver nada con la moción la moción la seguimos manteniendo tal como está pero si usted quiere hacer historia mire el hacer historia es complicado es complicado hay un pueblo que dice que exterminia no sé quién pero es que hay que hacer un poco de historia cómo llegaron los israelíes ahí a ocupar un pueblo palestino una colonia inglesa quién fue el primer presidente de Israel Beguín un terrorista Beguín fue condenado por los ingleses como terrorista porque había participado en la bomba que se colocó en un hotel donde murieron ciento y pico ingleses fue el primer terrorista uno de los primeros terroristas que hubo en Israel fueron los propios israelíes contra los ingleses y llegaron a acuerdos con los palestinos para esa colonia los ingleses se alargaran de allí y quedar y quedar en manos de los palestinos israelíes que los palestinos permitieron que los israelíes en buena convivencia convivieran con ellos pero poco a poco se fueron haciendo con el terreno y echando y apartando a los israelíes los que están defendiendo sus territorios son los palestinos los otros son ocupados los otros son consecuencia de una segunda guerra mundial que las naciones internacionales el mundo en general fue incapaz de solucionar porque alternativas para los israelíes para los judíos que procedían del resto de Europa se dieron muchas y se plantearon varias posibilidades al final los israelíes ellos mismos por su propia cuenta y riesgo decidieron instalarse en Palestina con unas consecuencias y ya te digo siendo terrorista no, no, no no había ningún mandato Beguín fue terrorista y declarado por los ingleses y perseguido por los ingleses primer presidente de Israel por tanto seamos realistas donde sale los palestinos están defendiendo su territorio su territorio ocupado entonces y luego decir le sigo diciendo ese mismo ejemplo que podíamos tener con ETA ETA declaraba la independencia del país vasco y no todos los vascos son independentistas ni todos los vascos eran terroristas ahí está gobernando no sé si por como tú aquí Franco con 40 años lo votó democráticamente el pueblo jamás o el palestino ha votado democráticamente si lo ha votado democráticamente tiene todo mucho a estar como está en otros países otros personajes otros personajes que no nos gustan a unos a otros sí igualito tiene el mismo derecho o a ver si resulta que aquí solo pueden salir elegibles aquellos que nosotros compartimos sus opiniones pero sigo diciendo resoluciones de las Naciones Unidas hay muchas pero que es cosa aquellos que no son amigos del sheriff eso se les cumplen todas y si no se les condena se les cerca criminalmente criminalmente su comercio durante 50 y pico años pero aquellos otros que son amigos del sheriff esos tienen pero nada hacen lo que quieren de noche con alevosía y por la mañana cuando les den la gana y no pasa nada y no pasa absolutamente nada únicamente sirve para un pequeño debate aquí en Castrión y poco más y no nos arronjamos ni nada y seguirán muriendo los palestinos con el permiso de todos todos somos responsables de eso porque no exigimos lo que tenemos que exigir que pare eso una vez de volver a los palestinos lo que corresponde y si el problema de Israel no está bien solucionado hay unas Naciones Unidas que tienen que servir para algo porque cuestan dinero a todos los contribuyentes del mundo esas Naciones Unidas que tienen que servir para algo y tienen que servir para sentarse negociar y buscar una salida al pueblo israelí y al pueblo palestino pacíficamente y es lo que hay que implicar y mientras que una de las dos partes no lo cumpla que se le condene con todo el peso de la ley y uno fundamental ya no se le venden armas no se le compra y no se le vende y se la aísla porque se está haciendo con otros países y se está haciendo de una manera por mucho menos que esto sencillamente porque están gobernando gente que no gusta por mucho menos que esto no hay una guerra no hay masacre no están matando a nadie se está condenando a un pueblo cubano a que no se le venda a no poder pedir comercializar en el mundo como es debido por mucho menos y sin embargo los realistas hacen lo que les da la gana la real gana y los marroquíes lo mismo que están haciendo con el pueblo saharaui otra masacre con una resolución de más de treinta y pico años que no se tiene en cuenta y nadie exige nada el pueblo español entre ellos que es parte responsable de esa situación y no exigimos que se cumplan esas resoluciones y somos culpables todos los españoles porque cerramos los ojos y somos tan cómplices como los marroquíes que lo están ejecutando bueno vamos a proceder entonces a la votación votos a favor de la moción que presenta el grupo municipal de izquierda unida en defensa del pueblo palestino y de condena a la agresión bélica de israel votos a favor 8 izquierda unida 3 PSOE 1 no ha escrito votos en contra 6 partido popular abstenciones 3 foro pasamos al punto 14 de la sesión de hoy expediente 1791-2014 concejal no ha escrito moción para que los diputados nacionales y autonómicos sean iguales al resto de los ciudadanos y paguen la telefonía móvil y el internet de su domicilio señor teo teo lees tú la moción el congreso de los diputados ha puesto en marcha un procedimiento abierto para la prestación del servicio de telecomunicaciones en el ámbito de telefonía fija y móvil tanto en sede parlamentaria como fuera de ella el contrato cuyo presupuesto máximo de licitación se ha cifrado en 516.000 euros anuales entrará en vigor no antes del día 1 de septiembre de 2014 y se extinguirá el 31 de diciembre de 2016 aunque ambas partes podrán acordar expresamente prorrogarlo un máximo de un año estas cifras sumadas en el periodo de contrato rondarán el millón 456.840 euros y en caso de prorrogarlo puede llegar al millón 900.000 euros la ejecución de los servicios objeto del presente contrato se realizarán en las instalaciones ubicadas en los edificios del congreso y lo que es más sonrojante en los domicilios particulares de los 350 diputados en tiempos en que los ciudadanos son los sacrificados para intentar salir de la situación económica en que se encuentra España y que son las familias las que pagan esta situación es intolerable que a políticos cuyos ingresos superan los 5.000 euros mensuales el resto de españoles les paguemos la telefonía y el internet de sus domicilios con este tipo de cosas es muy normal que uno de los mayores problemas para la población española sea la clase política por lo expuesto el pleno del ayuntamiento de Castrillón adopta el siguiente acuerdo si tiene a bien instar al gobierno de la nación y al gobierno del principado de Asturias que elimine la contratación de telefonía tanto fija como móvil e internet gratuita para todos los diputados nacionales y autonómicos que solamente tengan teléfono oficial los titulares de ministerios y consejerías y que el resto de los diputados tanto nacionales como autonómicos utilicen sus teléfonos particulares y los paguen de su salario como el resto de los españoles yo sé que tradicionalmente la telefonía móvil y el internet de los diputados se está pagando con un contrato que va con cargo a los presupuestos generales del estado pero en estos momentos que se está abogando por un descenso del gasto público considero que era interesante que redujesen estos gastos que no veo que sean necesarios o lo suficientemente necesarios como para que el resto de los ciudadanos se los estemos pagando mire el contrato este de la telefonía si lo dividimos entre los diputados que hay en el congreso sale a una media de mil doscientos dieciocho euros al año por diputado si tenemos en cuenta que el resto de los ciudadanos hemos reducido casi un trece por ciento el consumo de nuestra telefonía e internet desde que estamos en crisis creo que tendrían que empezar a pensárselo dos veces antes de tener estos excesivos gastos en en estos bueno en la telefonía hay otra cosa que también me asustó cuando estuve mirando un poco esto que son los cinco millones y medio de euros que se gastan al año los diputados en viajes al extranjero pero bueno eso es otro tema por lo tanto solicito a los grupos políticos con representación en este ayuntamiento que por sentido común aprueben esta moción sí intervenciones señora Rosel señor Quiñones empezamos entonces por la señora Rosel bueno no deja de ser llamativa el kit de la moción yo entiendo que políticamente a todo el mundo le gusta oír lo que usted cuenta pero hay que ser realista realista desde el punto de vista en que los diputados nacionales y los diputados provinciales necesitan medios de comunicación medios de comunicación que usted dice que cuestan un millón novecientos mil euros que los diputados nacionales cobran más de cinco mil y los diputados autonómicos desde luego no cobran cinco mil euros aparte de todo este contrato está hecho en base de los terminales los medios informáticos que necesitan los diputados y el mantenimiento con lo cual esa cantidad de mil doscientos dieciocho euros que usted dice que gasta cada diputado no se ajusta a la realidad aparte de todo me parece que los españoles tenemos derecho cualquier cualquier persona en un momento determinado puede llegar a ser diputado y tendrá que tener en su alcance los medios informáticos y ofimáticos necesarios para poder desarrollar su labor y su función que a usted le queda muy bien presentar esta moción porque popularmente puede ser muy bien aceptada porque es lo que la gente quiere oír mire a mí me parece tremendo el pensar que únicamente se pueden dedicar a la política la gente que tenga patrimonio la gente que tenga patrimonio vamos a ver todos conocemos la forma en la que los diputados nacionales o los diputados autonómicos puedan ejercer su labor el problema no es ni los cinco mil ni los dos mil euros que puedan ganar o los tres mil euros que puedan ganar los diputados el problema es que cuando le pagamos el sueldo a los diputados y lo que tenemos que hacer es ejercer el derecho que tienen pero exigirles por el sueldo que le estamos pagando usted nunca ha tenido responsabilidades de gobierno y mire es muy duro tener responsabilidades de gobierno y tener que pagarte tu teléfono yo aquí veo a mis compañeros de gobierno municipal que tienen dos teléfonos no creo que la mayoría de ellos vayan cargando con dos teléfonos porque les gusta no tienen su teléfono del ayuntamiento y tienen su teléfono particular con lo cual me imagino y quiero pensar que el resto de la gente y el resto de los diputados tienen la misma honradez a la hora de hablar por teléfono y que usted presente una moción precisamente pretendiendo que los que los que el descenso del gasto público sea precisamente en coartar la libertad y los medios a la gente que hemos elegido para poder ejercer la función me parece cuanto menos un poco dramático sobre todo teniendo en cuenta que usted está utilizando medios dentro del ayuntamiento que como grupo no tiene porque usted para ser grupo municipal deberían de ser como mínimo dos concejales usted es uno solo está utilizando un despacho municipal y está utilizando un ordenador que pagamos todos los los vecinos de este consejo y el teléfono con lo cual quiero decirle que vamos a empezar a hacer reflexiones personales y vamos a hacer empezar a hacer reflexiones políticas y luego vamos a sacar mociones de este tipo que no son más que cantos de sirena señor Pozo que como comprenderá nosotros no vamos a apoyar esta moción porque consideramos que hay que darles a nuestros políticos los medios que necesitan si queremos dignificar la política que es lo que actualmente demandan todos los ciudadanos de este país si señor Quiñones si bueno en este caso un poco tengo que decir porque comparto y para que no vea que siempre me meto con el partido socialista comparto prácticamente la totalidad de la intervención de la portavoz en este caso del partido socialista bien hay alguna matización quizás que hacer llama la atención que el ayuntamiento de Castrillón a instancias del concejal de no adscrito inste al congreso de los diputados nada menos y a la junta general del principado a que limite los gastos en este tema yo creo que mucho de lo que dijo la señora Rosel es cierto no creo que una cosa es el primer año los 516.000 euros que habrá que comprar los terminales etcétera y usted extrapola por lo que yo veo que años sucesivos los gastos son los mismos yo creo que no es así pero bueno en cualquier caso allí supongo que hay gente responsable y con sentido común tanto la junta general del principado como el congreso de los diputados para saber lo que tienen que hacer les gustaría a usted que el congreso de los diputados o la junta general del principado hiciera una moción instándole a usted como dijo la señora Rosel a que como no es grupo y es un concejal no ha escrito no disponga ni de despacho ni de línea telefónica ni de ordenador porque no se empieza usted a aplicar esa posición por el mismo racero mira esta moción no tiene un pase es una demagogia y un populismo sangrante e impresentable es quedar bien a la galería pero mire la gente se da cuenta se da cuenta cuando uno actúa frivolamente en política como dice usted ha evolucionado ha visto la luz parece seria ha evolucionado de la derecha a la izquierda y ahora está ya en una una situación dentro de poco pues nos pedirá que el jefe del estado no viaje en esos aviones que o el jefe del gobierno que no viaje en esos aviones que se estropean cada poco y que vayan de iligencia porque queda mejor mire hay que ser serio en política esto es populismo barato recogido de los medios de comunicación a veces de tertulianos poco presentables y quiero decir si usted quiere empezar a hacer austeridad predique con el ejemplo deje el despacho deje la línea telefónica ceda sus dietas no utilice el ordenador y utilice en todo caso comparta unas horas el grupo del que originariamente partió que es lo que debería de hacer entonces nosotros obviamente entre esta sarta de demagogia y populismo barato vamos a votar en contra bueno el señor Garrido si pues nosotros vamos a votar a favor en este país hay cerca de 8.000 ayuntamientos donde hay en esos ayuntamientos pues miles y miles y miles de ciudadanos ejerciendo la política a nivel de concejales la inmensa mayoría de ellos no cobran nada absolutamente nada la inmensa mayoría de ellos tienen que hacer frente a los gastos y tienen que hacer frente lógicamente a sus telefonías a su internet etcétera pero en este ayuntamiento en este ayuntamiento solo tiene telefonía de bolsillo teléfono móvil los concejales que tenemos una representación en función de una responsabilidad que es una delegación el resto el resto de los concejales de la oposición no tienen ustedes teléfono tienen una sede de grupo y que yo soy partidario de que todo todo grupo municipal diputados etcétera tenga en local correspondiente una sede como grupo sede que tiene que estar asistida económicamente lógicamente con todos los medios sea internet teléfono impresora etcétera con los medios correspondientes del estado ayuntamiento diputación al gobierno autónomo lógico esté formado ese grupo por cinco o por una persona por lo que sea tiene el mismo derecho ahora bien ¿por qué los diputados que no tienen gobierno en qué se diferencia un diputado de Asturias o un diputado nacional de ustedes que están en la posición en Castillón no defienden ustedes los intereses de los ciudadanos de Castillón no tienen todo el derecho del mundo igual que el diputado regional o el diputado autonómico a tener un teléfono para que puedan atender esas necesidades y esas llamadas y no la tienen y nunca la han pedido porque nosotros hemos estado muchos años en la oposición y tampoco lo hemos tenido ni lo hemos pedido y entendíamos que el que está gobernando con una responsabilidad de una concejalía una delegación que debía de tenerlo pues lo mismo para el resto el diputado tiene un salario sea autonómico nacional tiene un salario muy digno muy digno para tener su internet en casa su teléfono y pagar lo que crea conveniente muy digno y si luego tiene algo como responsabilidad de partido que sea su partido quien se lo pague es decir si tiene una responsabilidad de partido tiene que ejercer unas labores como partido que se lo pague pero es que ustedes no hacen oposición o quiere decirse que ustedes porque no tienen teléfono no hacen oposición ni hacen absolutamente nada ustedes hacen una buena posición la hacen y hacen un buen trabajo y no tienen teléfono y sale de sus bolsillos porque el diputado que gana mucho más que ustedes que ustedes no cobran nada cobran unos dientes ellos tienen salario fijo porque ese diputado de Asturias que hace el trabajo a nivel de Asturias para eso lo cobra tiene que tener el teléfono estando en la oposición no tiene ninguna responsabilidad de gobierno ¿en función de qué? es una vergüenza en comparación con más de miles y miles de ciudadanos en este país que están dedicados a la política en esta labor tan pequeña como es la administración local pero es un agravio comparativo serio y responsable que a mí que el delegado de gobierno los delegados los directores generales los directores de no sé qué el director de negociado que lo tengan correcto me parece correcto pero el diputado de a pie igual que usted o tiene usted si no tiene usted ¿por qué se lo pide para el diputado de a pie? sea nacional o regional ¿por qué? tiene un grupo tendrá una sede en sede parlamentaria tendrá un local de su grupo donde tendrá internet donde tendrá una telefonía una telefonía fija y podrá hacer uso de eso en el local de su grupo pagado por lógicamente por el gobierno autonómico por el gobierno nacional o por aquí ustedes aquí tienen un local tienen un local con todos los medios a su disposición para hacer uso de eso pero no tiene teléfono móvil pero le sigo diciendo ¿en qué diferencia usted del diputado que está en la oposición? está gobernando el partido socialista sus compañeros en el partido popular que están en la oposición debían de tener teléfono igual que usted igual que usted porque no creo que defiendan ellos por tener teléfono mejor los intereses de los astriones que usted por no tenerlo que los intereses de los castriones eso no me lo creo por lo tanto yo no me parece tan fuera de lo normal en absoluto yo creo que lo que hay que decir es que tenga una responsabilidad de gobierno que tenga un teléfono a la responsabilidad que sea pero que tenga una responsabilidad de oposición pues que tenga su propio teléfono o lo pague el grupo quien sea tiene asignaciones por grupo también que salga del dinero del grupo si entienden que esos diputados tienen que tenerlo por lo tanto a mí no me parece enhoradamente no me parece tan descaballado lo que se está pidiendo aquí tan descabellado y bueno viendo lo que se está viendo y viendo por donde va la opinión de la gente que parece que usted en este caso no la tiene en cuenta deberíamos de mirar muy con lupa lo que estamos haciendo pero muy con lupa viendo lo que está sucediendo y viendo por donde van los derroteros y viendo por donde va la mayoría de la opinión de la gente sobre todo de los jóvenes si a usted le preocupa la opinión de la gente debería de tenerlo en cuenta por donde va la opinión de los jóvenes y desde luego no va por donde se está acordando no va por ahí no va por ahí eso de las castas que algunos demagógicas eso de las castas que algunos políticos de los nueva ola demagógicamente están utilizando y ha calado no es por algo no es por algo no creo que los ciudadanos españoles sean tan estúpidos de votar a una persona que no se le conoce nada porque salió seis días en la televisión y empezó a hablar de castas será por algo y el algo que es nosotros mismos que estamos fomentando esto con estas medidas con estas medidas que esto llega al ciudadano que personas que están cobrando un salario muy digno le dicen que ahora van a tener el ordenador en casa y vaya usted a justificarle de que tiene es que defiende pero bueno y el concejal de a pie también y el alcalde de un ayuntamiento que no cobra porque tiene 300 habitantes en el municipio pero es alcalde y tiene la responsabilidad de llevar ese municipio adelante y no cobra nada y posiblemente tenga que llevar hasta el internet de casa que los hay y no hicimos nada cuando una persona que está cobrando miles porque son miles de euros lo que cobra al mes hombre hay que tener cuidado con estas medidas que se toman porque al final nos meten a todos en el mismo saco y sale lo que sale el populismo barato pero porque lo fomentamos lo fomentamos lo que gobernamos con estas medidas por lo tanto yo voy a apoyar esa función y que coste y dejo constancia aquí muy clara que no he consultado con mi organización a nivel regional están en la oposición tenemos cuatro o cinco o seis diputados no sé los que tenemos y si les tienen que quitar el teléfono que se los quiten y lo paguen desde el bolsillo y si no izquierda no irá a esa pañera para pagárselo pero que se los quiten y tenemos estamos en la posición no estamos gobernando que se los quiten no que renuncie no no es que no quiero que renuncie es que quiero con mi dinero que ustedes no lo cobren no quiero que renuncie no quiero que sea voluntario no quiero que sea voluntario creo que con mi dinero que como contribuyente no lo puedan hacer no quiero que renuncie no quiero que quede a la voluntad de nadie quiero que con mi dinero sea un dinero que se juegue con él como es debido para las cosas reales para las cosas necesarias no que quede a la voluntad de no sé quién que renuncie no, no, no me vale a mí eso de que voy para Bruselas y que tiene un ocho mil euros y que renuncie no, no, no no me vale usted los tiene los cobra no me vale finalice bajes el salario Garrido ya que hacía referencia antes usted a lo que se hacía en Bruselas tenemos ahí a Ángela que nos lo ha contado y que nos ha dicho que tienen teléfono fijo en el despacho y wifi pero no tienen teléfono móvil entonces bueno por aclarar que lo hacía usted antes fuera de micro que pasaba con Bruselas yo creo que aquí lo que se discute es el uso que se hace en casa también de internet que no es en el lugar de trabajo sino pagar el teléfono en casa y el internet Teo Bien voy a leer el enunciado de la moción por si no quedó claro moción para que los diputados nacionales y autonómicos sean iguales al resto de los ciudadanos y se paguen su telefonía móvil e internet de su domicilio yo me pago mi telefonía móvil y mi internet en mi domicilio yo no estoy diciendo que les quiten el internet ni el teléfono del congreso por lo que me decía usted que yo estaba utilizando el teléfono del ayuntamiento y el internet del ayuntamiento yo del lugar de desarrollo de actividad de ellos no estoy diciendo que se lo quiten el tema de que van los teléfonos si efectivamente 650 para 350 diputados de última generación y cuando se finalice el contrato se liberan será para regalar responsabilidad de gobierno no sé la moción pero sigo leyendo que solamente tengan teléfono oficial los titulares de ministerios y consejerías populismo porque es muy guapa esta moción populista populismo es decir que se bajan los impuestos en el año de campaña electoral populismo es decir que no se traspasan líneas rojas y se vuelven a tocar educación sanidad populismo es que ellos no se bajen los salarios y que no se les quite la telefonía móvil pero congelar los salarios de los de los funcionarios populismo es sacar pecho con los datos del EPA de la EPA y decir que se aumentó el número de personas que están activas en este país pero no se dice que en esas personas que están activas se perdieron cuatro millones de horas de jornada laboral eso es populismo lo que yo estoy pidiendo es sentido común bueno si queréis cerramos el debate y votamos la moción que presenta el concejal no ha escrito moción para que los diputados nacionales y autonómicos sean iguales al resto de los ciudadanos y paguen la telefonía móvil y el internet de su domicilio votos a favor de la moción 8 Izquierda Unida 1 no ha escrito votos en contra de la moción 6 Partido Popular 3 Foro y 3 Partido Socialista Pasamos a debatir el último punto del orden del día el punto 15 expediente 1795 2014 Grupo Municipal Popular moción para que el Principado de Asturias apruebe un nuevo decreto que regule el régimen de competencias adaptado a la nueva normativa de régimen local señor Quiñones Casi podíamos suspender el pleno y seguir mañana A ver ¿Le cansa entrar en el debate ahora de nuevo? Hombre, sí no estoy en las mejores circunstancias pero bueno Exposición de motivos de la moción Que no sea por salud si no posponemos Hombre, si pusieran aire acondicionado a lo mejor el señor Teo lo veía un dispendio Bueno, pues el aire acondicionado lo puede mirar la policía si está mal a gusto Avisar, por favor Que se quitara Bueno, pues ahora va la concejala Antes de frío Pero no, no lo hacemos Antes hacía frío Sí, sí lo tenía Pero que se vuelva a poner un rato y así el señor Quiñones no nos desfallece en el pleno Continúe, señor Quiñones Exposición de motivos Dice la moción lo siguiente El día 1 de enero del presente año entró en vigor la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de racionalidad y sostenibilidad de la administración local Dicha norma ha modificado diversos artículos de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de bases de régimen local entre otros el artículo 7 así como los artículos 25 a 27 dicho texto relativos al ámbito competencial de los ayuntamientos y ello con el objeto como indica el preámbulo de la ley de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones de forma que se haga efectivo el principio de una administración una competencia con ello en la ley se definen y enumeran una serie de materias en las que los municipios han de ejercer competencias propias sin que vengan obligados a asumir competencias que no les atribuye la ley igualmente la ley prevé la delegación de competencias estatales o autonómicas en los municipios exigiendo entre otros requisitos que la delegación de competencia vaya acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria además en la modificación normativa aprobada también se posibilita el ejercicio de competencias por los ayuntamientos distintas de las propias y de las atribuidas por delegación si bien exigiéndose unos informes previos y vinculantes de la administración competente en los que se acredite la inexistencia de duplicidades y la sostenibilidad financiera con este marco normativo el gobierno del principado de Asturias para regular el desarrollo de la ley LRSAL en siglas ha aprobado el decreto 68 barra 2014 de 10 de julio por el que se regula el procedimiento para la obtención de los informes previstos en el artículo 7.4 de la ley 7 barra 1985 2 de abril reguladora de las bases de régimen local que ha sido publicada en el BOPA de fecha 12 de julio de 2014 podemos afirmar que el decreto aprobado por el gobierno del principado de Asturias presenta serias deficiencias contraviniendo incluso la ley 7 barra 1985 y lo dictaminado por el consejo de estado en este asunto siento suficiente apreciar con la disposición adicional del decreto establece como competencias propias de los ayuntamientos no sólo las del artículo 25.2 de la ley reguladora de bases sino que también las que el principado les hubiera atribuido con anterioridad a la entrada en vigor de la RRSAL lo que conculca la nueva normativa local pero es que además el decreto 68 barra 2014 tampoco garantiza la prestación homogénea de los servicios en toda la comunidad autónoma como obliga el artículo 27.2 de la ley de bases de régimen local ni garantiza la financiación íntegra por parte del principado de Asturias de los servicios prestados por los municipios en el ejercicio de competencias distintas a las propias ni regula las obligaciones de control que tiene la comunidad autónoma particularmente el garantizar la sostenibilidad financiera y evitar la ejecución simultánea de un mismo servicio por dos administraciones como claramente establece el artículo 7.4 de la ley de bases de régimen local estas carencias que son un botón de muestra hacen que el grupo municipal popular someta a la consideración del pleno la aprobación de la siguiente moción que por parte del ayuntamiento de Castrillón se inste al gobierno del principado de Asturias para que proceda a la aprobación de un nuevo decreto o a la modificación del actual decreto 68 barra 2014 de 10 de julio con el fin de que se adecue definitivamente a la nueva normativa local el régimen de competencias que no siendo de ámbito local en la actualidad siguen estando en manos de los ayuntamientos al tiempo que regule el procedimiento que asegure la prestación homogénea de los servicios públicos para todos los asturianos evitando la duplicidad de competencias garantizando en todo caso la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera particularmente en el caso de ejercicio de las competencias distintas de las propias o delegadas regulando igualmente la obtención de los informes exigidos por la ley así como la financiación íntegra con la correspondiente dotación presupuestaria de aquellos servicios prestados por los ayuntamientos en el ejercicio de una competencia delegada o distinta de la propia que del presente acuerdo se dé traslado a los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado Sí intervenciones señor Garrido alguna más señor Galán alguna más señor Galán usted primero Bueno lo que dice aquí el Partido Popular en esta moción no sé si leería el decreto del Principado pero yo no voy a leer pero voy a irme por encima artículo 2 competencias propias artículo 3 competencias delegadas artículo 4 competencias distintas propias y las atribuidas por delegación artículo 5 informe de no duplicidad artículo 6 informe de la sustentabilidad financiera artículo 7 notificación de informes artículo 8 innecesariedad de los informes artículo 1 convenios artículo 10 financiando las competencias distintas las propias y las atribuidas por delegación y luego la disposición final que dice usted que yo aquí he leído el real decreto y todo lo que dice está aquí está contemplado en este real decreto yo no sé dice que que tiene deficiencias no sé ustedes dirán que tiene deficiencias pero aquí estoy leyendo todo lo que está diciendo aquí está contemplado en el real decreto Sí señor Garrido Sí mire señor Quiñones nosotros no es que estemos muy de acuerdo con el decreto que ha elaborado el principado del gobierno de Asturias pero que no estamos desde luego lo que estamos totalmente en contra es de la ley que ustedes han aprobado la ley de administración local aprobada en diciembre de hecho la tenemos recurrida por lo tanto nosotros no vamos a apoyar nada que vaya en dirección de potenciar o aplicar esta ley no obstante lo que no tengo muy claro es que si ustedes hablan de incumplimientos se entienden que la ley aprobada en Madrid no cumple no está siendo cumplida por el gobierno de Asturias lo correcto es que vayan ustedes al fiscal al juez al tribunal constitucional donde crean conveniente pero no es motivo de una moción es decir o cumple o no cumple es decir el gobierno del principio de Asturias ha sacado un decreto que se atiene a la ley y lo regula o es ilegal eso lo dirán ustedes tendrán sus técnicos y si entienden que es ilegal lógicamente pasarán por el tribunal correspondiente denunciándolo y ese tribunal dictaminará en cuanto a la aplicación en Asturias de lo que ha decretado el principal bueno pues cada ayuntamiento irá decidiendo tenemos una figura guste no nos guste puesta por arriba de alguna manera que son señores interventores y dirán si esa ley es aplicable en función de la ley estatal o no es aplicable y nada más y no hay nada más que actuar es decir no entiendo por qué los ayuntamientos tenemos que dejarnos con una moción no 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 porque aquí estamos hablando de legalidad o no legalidad si es ilegal vía judicial y no hay otra porque si es legal tienen todo el derecho del mundo están gobernando igual que ustedes y la han aplicado y a nosotros nos quedará lógicamente que asumirla como ayuntamiento ¿no? por lo tanto yo la moción en sí la verdad se ha dicho nosotros vamos a votar en contra porque no le vemos sentido es decir ustedes creen que es ilegal vayan al juez y si no es ilegal pues tienen todo el derecho del mundo a aplicarla como ustedes aplicaron la suya Sí, señor Piñones Lamento la posición tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida porque en este caso no se trata de posiciones partidistas la ley que se reformó a nivel estatal está reformada se recurrió por parte de Izquierda Unida bien si la echan abajo bien pero mientras tanto está vigente en cualquier caso estos son decretos que tienen que hacer las comunidades autónomas para ejecutar la ley en sus propias autonomías y está claro que este decreto que yo tengo aquí obviamente igual que el Partido Socialista el Partido Socialista que sí y yo los epígrafes pero los epígrafes el tema es el contenido de los epígrafes sobre todo destaca el tema de la disposición adicional que da por sentado que las competencias que ha cedido la comunidad autónoma en su día pues están por encima de la reforma de la ley estatal y sobre todo lo que subyace en todo este proceso aparte de todas estas consideraciones que había en la introducción de detalles más o menos técnicos y jurídicos lo que subyace es la resistencia del principado a hacer lo que es una cosa una valor fundamental de la ley que es que las competencias radican en una administración y las competencias que radican en una administración como puede ser educación servicios sociales o sanidad y que se quieren ceder a los ayuntamientos siempre estamos quejándonos de que tenemos competencias impropias y que tenemos que financiarlas total o parcialmente bien pues esas competencias no se pueden ceder si no se firma un convenio con una financiación íntegra y lo que subyace en este decreto y por eso lamento que desde el ayuntamiento de Castrión como de otros ayuntamientos somos perjudicados lo que subyace en este decreto en definitiva con el intento de decir que lo que estaba ya legislado por el principado que quede como está y contraviniendo la ley estatal es de no poner el dinero que tiene que poner cuando ceda una competencia que es propia de la comunidad autónoma ese es el quid de la cuestión y entonces me parece que es lamentable que ustedes desde el ayuntamiento de Castrillón estemos tirando piedras contra nuestro tejado es decir diciendo a la comunidad autónoma sí que siga como está nosotros seguiremos participando en la financiación de las competencias que son propias de la comunidad autónoma y no le forzamos a que nos la ceda con un convenio de financiación íntegra como contempla la legislación actual entonces no entiendo muy bien esta cuestión que se pueda recurrir desde el punto de vista jurídico también se hará en su momento pero hasta aquí estamos en un debate político y en un foro político y en un foro político como otras muchas cosas hoy tratamos del Estado de Israel otras veces del orgullo gay y todas las cuestiones habidas y por haber pues me parece que esto que es una cuestión que afecta directamente y además con implicaciones económicas y competenciales a los ayuntamientos y en concreto al ayuntamiento de Castrillón pues deberíamos de tomar una posición con más motivo con mucho más motivo seguramente con muchas que las que tomamos aquí que son cogidas por los pelos y estamos a cosas raras a veces etcétera entonces aquí sí que debíamos de posicionarnos y dejarnos de política partidista este decreto incumple a nuestro juicio la reforma realizada de la ley de administración local sobre todo en el punto aparte de estas consideraciones técnico-jurridas que dije en el punto de que trata de colar de que las la cesión de competencias que ya están hechas están hechas y la financiación está como está cuando la ley actual contempla claramente que las competencias propias de la comunidad autónoma solo se pueden tener con un convenio de financiación integral a los ayuntamientos entonces estamos rechazando esta moción tirando piedras contra nuestro propio tejado a ver señor Quiñones yo creo que partimos del hecho de que la ley de administración local de regionalización y sostenibilidad de administración local planta esto parte de unas premisas que nosotros como Izquierda Unida no defendemos lo de una administración una competencia es una movida que se han montado ustedes que está ahora mismo a nivel legal y que habrá luego se ha pasado al tema de la diferencia entre competencias propias competencias impropias o delegables y distintas de las propias y de las delegables que en su desarrollo en la ley es bastante cuestionado porque es muy difícil de atar y el tema de las duplicidades está bastante cuestionado y es muy difícil de tal y plantean también que esa ley asegura una homogeneidad de servicios que para nada es así porque en función de cómo se hay en los ayuntamientos en situación de sostenibilidad económica financiera podrán desarrollar determinados servicios o no con lo cual la ciudadanía no va a tener los mismos servicios en un municipio o en otro con lo cual usted parte de unas premisas desde mi punto de vista equivocadas y por lo tanto nosotros no vamos a tomar ni apoyar ninguna medida que refuerce la ley de administración local que han aprobado que lo que busca era la centralización de los servicios y la menor autonomía de las entidades locales otra cosa es que también es verdad que defendemos que la comunidad autónoma en este momento está tomando una medida que es coger la calle del medio que es como no tiene financiación suficiente para hacerse cargo de las competencias que la ley dice que son suyas pues está buscando una vía de mantener esos servicios en las entidades locales y no puede llevar la financiación porque no tiene crédito porque está sin resolver el tema de la financiación autonómica para el desarrollo de esas competencias y ese es un problema que han puesto encima de las mesas ustedes porque no lo han solucionado a nivel estatal entonces coincidiendo en que las competencias posiblemente tengan que estar desarrolladas en el ámbito local que ustedes no lo creen porque esas competencias las colocan en el nivel de la comunidad autónoma en el nivel del Estado o en el de las mancomunidades y siempre dictados por ustedes no por los ayuntamientos bueno pues entienden que debe de ser así pero no han resuelto el tema de la financiación han lanzado el órdago a las comunidades autónomas y que sean ellas las que resuelvan no sé con qué dinero la asunción de unas competencias que de un día para otro se dice que son de la comunidad autónoma y ahí ahí les va y que les preste solucionenle ustedes en este caso la comunidad autónoma de Astudias ha decidido desarrollarlo a través de un decreto yendo a dibujar y a especificar cuáles consideran que son competencias propias en el marco del estatuto básico del estatuto de la autonomía y ha considerado que aquellas competencias que han sido delegadas con anterioridad a la norma que en este caso es la ley las sigan prestando las entidades locales yo estoy de acuerdo con usted en que debería de estar dotado económicamente y presupuestariamente para no cargarnos a la administración local yo también en eso coincido con usted pero la fórmula no es decir ahora que ese decreto se haga porque en realidad no se puede hacer porque no existe financiación mientras que a nivel estatal lo resuelvan con lo cual entiendo que es un caramelo envenenado el que quiere meter con esta moción y nosotros no lo vamos a apoyar aunque también estamos de acuerdo en que en ese decreto hay cuestiones que habría que mejorar porque nos ponen a los ayuntamientos y en eso sí coincidimos en una situación de falta de financiación para desarrollar los servicios que Izquierda Unida piensa que lo podríamos desarrollar desde el ámbito local porque es lógico que se desarrollen desde ese ámbito y en eso no coincidimos con usted por eso no vamos a apoyar la moción Sí, señor Galán y luego Garrido Le voy a leer el artículo 10 Finanzación de las competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación La Administración del Principado de Asturias podrá aportar financiación a los consejos para ejercicio de competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación siempre que éstas presenten un informe de no duplicidad y de su actividad financiera Señor Quiñones los perjudicados no son solo los ayuntamientos los perjudicados son los ayuntamientos y las autonomías ustedes han hecho una ley a nivel del Estado que está muy bien tienen toda la potestad para desarrollar leyes pero lo correcto es que si una ley implica un gasto acompañando a esa ley vaya la correspondiente partida económica ustedes han hecho unas leyes muy bien pero que afecta a los ayuntamientos y a las autonomías entonces ahora es muy guapo por ejemplo en el caso muy concreto de Asturias donde 78 municipios 70 pierden los servicios sociales ¿cómo se lo puede decir ahora al Principado desde Madrid y decir oiga asuma usted ahora 70 servicios sociales de 70 ayuntamientos pero es que no le damos un duro usted tiene lo mismo que el año pasado eso es una falacia eso es una falacia pero la responsabilidad es que no ahí tiene usted la ley usted a partir de ahora comunidad autónoma tiene las competencias en bienestar social en los municipios menores de 5 militantes y de 20.000 habitantes y ahí tiene usted el dinero para que haga frente a eso que eso es lo correcto pero el hacer una ley y meter el muerto a las secuencias autónomas que estamos también todos porque aunque estemos gobernando ahí el resto también estamos en las secuencias autónomas y decirle ahora en Jarete si usted se ha muerto hombre eso es mucha cara eso es mucha cara entonces perjudicados somos todos ¿no? hay que hacer la ley y las aportaciones que no las hay las transferencias del Estado tienen que aumentar para que las autonomías aumenten a los ayuntamientos eso es lo correcto y luego si incumple la ley sigo diciendo no es una moción es ir al juez al fiscal si incumple la ley lo que nos cabe a nosotros es la valoración política y la valoración política que hace este grupo municipal defendiendo los intereses de los castrioneses es una ley mal aprobada una ley que perjudica las autonomías y una ley a las autonomías en función de que le meten unas competencias sin el dinero suficiente y una ley que perjudica a los ayuntamientos porque pierden autonomía local porque los gestionan por arriba porque les quitan competencias y porque quedan tutelados en ese sentido yo creo que perjudica a todos eso es la ley que han hecho ustedes no a unos a todos pero ustedes bueno siguen RQR pues ya veremos si sale inconstitucional o no sale inconstitucional y si sale aprobada ya veremos como van a arreglar ustedes el papel de que las autonomías pueden hacerse cargo de todo ese sistema ya lo veremos como se pueden hacer cargo sin que se puedan endaudar más porque tampoco les permiten endudarse no les dan dinero a ver como se hace frente a eso los presidentes autonómicos harán muchas cosas buenas pero no creo que todavía ya sean capaces de molar a Jesucristo y multiplicar los panes y los peces que sean capaces de multiplicar los euros como estoy convencido que no van a ser capaces ustedes en Madrid tienen ningún problema un minuto señor un minuto simplemente al señor Galán le diría es que efectivamente me lo leyó muy bien la administración del principado de Asturias podrá aportar la financiación no es que no pondrá es que tendrá no podrá si no tendrá porque es que está legalmente establecido que sea así no podrá podrá es una posibilidad es tendrá es una obligación bien pero es que hay más en la disposición adicional en la disposición adicional famosa dice las competencias atribuidas a los consejos por disposiciones legales autonómicas con anterioridad a la entrada de esta reforma dice no se sujetarán al procedimiento regulado en esta misma pero bueno como un recal decreto de una comunidad autónoma puede decir que es lo que ha legislado ella con leyes autonómicas no se sujetan a una ley de normativa estatal pero como se pueden decir esas cosas como se pueden decir esas cosas y en cualquier caso y finalizo ya y si finalizo ya las competencias que estamos hablando que básicamente así de las gordas son educación sanidad servicios sociales educación es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas de siempre cuando se transfirieron de hecho las escuelas de 0 a 3 años que financian parcialmente y otra parcialmente también los ayuntamientos deberían financiar a la totalidad porque es educación y eso fue un gol que nos metieron en su día uno de los que nos quejamos de las competencias impropias y si lo transfieren lo transfieren con la financiación íntegra no parcial la salud lo mismo y los servicios sociales competencia exclusiva leerse el estatuto de autonomía competencia exclusiva de la comunidad autónoma y si se transfieren y se pueden transferir se deben de transferir con su pero eso no es de ahora eso está en el estatuto de autonomía no, servicios sociales para aquellos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen competencias en servicios sociales vale no leas el estatuto de autonomía no, no leas el estatuto de autonomía la ley de bases de régimen local lo contempla los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen competencias en materia de servicios sociales que en Asturias en todo caso son siete bueno son siete pero son siete a los otros tantos setenta y tantos que son los que dice ahora que tiene que asumir que sigue teniendo esos municipios siguen teniéndolas pero los otros setenta y tantos que dice que tiene que asumir ahora la comunidad autónoma no siempre los tuvo que asumir siempre los tuvo que asumir porque ellos no lo tienen esa competencia y si lo tiene por el estatuto de autonomía la comunidad autónoma y no digo nada la educación que nos estamos financiando aunque sea parcialmente las escuelas de cero a tres años entonces son cosas que ya tenían que estar asumidas Sí señor Quiñones pero el problema es que hubo una política de descentralización durante muchos años en la que se descentralizaron servicios con la coparticipación financiera de los ayuntamientos en consenso de todos los grupos políticos y de todos los gobiernos y siempre nos hemos quejado lo que no se puede es decir de repente que aquellas competencias son de una determinada administración pero sin dotar presupuestariamente y además impidiendo a los ayuntamientos que coparticipen en esa financiación porque de repente ¿qué pasa? que hay unos servicios que no se prestan si atendemos a eso porque no va a haber solvencia económica para desarrollar los servicios que se estaban prestando hasta ese momento con lo cual ¿qué se consigue? que se dé menos servicio y la demanda que está sin cubrir ¿quién la ocupa? está claro mercado libre privatizaciones volvemos al mismo nivel volvemos a la misma situación es esa no otra no otra además lo dice claramente la ley de racionalización y sostenibilidad financiera perdón y sostenibilidad local lo dice claramente su preámbulo no se podrán desarrollar aquellos servicios que vulneren que contradigan la libertad de mercado en los ayuntamientos lo dice expresamente su preámbulo así que no es nada de demagogia porque es más claro agua lo dice claramente en el preámbulo votemos ¿alguna intervención más? ¿no? votamos entonces la moción votos a favor de la moción presentada por el Partido Popular seis Grupo Popular tres foro votos en contra ocho Izquierda Unida tres Partido Socialista abstenciones no ha escrito Teo desestimada 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 pasamos ahora sí Benito te tienes que ir abandona la sesión Benito Benito Miguel acuerdo los apellidos perdona vamos a proceder al voto a votar la urgencia de una moción que ha sido presentada conjuntamente por el Partido Socialista e Izquierda Unida votamos la urgencia digo el motivo la moción en defensa de la libertad sindical y del derecho de huelga votamos procedemos a la votación de la urgencia votos a favor de la urgencia 8 Izquierda Unida y 3 Partido Socialista 3 Partido Socialista perdón votos en contra 6 Partido Popular 2 Foro abstenciones no ha escrito queda aprobada la urgencia procedemos entonces a dar lectura a la moción sí señora González hola buenas buenas noches ya a todos y a todas como comentó la alcaldesa el encabezamiento de esta moción está presidida por los grupos de Izquierda Unida y conjuntamente por los grupos de Izquierda Unida y el PSOE y la moción es en defensa de la libertad sindical y el derecho a huelga paso ahora a la lectura de la exposición de motivos la constitución española en su artículo 28 configura los derechos de libertad sindical y de huelga dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas que vinculan a todos los poderes públicos y les dota por tanto de especial protección y garantía sin embargo tras muchos años de ejercicio democrático ambos derechos están hoy seriamente cuestionados por las autoridades públicas de forma que la participación legítima en huelgas está suponiendo para muchos trabajadores y trabajadoras la persecución con numerosas causas y actuaciones administrativas y penales abiertas en un claro intento de frenar las protestas sociales se está criminalizando a los sindicatos con numerosas acusaciones e imputaciones y competiciones de cárcel incluidas que van desde los dos a los ocho años de prisión dirigidas contra el movimiento sindical sus responsables y militantes por el ejercicio legítimo y constitucional del derecho de huelga Asturias no es ajena a esta situación y se constata una amplia tipología de supuestos desde procedimientos administrativos a acusaciones e imputaciones por los delitos de desórdenes públicos daños o atentado como ha declarado el tribunal constitucional la huelga es un instrumento de presión necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos como también establece que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría en una sociedad democrática vacío prácticamente sin contenido las extralimitaciones en el ejercicio de derechos deben ser sancionadas no obstante cualquier sanción impuesta por actuaciones ilegítimas deben guardar la debida proporcionalidad con la falta o delito cometido y las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica por todo lo expuesto el pleno del ayuntamiento de Castrillón acuerda primero poner de manifiesto que el derecho de huelga es un derecho amparado en nuestro ordenamiento constitucional que debe ser protegido especialmente cuando decida ejercerse segundo expresar la solidaridad con las personas acusadas e imputadas en la confianza de su honradez y el reconocimiento de su labor en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras tercero declarar inaceptable el ataque continuado a los derechos constitucionales y de manera singular contra la libertad sindical y el ejercicio legítimo de la huelga y en cuarto lugar dar traslado de los acuerdos al gobierno de la nación a todos los grupos del parlamento regional al delegado de gobierno de Asturias y a los sindicatos regionales comisiones obreras UGT y USA ¿Intervenciones? ¿Teo? ¿Alguna intervención más? No Teo Bueno Yo estoy a favor de las huelgas pero igual que estoy a favor de que haya huelgas estoy a favor que en las huelgas se respete a las personas que quieren trabajar y que las personas que hagan huelga no amparados en el tumulto y amparados en la manifestación ocasionen destrozos y provoquen abusos contra la autoridad y los bienes públicos Esta moción está presentada por Izquierda Unida y por el Partido Socialista El domingo 5 de diciembre del 2010 el ministro de Fomento José Blanco explica que AENA ha abierto 442 expedientes disciplinarios a los controladores Ahora toca hacer justicia la huelga no puede quedar impugne se aplicarán las sanciones oportunas El gobierno amenaza a los huelguistas que si no vuelven a trabajar pueden enfrentarse a penas de cárcel y multas de hasta 200.000 euros No vale tener un punto de vista cuando se está la oposición y otro punto de vista cuando se está en el gobierno apoyaré la moción porque si que estoy a favor del derecho a la huelga pero siempre con respeto y que a la hora de predicar se predique igual cuando se gobierna que cuando se está en la oposición Por alusiones dos minutos nada más vamos a ver cuando hablamos de huelga y hablamos de representaciones y hablamos de respeto de las personas la mayoría de las veces tanto por una parte como por la otra lo que pasa es que grupos minoritarios alteran lo que es el sentido de la huelga y eso es lo que sale en los medios de comunicación y con respecto a lo que comenta de los controladores del año 2010 vamos a ver eso fue un estado de excepción el que se hizo y el gobierno en aquel momento tomó las medidas que tenía que tomar y posiblemente hoy en día la huelga la ley que está encima de la mesa es muchísimo más restrictiva que la que hubo en su momento no es que tengamos distinta vara de medir a la hora de decir derecho a la huelga sí derecho a la huelga no yo reconozco que las situaciones a veces son complicadas a la hora de decidir o a la hora de valorar pero no nos da a nosotros lecciones ni de ética ni de moral señor Pozo usted no es quien para darle al PSOE lecciones ni de ética ni de moral porque no puede bueno por contestar también al señor Pozo nadie cuestiona evidentemente que tenemos el derecho al trabajo lo que estamos recogiendo en esta moción y que creo que también es un hecho incuestionable es que actualmente muchos trabajadores y trabajadoras que han participado en estos ejerciendo el derecho a la huelga están siendo condenados a penas primativas de libertad o algunos condenados y otros todavía en procesos judiciales que nos parecen excesivas y desproporcionadas como hablamos en algunos casos de hasta ocho años creemos que no es incompatible el derecho a la huelga efectivamente con el derecho al trabajo pero sí que creemos que estos con la nueva ley de seguridad ciudadana se está intentando coartar el derecho que los trabajadores y trabajadoras tienen también a ejercer este derecho de huelga y quieren un poco pues acallar la voz de los trabajadores y la voz del pueblo entonces por supuesto que ambos derechos son compatibles pero también criticamos este exceso de penas porque la mayoría son penas privativas de libertad y también estas penas de libertad no son aleatorias sino que son principalmente contra personas que ejercen cargos o dirigentes sindicales en estos sindicatos ¿no? Sí Garrido rápida ¿eh? Sí yo la verdad se ha dicho que es triste después de treinta y pico años de democracia y cuando ya se entendía que había cosas superadas se vuelven a retomar cosas que a mí me dejan un poco preocupado derecho al trabajo todos tenemos el derecho al trabajo lo hizo la constitución pero hay seis millones de parados derecho a vivienda todos tenemos derecho a la vivienda digna pero hay una pila de ellos vamos a ver una empresa con cien trabajadores se reúnen los cien trabajadores votan si van a la huelga y setenta dicen que sea la huelga y treinta que no los treinta tienen derecho a ir hay unos representantes sindicales que ejercen el tema laboral lo mismo que los concejales o los políticos en tema político es decir un grupo de diputados que no tienen la mayoría de los votos de los ciudadanos pero si tienen la mayoría de los diputados deciden aprobar una ley y yo puedo negarme a pagar hacienda a mí me meten preso si nosotros aquí hacemos una ordenanza donde prohibimos aparcar a un coche en un sitio determinado viene la policía y me multa no puedo hacer que eso es decir si de cien trabajadores setenta deciden ir a la huelga y tienen un comité libremente elegido por todos y deciden ir a la huelga esos treinta tienen el derecho a ir o esos treinta tendrán que acatar lo que ha acordado la mayoría porque es que si no no hay democracia a ver si resulta que la democracia política existe y la democracia laboral no existe y damos democracia a uno de los intereses la democracia existe para todo es decir esos señores esos treinta señores no tienen derecho a ir a trabajar tienen que asumir lo que han acordado sus compañeros por mayoría y si van a trabajar son esquiroles y debían de ser penados porque luego si esos setenta que quedaron si si lo digo muy claro si esos setenta porque eso ya lo hemos vivido algunos trabajadores si esos setenta trabajadores consiguen un convenio positivo consiguen avances laborales consiguen más dinero consiguen más días de descanso esos treinta que han ido a trabajar se han beneficiado se beneficia porque el convenio se aplica a todos no se aplica a los que han luchado por ellos porque aquí en la democracia política el que no cumple lo pena aquí aquí concejales reunidos veintiún concejales que representamos a los veintitrés mil ciudadanos de Castrillón aplicamos una ley que dice no se puede aparcar aquí y el ciudadano que aparca lo multa a ver si resulta que esos ciudadanos esos trabajadores elegidos libremente por el resto por todos los compañeros tienen una potestad que por que para eso son el comité de empresa y los trabajadores deciden cada uno lo que da la gana en el trabajo cada uno hace en la vida laboral cada uno puede hacer lo que quiere pero en la vida social y política no no ahí hay otra democracia y hay que aplicar lo que diga la mayoría hombre seamos coherentes seamos coherentes el trabajador que decide ir a trabajar cuando la mayoría de sus trabajos han decidido ir a la huelga es un esquirol es un esquirol es un esquirol ¿eh? pues y tiene el derecho al trabajo yo tengo derecho a aparcar donde me dé la gana si queréis alguna si queréis hablar por favor pedir la palabra yo no puedo aparcar donde me dé la gana porque lo han decidido 21 concejales pero han decidido la mayoría de los trabajos eso no pinta ese derecho no pinta claro que hay pero hay 6 millones de trabajadores en paro si tienen derecho que se lo den entonces si es un derecho alguien tiene que pagarle esos trabajadores que están en el paro si es un derecho Inma te doy la palabra alguien tiene que pagárselo pero no se lo paga nadie por lo tanto es un derecho entre comillas porque no cobra nadie eso es sí sí no hay derecho entre comillas entonces si es un derecho dígame a mí cómo es posible que haya un derecho que hay 6 millones de parados que no perciben nada explícamelo ¿tiene derecho al trabajo? déselo y el que no se lo dé a la cárcel el señor presidente del gobierno que lo metan a la cárcel porque está incumpliendo el derecho de 6 millones de españoles a la cárcel si es un derecho los derechos se ejercen y entonces habrá un juez que tendrá que condenar al presidente del gobierno por tener 6 millones en casa y no está condenado igual que el de la vivienda todos los españoles tenemos vivienda digna mentira es un derecho que contempla la constitución ¿quién tiene que cumplir ese derecho? el gobierno del estado ¿lo cumple? pues todos esos señores a la cárcel por incumplir un derecho constitucional pero no va nadie a ver si ¿por qué se va a exigir ese mismo derecho a los trabajadores? ¿por qué? porque interesa ¿por qué interesa? acabar con los sindicatos ese es el tema es decir los partidos políticos tienen toda la potestad de legislar leyes y los sindicatos no tienen la potestad de legislar el mundo laboral ese es el problema sindicatos no tienen potestad ninguna en el mundo laboral y los políticos tenemos toda la potestad en el mundo legislativo y político y marcamos leyes que tienen que cumplir los ciudadanos aunque no estén de acuerdo pero los sindicatos no no ese es el problema real hombre por favor por favor sí quería intervenir el señor Teo y terminamos Teo Garrido apaga sí sí perdón perdón a ver Garrido yo cuando hablé de derecho al trabajo no estaba hablando de un caso específico de una huelga sectorial en una factoría y que la factoría cierre y vayan 100 a trabajar y 30 o sea 30 vayan a trabajar y 100 y 100 vayan a la huelga yo hablo en términos más globales una una huelga de educación como decía la señora Rosel hay grupos minoritarios que van a romper la huelga y lo que no pueden hacer ni se puede permitir es que cualquier establecimiento que esté abierto al camino y a su paso lo cierren lo precinten y tengas que cerrar porque el que está en la manifestación o una huelga general o una huelga general oiga yo voy a la huelga o no voy a la huelga usted quiere la huelga vaya a la huelga yo si no quiero la huelga porque soy un autónomo usted no me tiene por qué partir la cara o cerrarme el local o romperme las lunas yo estoy de acuerdo en que se respete el derecho a la huelga pero que los huelguistas y los sindicatos respeten el derecho de las personas que no quieren hacer huelga y no haya represalias contra ellas pasamos a votar por tanto la moción que ha sido incluida en el pleno por urgencia votos a favor 8 izquierda unida 3 partidos socialistas 1 no ha escrito votos en contra 6 partido popular abstenciones 2 foro sí señor quiñones explicación de voto bien nosotros hemos votado primero en contra de la urgencia de la moción puesto que no consideramos que sea una moción para nada urgente y en segundo lugar podría entrar en el próximo pleno sin ningún problema puesto que no tiene no le vemos la urgencia por ningún lado en segundo lugar hemos votado no en contra de su contenido porque estamos en desacuerdo de prácticamente toda su articulado exposición y articulado en el sentido de que expresar la solidaridad con las personas acusadas e imputadas en la confianza de su honradez y el reconocimiento de su labor en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras vamos a ver explicación de voto no entremos en debate bueno pero estoy explicando el voto pero bueno como explico el voto bueno explicación del voto que no entran a debatir que no entran a debatir otra vez el contenido de la moción yo no entro en debate en todo caso entrarían ustedes yo estoy explicando por qué vamos a votar en contra o como por qué hemos votado en contra quiero decir y si quiere que hable del Real Madrid-Barcelona pues hablo del Real Madrid-Barcelona pero tendré que argumentar no del Real Madrid-Barcelona no estamos hablándolo en el punto por eso le digo si no me deja hablar de lo que está venga pues explique el voto bien es claro que quien imputa y quien juzga no es el gobierno como parece darse aquí sino el Poder Judicial que es un poder independiente eso en primer lugar en segundo lugar no conozco ningún sindicalista que no esté juzgado por casos de corrupción o por casos de violencia y desmanes quiere decir los que están juzgados estarán por eso como están los políticos como están los empresarios etcétera a los representantes sindicales tendrán que comparecer en la justicia cuando cometan actos ilegales bien sea por corrupción que hay bastantes también en determinados sindicatos en determinadas zonas como parece o bien sea por desmanes violencia o coacciones y eso parece que es normal está en la legislación y lo hace el Poder Judicial no lo hace el gobierno y declarar inaceptable el ataque continuado a los derechos constitucionales y de manera singular contra la libertad sindical y el ejercicio legítimo de huelga yo no entiendo donde está no compartimos que haya ningún ataque en ese sentido y en relación a las exposiciones sobre el derecho del trabajo es evidente que el derecho del trabajo yo creo que es individual e intransferible quiere decir no es un derecho que se pueda que se pueda quitar por mayoría igual que el derecho a la vivienda no se puede quitar por mayoría quiere decir la mayoría no puede obligarte a ti a no ir a trabajar así muy poca convicción tienen los sindicatos y es que no confían en que la razón la tienen de su parte y la inmensa mayoría de los trabajadores seguirán sus designios entonces el derecho al trabajo no es un derecho votable finalice señor finalizos por eso estamos votando en contra porque el derecho al trabajo igual que lo que se dijo de las de cuando hay una huelga general obligar con coacciones al cierre de establecimientos etcétera eso además va en contra de los convocantes de la huelga porque pierden la credibilidad entonces el derecho al trabajo no es un derecho votable ni que se le quita a uno por mayoría como los derechos fundamentales el derecho al trabajo lo tienen las personas y los trabajadores si lo ejercen o no lo ejercen y ninguna mayoría se lo quita como no pueden quitar el derecho a la vida tampoco ninguna mayoría entonces que quede claro esas cuestiones porque si no tenemos claras esas cuestiones podremos deslizarnos por una pendiente muy peligrosa ¿alguna intervención de explicación de voto? ¿no? pues pasamos entonces a control por el pleno de otros órganos a la declaración votamos la urgencia de la declaración que presenta el partido popular a la que dio contenido ya con anterioridad fuera del orden del día otro asunto de urgencia que sería el 17 me parece y la declaración ¿cómo se llama señor Quiñones? sería declaración institucional en este caso del Ayuntamiento de Castriñón con motivo de la declaración de 2014 como año internacional de solidaridad con el pueblo palestino el Pleno del Ayuntamiento de Castriñón reclama primero el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas segundo el respeto absoluto de los derechos humanos de palestinas y palestinos tercero el principio de retorno de las personas y comunidades a las tierras y casas de las cuales fueron expulsadas cuarto que cesen los enfrentamientos y bombardeos sobre la franja de Gaza manifestamos nuestro más firme compromiso con los derechos inalienables de las personas con la libertad y con el más pleno respeto de la dignidad humano el Ayuntamiento de Castriñón no escatimará esfuerzos en contribuir desde Castriñón a construir un orden internacional bajo el respaldo de la legalidad internacional un mundo en el que la fuerza quede siempre sometida al derecho y realizamos un llamamiento a un arreglo negociado para una paz justa y duradera esa sería la declaración que sometería bueno pues votamos votamos la urgencia votos a favor de la urgencia unanimidad estando presentes 20 concejales a la falta de uno y votamos entonces la declaración votos a favor unanimidad pues pasamos entonces al control por el pleno de otros órganos de gobierno resoluciones dar cuenta hay alguna resolución por la que queráis preguntar no no pues pasamos al control de órganos de gobierno ruegos y preguntas no no hay ningún ruego ninguna pregunta no me lo puedo creer vale muy bien bueno pues damos por finalizado el pleno en el día de hoy la sesión y antes de levantarnos que damos la voz